Continuamos con esta genial novela de nombre American Comics Planet Trader capítulo 161, una transacción a través del tiempo y el espacio. Interesante, tan mortal, ¿qué puedes traerme? La monia en la pantalla, después de sentir la información sobre el comerciante de aviones en su mente, abrió la boca. ¿Y Merton? Y Josie en el otro lado preguntó tentativamente, frunciendo el ceño cuando vio la imagen de terror familiar en la pantalla opuesta con agujeros en todo el cuerpo y solo un par de globos oculares. ¿Eh? Después de dormir durante miles de años, ¿se ha extendido mi reputación a otro mundo? La monia del lado opuesto se sorprendió mucho cuando Josie gritó su nombre directamente. Así es, este señor monia es la monia más ampliamente difundida por el sumo sacerdote Merton en el cine y la televisión del mundo donde Josie vivió en su vida anterior. No sé si es famoso o no, pero su excelencia Merton, si adivino correctamente, debería haberse recuperado. Josie se frotó la frente y preguntó, siendo sellado, todavía estaba dormido, por miedo a los demás sabes que en realidad eres un idiota, ¿verdad? Sabes mucho, las palabras de Josie despertaron nuevamente el interés de Merton. ¿Este mortal de otro mundo parece conocerlo muy bien? Es realmente desafortunado que me haya encontrado con un tipo tan desafortunado como tú. Josie suspiró. ¿Mortal, me estás provocando? Al escuchar a Josie decir que tuvo mala suerte, y Merton obviamente estaba muy enojado. Si no fuera por el mundo, querría que Josie probara el sabor de los insectos. Aunque mis palabras no son agradables, lo siento, Lord y Merton. Aunque has resucitado, me temo que no tendrás mucho tiempo. Josie se encogió de hombros y dijo, para ser honesta, realmente no quiero que suceda este tipo de cosas, después de todo no es fácil tener un socio comercial de tan alta calidad. No jueguen charadas, mortales. Dime lo que sabes. Y Merton, que acababa de recuperarse de su recuperación, acababa de tragarse los ojos y la lengua del primer estadounidense que abrió el altar, y tenía una gran comprensión del mundo en el que se encontraba. No entendió la situación con claridad, y ahora estaba rodeado por las palabras sin sentido de Josie, y toda su mente estaba zumbando, aunque en realidad no tenía un cerebro en esta reunión. Es decir, y Merton no conoce de C, de lo contrario habría un acertijo, la gente sale de Gotham. Es muy simple. Entre el grupo de personas que te despertaron, hay un tipo llamado O'Connor. Él es la reencarnación de los guardias del faraón y también es tu némesis natural. Te aconsejo que lo mates lo antes posible, de lo contrario si no muere, tendrás que volver al inframundo pronto. Además, no mates a otro mortal, o tendrás que volver a ver a Anubis tarde o temprano. Josie se sintió un poco ansioso cuando vio a Merton, y luego a Rao pausado, muy grosero en actitud. Pero eso es lo que Josie hizo a propósito. Y Merton era diferente de todos los socios comerciales que había encontrado antes. Él no es un extraordinario de común, sino un palo real. La mayor parte de lo que Josie posee es básicamente de poca utilidad para la otra parte. Y por lo que se puede ver en la película, el personaje de Merton también es extremadamente rebelde. Lo único que le importa es básicamente su propia vida y su amada Anzuna. En cuanto a gobernar el mundo o algo así, eso solo puede considerarse como sus pasatiempos. Entonces, para este tipo de existencia, simplemente confiar en buenas palabras para hablar entre sí no es de gran utilidad. Es mejor usar este tipo de pretensión y media profecía para atraer la atención de la otra parte. La vara mágica, la más confiable en la profecía. Si la otra parte creyera sus palabras y matara a O'Connor, el protagonista de Destiny, entonces todo estaría bien, y Josie tendría la oportunidad de comunicarse lentamente con la otra parte para llegar a un acuerdo. Incluso si falla, si Merton no cree en su recordatorio, entonces el asunto será más simple, la otra parte aún debe estar en manos de O'Connor, y la baliza del avión tendrá que cambiar de manos en ese momento. ¿Por qué? Espera, normalmente, la baliza del avión cambiará de propietario cuando el anfitrión muera. Pero en este estado, ¿está Merton vivo o muerto? Si su alma cayera en el inframundo, ¿estaría vivo o muerto en ese momento? Pensando en esto, Josie miró a Merton aún más extrañamente. Está bien, su excelencia en otro mundo, soy un poco rudo, no debería hablarle en ese tono, pero ¿qué más sabe? Y Merton se sintió incómodo con la mirada de Josie, y le preguntó las palabras de Josie si también creían tres puntos. En su opinión, obviamente hay una razón por la cual Josie, una persona de otro mundo, puede gritar su propio nombre de una vez, y también puede decirle una serie de palabras como Faraón, Genízaro y Inframundo. Junto con la increíble existencia del operador de aviones. ¿Podría ser, esta es la revelación de los dioses para él? No es bueno para ti hablar demasiado ahora. Solo tienes que hacer lo que te digo. Si lo haces, entonces todo es fácil de hablar. Si no puedes hacerlo, jeje. Está bien, hagámoslo. Así que Josie no esperó la respuesta de Merton, así que no cuelgue la comunicación de la transacción. De todos modos, la trama del primer paso de Legendary, desde la resurrección de Merton hasta su nuevo asesinato, solo toma unos días. Si Merton, el socio comercial, puede quedarse o no se decidirá pronto. Josie todavía tiene un poco de paciencia. Es solo que Josie realmente no está segura de si Merton puede matar a O'Connor. Después de todo, en este tipo de mundo, si el protagonista o el villano pueden sobrevivir hasta el final no se trata de fuerza en absoluto, sino de metafísica. Si depende de la fuerza, la familia O'Connor habría muerto 800 veces hace mucho tiempo. Después de colgar la comunicación comercial, Josie salió de la habitación para acompañar a su esposa e hijos. Mike y Carol ahora tienen más de un año, y son blancos, tiernos y muy saludables. Y en privado, ha sido vacunado con varias vacunas que no están disponibles en esta era presentada por el señor Yuri, lo que también elimina la interferencia de muchas enfermedades infecciosas en esta era. Por supuesto, todos en la familia de Josie, excepto Vito, el semisúpersoldado y a excepción de Gia Iin, el ama de llaves de la raza inhumana, todos los demás también han sido vacunados, lo que puede considerarse como una especie de bienestar. Estas vacunas ahora están siendo promovidas por la compañía biomédica de Josie, y se están poniendo en el mercado de la misma manera, a un alto precio. Después de todo, las vacunas no están disponibles de forma gratuita en ningún país. Básicamente confiando en las patentes de estas vacunas y los medicamentos de luz brillante que los militares todavía están comprando, la compañía biomédica de Josie se ha convertido gradualmente en un gigante en la industria farmacéutica. Desafortunadamente, debido a la guerra, el mundo de la policía roja donde se encuentra Yuri no tiene viagra, una medicina mágica que es necesaria para los viajeros del tiempo. Recursos financieros. Cuando Josie llegó al patio, los dos bebés estaban jugando con la gran cola esponjosa del miércoles en el patio bajo el cuidado de Margot y los sirvientes de la familia. Por temor a lastimar a los dos pequeños, el pobre miércoles no se atrevió a moverse, su cola estaba casi calva por los dos pequeños. Y los otros tres hermanos y hermanas el miércoles estaban acostados junto a Margot en la distancia, viendo a sus hermanos siendo intimidados por los dos pequeños reyes demonios. Hay una gran sensación de regodeo de quién irá al infierno si no vas al infierno. El sentido del olfato y el oído del perro son muy sensibles. Antes de que Josie se acercara, movió la cola y rodeó a Josie el lunes, martes y jueves. ¿Has terminado? No estás muy feliz de ver tu cara. Margot preguntó con una sonrisa. Sí, acabo de conocer a un socio con buen potencial, pero la otra parte tiene un gran problema, del tipo en el que no puedo involucrarme, así que estoy un poco preocupado por las ganancias y pérdidas. Josie frotó los tres grandes problemas con enojo. Dijo la cabeza del perro. Bueno, realmente no necesitas preocuparte por eso. Tengo suficiente. Si quieres que te diga, deberías renunciar a esa posición en la CIA. Margot no sabía la existencia del comerciante de aviones, por lo que pensó que Josie estaba hablando de asuntos generales de negocios o trabajo. De hecho, no estuvo de acuerdo con el nombramiento de Josie como directora de la Agencia Central de Inteligencia. Después de todo, con tan buenas condiciones familiares, no hay absolutamente ninguna necesidad de convertirse en un funcionario del gobierno. Hay muchas cosas que hacer, no hay ingresos, y solo se puede decir que los derechos son promedio, y estoy demasiado ocupado. Es casi lo mismo si te postulas para un senador o un representante. Por las palabras de Margot, Josie solo se rió y no dijo nada. Solo necesita soportar el lado oscuro de este mundo complicado, y esta mujer solo necesita vivir una vida pacífica y feliz. DIN. El anfitrión del avión comercial no. Cinco está muerto y está buscando un nuevo anfitrión. Cinco días después, un recordatorio sonó en la mente de Josie, que estaba duemiendo, despertándolo. Buen chico, incluso si reveló el secreto, y Merton aún murió. Es realmente metafísica. No sé quién será el nuevo anfitrión, ¿podría ser alguien de la familia O'Connor? Si ese es el caso, Josie ya está considerando si enviar algunas especialidades de Howard Stark. Bueno, es del tamaño de una pelota de golf y puede volar toda la refinería Robson. Afortunadamente, esta situación no sucedió. Cuando Josie no despertó a Margot, se coló en el estudio y abrió el dispositivo de comunicación, una mujer asiática con uniforme militar apareció enfrente. Señora, ya debería saber que es un comerciante de aviones, así que déjeme presentarse. Al mirar a esta mujer, Josie se sintió un poco familiar, pero no pudo reconocer su nombre. Señor, ¿puede llamarme Kailin, un comerciante de aviones, una existencia muy mágica, entonces, ¿qué puedo conseguir? ¿Qué puedo proporcionarte? Preguntó la mujer asiática. ¿Kailin, buen hombre, eres un soldado? Josie preguntó con gran interés. Sí, soy un soldado del Imperio An. Dijo la oficial con orgullo con la cabeza en alto. ¿Imperio An? Josie estaba un poco confundida. Pero rápidamente se dio cuenta, oh, eso debería ser causado por la corrección de la línea del mundo por el Gran Cangrejo. Oh, está bien. El Gran Imperio An, MMM, eso es bastante bueno, entonces, ¿cuánto sabes sobre el legendario del Emperador Dragón? Josie miró la cara del oponente y pareció recordar que el oponente debería ser un personaje pequeño en Legendary 3. Es solo que en comparación con la película, la oficial frente a ella es demasiado joven y no tiene cicatrices en la cara. No es sorprendente, después de todo, hay una diferencia de tiempo de más de 20 años entre la primera y la tercera película. En comparación con Emerton, el palo desafortunado, Kailin, que solo puede considerarse como común, se comunica muy bien. Después de un poco de comunicación con ella, Josie básicamente conocía la situación de la otra parte. El tiempo actual en el lado opuesto es el final de 1926, si la línea de tiempo es exactamente 21 años antes que la línea de tiempo del mundo de Josie. Este punto está en línea con la línea de tiempo de la primera parte del legendario. En la trama original, Okonda siguió por primera vez al ejército sin ley a la antigua ciudad perdida de la Torre Amna en 1923, y conoció a Evelyn y comenzó su aventura, fue tres años después, en 1926. El padre de Kailin solía ser un gigante militar en el suroeste. En su apogeo, tenía decenas de miles de tropas bajo su mando. Murió de enfermedad hace apenas 10 años. Pero su familia todavía es considerada una rica local. Es precisamente por esta identidad que veneró a su padre desde que era una niña. Kailin, que acababa de cumplir 18 años, se convirtió en miembro de la clase femenina de la rama Jianchen de la Academia Militar Wang Fu, que era oficialmente el nombre oficial del Imperio Han en ese momento. Este fue también el primer reclutamiento público en la historia del Imperio Han. Mujer soldado soldado. Esta es también la razón por la cual Kailin declararía con tanto orgullo que ella es una oficial Han. Tal identidad era realmente muy rara en ese momento, después de todo, aparte de las que fueron nombradas en privado, solo había 213 mujeres soldados oficiales en todo el Imperio Han en ese momento. Y cuando el comerciante la seleccionó, también se graduó de la clase de niñas de la Academia Militar. Originalmente, de acuerdo con la forma normal, debería haber ido al Departamento de Inteligencia Militar para hacer un papeleo confidencial como Peggy Carter, pero ahora la aparición del comerciante de aviones obviamente le dio una nueva dirección. Las mujeres que pueden unirse al ejército en esta era son obviamente imposibles de ser buenas chicas en términos de sus propias personalidades. La ambición nunca ha sido la patente de un hombre. Con la fuerza de su propia familia, no es difícil levantar un ejército. El único problema es que, como Carter, como mujer en la vieja sociedad, no es fácil hacer que los hombres se sometan. Pero para Kailin, esto no es un problema. Porque tiene un hermano menor. Convoca a los viejos secuaces de esos padres en nombre de su hermano, y luego ella controla a su hermano, perfecto. Por supuesto, la premisa de todo esto es que Josie puede brindarle suficiente apoyo. Esta poción azul, llamada Super Soldier Potion, no es mucha en cantidad, solo 3. Mientras lo inyectes, puedes tener poder más allá de la gente común, pero en este proceso, requiere mucha energía, y esta poción verde es la mezcla de nutrientes de alta energía correspondiente. Los dos se usan juntos, primero inyecte la poción de Super Soldado y luego inyecte la mezcla de nutrientes de alta energía en 5 minutos, el proceso será un poco doloroso, pero no hay riesgo. Josie no se vio de las ambiciones aparentemente ridículas de la niña al otro lado del comerciante, sino que le dio todo su apoyo. Al principio, sacó las cosas buenas en el fondo de la caja. Josie pasó varios meses time, un nuevo tipo de poción de Super Soldado desarrollada a través de la sangre dejada por el equipo estadounidense. Después de la mejora de Josie, la nueva poción de Super Soldado es diferente de la poción de Super Soldado utilizada por el equipo de E.U. Y el cráneo rojo. Su efecto es simplemente permitir que el cuerpo humano rompa el límite, y no existe la característica de amplificar las emociones personales. En general, es más similar a los productos semiacabados utilizados por Winter Soldier, Buki y Vito, pero debe ser más perfecto y no hay riesgo. Aunque Winter Soldier y Vito son productos semiacabados, el efecto no es malo, pero este Zola la poción recreada se probó en miles de personas al principio, y sólo ellos dos sobrevivieron al final. Se puede decir que la tasa de éxito es terriblemente baja. También se debe a la imperfección de este medicamento. Incluso un gran investigador científico como Yuri, después de obtener la sangre de Vito, no puede reproducir y mejorar esta medicina. Sólo puede extraer algunas de las sustancias y combinarlas con rojo. Algunos medicamentos genéticos en el mundo policial han creado medicamentos veterinarios. Pero con la sangre del equipo estadounidense como el Super Soldado Perfecto, más la acumulación de investigaciones previa sobre la medicina defectuosa en Vito. La investigación sobre nuevos medicamentos es relativamente fácil. En sólo unos meses, Yuri ha logrado resultados preliminares, la nueva poción puede ser más débil que la poción original de Super Soldado en términos del límite superior de mejora de la fuerza. No hay forma de hacer esto, porque la cantidad de poder de combate que un individuo puede ejercer depende no sólo de la fuerza física, sino también de la fuerza de voluntad. Aunque la poción original de Super Soldado puede amplificar los deseos y emociones personales, hasta cierto punto, también está mejorando la fuerza de voluntad personal del usuario. Esto está bien reflejado en Buki. Como producto semi-acabado, no puede superar a ninguno de los nuevos soldados de invierno hechos con la poción de Super Soldado reproducida por Howard Stark, y esta es también la razón por la cual el equipo de Estados Unidos siempre puede mantener una división 50-50 hasta cierto punto cuando se encuentra con muchos oponentes cuya fuerza es muy superior a él. Sin embargo, las ventajas de la nueva poción de Super Soldado también son obvias, es decir, es segura y no tiene efectos secundarios, y es fácil de producir en masa, lo que es muy adecuado para la popularización. Al mismo tiempo, la existencia de una mezcla nutricional de alta energía también elimina la necesidad de que la poción original de Super Soldado no cueste mucho como el equipo estadounidense. La electricidad complementa el proceso de fortalecimiento de la energía con rayos especiales, lo que hace que el proceso de fortalecimiento sea muy simple. De hecho, es la poción perfecta para Super Soldado para aplicaciones militares y médicas. Y después de los experimentos preliminares, después de que los soldados usaron esta palabra de poción de Super Soldado, y luego ayudaron a la poción Boshian, y luego fueron a aprender la técnica de lucha con armas, obtendrá el doble de resultado con la mitad del esfuerzo. Es precisamente porque esta poción es tan perfecta que Hoshien no la lanzará casualmente a corto plazo, porque esto realmente se extenderá, pero realmente puede cambiar por completo el patrón humano existente, lo cual es muy importante para la etapa actual. Para Hoshie, no es algo bueno. Sin embargo, si se utiliza como un comercio de aviones, será un éxito de ventas de nuevo. Con este tipo de poción de Super Soldado como base, no importa cuán ridícula sea la ambición de Kailin, no importa cuán ingenua sea su mente, siempre que no se enfrente a insectos como Inerton o Dragón Emperor, básicamente será invencible en el mundo de fantasmas y fantasmas, mientras ella esté viva, y con la ayuda del sistema de comercio, tiene innumerables oportunidades de regresar. Además, aquí hay un estándar militar de armas y equipos militares y materiales logísticos que están 20 años por delante del mundo en el que viven. Debería ser suficiente para que lo uses durante un año. Con estos equipos y materiales, puede formar fácilmente un equipo. Con un buen ejército, con la fuerza de los señores de la guerra en varias partes del Imperio en las que estás, definitivamente es suficiente para que domines todo el Imperio, y no es un problema ganar la tierra de Sankin. Josie dijo, mientras puedas ganar la tierra de Sankin si encontramos la tumba del Emperador Dragón, tendremos la base para continuar comerciando. Dado que Kailin no tiene nada que comerciar con Josie ahora, estas cosas son en realidad inversiones puras. Una munición del tamaño del ejército y suministros logísticos, más tres pociones de Super Soldado, si Kailin aún no puede desarrollarse, entonces no tiene ningún valor en continuar invirtiendo. A Josie no le importa darle una especialidad Howard y luego cambiarla a otra a un socio comercial confiable. Sigue siendo la misma frase, la inversión, siempre hay que asumir un poco de riesgo. Y este riesgo es completamente aceptable para Josie ahora. Muchas gracias, señor Josie Tan, definitivamente completaré su encomienda lo antes posible. Kailin no conocía los pensamientos ocultos en el corazón de Josie. La montaña de suministros ha estado completamente inmersa en la emoción. Muchos tanques avanzados, artillería, vehículos blindados e incluso aviones. Por no hablar de las ametralladoras y los rifles. Con una cantidad tan grande de armamentos, y mucho menos convocar a las viejas tropas, incluso si recluta nuevamente, puede levantar rápidamente un equipo con una gran efectividad de combate. ¿Dinero? No hay necesidad en absoluto. Entre los suministros logísticos que Josie le intercambió, hay una gran cantidad de carne enlatada. Ella puede vender esta carne enlatada y recuperar al menos 10 veces la cantidad de comida. En estos días, mientras haya comida en la mano, es mucho más útil que el dinero. Lo único que puede ser más problemático es el tema del combustible necesario en el futuro. Pero esto no es un gran problema. Josie ya le ha dicho que hay ricos recursos de petróleo y gas en la tierra de Sankin. Mientras ocupe allí, puede ayudar a proporcionar equipos de minería y refinación de petróleo y ayudar a capacitar a los trabajadores. En este momento, esos señores de la guerra locales en todas partes del imperio que todavía están armados con mangas viejas hechas por Anjan, e incluso la fuerza principal del imperio, son completamente como pollos y perros en sus ojos. Ella no dejará ir una mera tierra de los tres kin en los ojos. Y si, como dijo Josie, pudiera despertar al emperador dragón y obtener la fuente de la vida eterna, los ojos de Kailin no pudieron evitar ponerse más ansiosos. Después de terminar de comunicarse con Kailin, Josie miró la hora. Ya eran más de las 6 de la mañana y el cielo ya se estaba poniendo brillante. Josie no continuó durmiendo, sino que fue directamente al jardín para practicar el entrenamiento básico de la lucha armada. Aunque la poción super soldado ha sido forjada, Josie no tiene intención de usarla por el momento. Por lo general, Curry pone algunas pociones veterinarias en el almacén del sistema como máximo por si acaso. Después de todo, todavía es joven y no es tan urgente para el poder de nivel superior. Además, aunque la poción de super soldado parece perfecta, no se sabe si bloqueará el poder de otros niveles con los que puede entrar en contacto en el futuro. Entonces, con posibilidades ilimitadas, Josie no quería establecerse tan temprano. Después de practicar el entrenamiento básico de la técnica de lucha con armas varias veces, Margot se despertó además de estar sudorosa por todas partes. Josie fue a bañarse, y luego desayunó con Margot y el niño, y luego fue a la mansión un pequeño aeropuerto en el pequeño aeropuerto, listo para volar al trabajo, porque todavía hace relativamente frío a principios de la primavera, por lo que su familia no está en Chicago, sino en West Palm Beach, Florida. Y el trabajo al que iba ahora no era el trabajo de la CIA, aunque era el jefe del primer departamento, no había muchas cosas que realmente necesitara manejar personalmente. Ahora va al centro de lanzamiento Truman que Boeing estableció el año pasado en Meritislan, a más de 100 kilómetros de West Palm Beach, bueno, halagos muy obvios, pero muy efectivos. En la superficie, Truman parece ser una persona muy gentil, pero después de llevarse bien durante mucho tiempo, sabe que en realidad es una persona muy ardiente. Josie pudo convertirse en la persona principal en la formación de la CIA, y el nombramiento del centro de lanzamiento también jugó un papel importante. Por supuesto, hay otra razón muy importante, es decir, en el tiempo y el espacio originales, este lanzamiento de tamaño mediano se llamará Centro Espacial Kennedy en el futuro, pero en este mundo, ni siquiera lo pienses. Y en este centro de lanzamiento, el primer cohete portador Cupido 1 fabricado por Boeing está a punto de ser lanzado allí hoy, y esta vez es 10 años antes que el tiempo y el espacio originales de Josie. Pero la de Josie no es realmente contraproducente. Porque en los últimos años después de la Segunda Guerra Mundial, Estados Unidos ya ha acumulado mucha tecnología, pero debido a que tiene bombas nucleares y aviones de alta velocidad, no invirtió mucho en la industria aeroespacial, pero Mao Zion tomó la delantera. El oso del tiempo y el espacio original fue un satélite lanzado en octubre de 1957. Después del lanzamiento, el entonces presidente Eisenhower comenzó el programa espacial bajo la presión de la opinión pública nacional. Luego, el primer cohete se completó en diciembre de ese año, pero el lanzamiento falló. El 31 de enero, el segundo cohete fue lanzado oficialmente con éxito. Todo el proceso tomó menos de cuatro meses. Es imposible hacer esto sin suficiente acumulación técnica. Y Josie también se dio cuenta de esto después de adquirir Boeing y descubrir varias tecnologías aeroespaciales relacionadas que Boeing había dominado. Al final, aunque este día fue diez años antes, de hecho, la mano de obra y los recursos materiales consumidos no fueron tan grandes como Josie imaginó. Pero después de todo, es el primer lanzamiento satelital de seres humanos, y la importancia que representa sigue siendo muy grande. En ese momento, Truman, Marshall y una serie de dignatarios estadounidenses contemporáneos estarán presentes para ver la ceremonia. Justo después de llegar al centro de lanzamiento, Josie recibió otro mensaje de la CIA. Debido a la importancia del centro de lanzamiento, Josie también utilizó directamente el equipo público para uso privado, llevándolo a la jurisdicción y protección de la CIA, por lo que el residente de la CIA también se estableció aquí. Y la noticia que recibió fue que Peggy Carter aceptó unirse a la CIA. ¿En serio? Al escuchar la noticia, Josie miró a Vito que había enviado el mensaje con sorpresa. Invitó a Carter en ese momento, pero lo dijo casualmente, pero no esperaba que la otra parte realmente estuviera de acuerdo. Sin embargo, también se puede ver que en los últimos meses, cuantos problemas ha recibido Peggy Carter en el cuerpo de ciencia estratégica, abandonará sus pensamientos sobre el equipo estadounidense, renunciará al cuerpo de ciencia estratégica y se unirá a la CIA. Sí, la señora Carter está ahora en Langley, esperando su cita en cualquier momento. Vito se encogió de hombros. Eso es realmente genial. Josie asintió. Aunque estaba un poco sorprendido, no se sentiría nervioso por eso. Por el contrario, inmediatamente pensó en otra información importante, por lo que puso su mirada en Truman no muy lejos. Como directora de la CIA y controladora real de la CIA, Josie también ha fortalecido enormemente las diversas fuentes de inteligencia de los Estados Unidos. No hace mucho, acababa de ver un documento de inteligencia enviado por el Ministerio del Ejército y aceptó una misión para cooperar con el Ministerio del Ejército. Es decir, el Departamento del Ejército ha hecho un cierto avance en la investigación sobre la sangre dejada por el Capitán América y se está preparando para comenzar experimentos humanos. Es solo que los sujetos seleccionados por el Ministerio de Guerra son personas negras que no tienen ningún derecho personal en esta época. Cuando vio esta tarea, Josie entendió que este era el origen del olvidado equipo negro estadounidense. Pero esta vez, Josie va a dejar que Peggy Carter también participe en este proyecto. Aunque los riesgos involucrados son enormes, Josie ha leído la serie de cuentos infantes de viajar, y sabe que hay muchos Capitán Carter en muchos mundos paralelos. Por lo tanto, en comparación con otros sujetos experimentales, las calificaciones de Peggy Carter para la poción original de Super Soldado son teóricamente las más altas. Y Josie cree que incluso si a Peggy Carter se le permite elegir, definitivamente aceptará unirse a este plan. La obsesión de esta mujer con el equipo estadounidense definitivamente está más allá de la imaginación de todos. Por lo tanto, nunca rechazaría la oportunidad de completar la misión en nombre del Capitán América, incluso si las posibilidades de éxito eran escasas. En ese momento, un Capitán Carter que pertenece a la CIA es bastante interesante. Bienvenida a la CIA, Peggy. A la mañana siguiente, en la oficina del Angley, Josie se encontró con Peggy Carter, que había venido a informar temprano en la mañana. Gracias, Josie, estoy muy contenta de trabajar contigo en el futuro, pero aunque es un poco presuntuoso, todavía quiero confirmar que tu promesa anterior todavía cuenta. Peggy Carter preguntó cuidadosamente con una sonrisa. Aunque fueron amigos en el pasado, serán jefes y subordinados en el futuro. La experiencia de Peggy en el Mi 5 o el Strategic Science Course a lo largo de los años es suficiente para hacerla cautelosa en el lugar de trabajo. Por supuesto que cuenta, pero no te preocupes. La naturaleza laboral de la CIA es diferente de la del Mi 5 y SSR, y estará más inclinada al Mi 6. Además, antes de que desempeñes oficialmente tus funciones, tengo una cosa muy importante de la que hablarte. Josie dijo, cerrando cuidadosamente la puerta de la oficina y cerrando las persianas. Aunque no necesitaba hacer esto en absoluto, porque toda la oficina de administración de la CIA era su gente por dentro y por fuera, pero frente a Peggy Carter, todavía necesitaba montar un espectáculo. ¿Qué es? Al ver que Josie era tan misteriosa, Carter también sintió curiosidad. Mira esto. Josie no dijo mucho, pero le dio a Carter un par de guantes antes de sacar un documento confidencial del archivador seguro. Al ver la solemnidad de Josie, el rostro de Carter se puso serio. Después de ponerse los guantes, comenzó a leer el documento. Pronto, la expresión de Carter cambió drásticamente mientras miraba el documento y muchas emociones como la ira y la tristeza inundaron su corazón al instante. ¿Por qué? ¿Por qué tienes la sangre de Steve? ¿Y te atreves a usar su sangre para este tipo de experimento? Carter palmeó el documento en el escritorio de Josie y preguntó en voz baja. Ha hecho tanto por este país y este mundo, ¿cómo puedes hacer esto? Luego, mientras caminaba de un lado a otro en la oficina de Josie, maldijo y rompió a llorar inconscientemente. Sin lugar a dudas, el contenido del documento son la investigación de muestras de sangre sobre Steve Rogers, informes experimentales relacionados y planes de seguimiento. Debido a que la muestra de sangre robada por Howard había sido robada por Dix de Curry, el almacén del Cuerpo de Ciencia Estratégica de antemano, Carter no sabía la existencia de estas sangres en este momento como en la trama original. Esto es una blasfemia para Peggy Carter y para muchos que ven a Steve Rogers como un héroe. Aunque Josie no tomó en serio esta actitud, en general era comprensible. Así que se apoyó en silencio en la silla de la oficina y dejó que Carter se desahogara. De todos modos, Carter todavía sabía dónde estaba ahora, incluso si desahogaba su ira y quejas, mantenía la voz baja tanto como fuera posible. Lo siento, me emocioné demasiado. Después de desahogarse por un tiempo, Peggy Carter se calmó gradualmente y se disculpó con Josie. Después de trabajar en el departamento de inteligencia durante tantos años, entiende que muchas cosas no se pueden cambiar incluso al nivel de Josie. Es imposible que una organización recién reorganizada como la CIA controlé algo tan importante como la investigación sobre la sangre del equipo estadounidense. Y el documento también establecía claramente que este asunto fue dirigido por el Ministerio del Ejército y la CIA solo brindó cierta asistencia. Puedo entender tu estado de ánimo, no te preocupes demasiado. Josie se levantó, le sirvió una taza de café caliente y dijo. Gracias, el cuerpo de ciencia estratégica debería saber sobre la materia sanguínea. Carter agradeció, tomó el café y preguntó. ¿Solían ser parte del ejército, no? Josie regresó. Sí, ¿cómo podrían no saberlo? Carter asintió y murmuró, ¿cómo podrían los militares obtener la sangre de Steve sin el consentimiento del cuerpo de ciencia estratégica? ¿Es ridículo que lo hayan mantenido en la oscuridad? De hecho, no necesitas prestar demasiada atención a esto. No hay nada que el oficial de ciencia estratégica pueda hacer. Después de todo, el proyecto Renacimiento ha sido un proyecto del Ministerio de Guerra desde el principio. Son solo un ejecutor. De hecho, ya están haciendo todo lo posible para proteger a Steve, yo creo que deberías entender esto. Josie persuadió. Tienes razón, pero puedo preguntar, Steve dejó muchas muestras de sangre en ese momento? Carter preguntó con un suspiro de alivio. No es demasiado. Según lo que sé, debería haber un total de doce muestras de sangre, cada una de aproximadamente cinco mililitros, y los militares obtuvieron once de ellas. Josie respondió. ¿Once? ¿Qué tal uno más? Carter preguntó con el ceño ligeramente fruncido. Josie fingió reflexionar y no habló. Pero al ver su expresión, Carter también lo adivinó. ¿Ese es Howard? Carter preguntó. Es poco probable que la muestra de sangre permanezca en el cuerpo de ciencia estratégica. Como científico jefe del plan de renacimiento, es más probable que Howard tenga el restante. Al escuchar a Carter decir el nombre, Josie asintió levemente. En el pasado, debido a que Josie realmente no creía que Carter pudiera ser cazado furtivamente a su lado, no había forma de provocar la relación entre los dos. Pero ahora que Carter se ha unido a la CIA, no hay necesidad de una buena relación entre los dos. Si la operación es buena, Carter puede convertirse en la vanguardia de la CIA contra Shield en el futuro, aunque el establecimiento de Shield se vio obstaculizado a fines del año pasado, esto no significa que Shield no nazca. Sin embargo, hay tantas agencias de inteligencia en los Estados Unidos, pero sus fondos son limitados y la competencia entre ellas es extremadamente feroz. Además, Shield está más hambriento de dinero y más orientado a la investigación, por lo que la CIA y Shield inevitablemente estarán en una situación semicontradictoria en el futuro. No es muy bueno continuar manteniendo a Carter y Howard en una relación demasiado cercana y amistosa, y es mejor reducirla. Howard siempre ha sabido sobre la sangre del equipo estadounidense, pero la ha estado ocultando durante los últimos años. Aunque esto no hará que los dos se vuelvan uno contra el otro, no será fácil ser tan inocente como antes. Esta es también una situación que Josie creó deliberadamente. En el futuro, deje que Carter se presente y lidere a la CIA para competir con Shield, mientras se sienta en la parte de atrás y mira el programa, e incluso puede ser un pacificador, lo cual es muy bueno. Está bien, ya veo, gracias por decirme esto, pero ¿quieres que esté a cargo de este proyecto? Carter dejó la taza en su mano, luego miró a Josie y preguntó. En realidad, Carter, ¿alguna vez has pensado en lo que pasaría si fueras tú quien entrara en la cámara de radiación en el plan de renacimiento original? Josie fingió reflexionar durante mucho tiempo antes de preguntar lentamente. ¿Qué? ¿Hablas en serio? Peggy Carter se sorprendió cuando escuchó las palabras de Josie. Sé que lo que dije suena un poco absurdo, pero de hecho, Peggy, después de leer este informe, aprendí cuidadosamente sobre el plan de renacimiento a través de la autoridad, y también sé que las buenas personas del Dr. Erskine son mejores, la teoría de que de hecho, sus objetos de comparación son sólo Schmidt y Steve desde el principio hasta el final, no es así. Dijo Josie. ¿Quieres decir? Las cejas de Peggy Carter estaban fruncidas. Mi opinión es que su teoría tiene algo de verdad, pero no es exhaustiva. Es más probable que los efectos secundarios reales de la poción del supersoldado simplemente amplifiquen las emociones personales. Si la creencia del usuario es lo suficientemente firme, entonces tendrá éxito. Las posibilidades son realmente muy altas, y entre las personas que conozco, a excepción de Steve, nadie es más fuerte que tú, e incluso en lo que a mí respecta, no eres peor que Steve en absoluto, sólo porque debido al género, Erskine te ignoró cuando estaba eligiendo candidatos. Josie miró a Carter y dijo tonterías. Pero aunque era una tontería para él, realmente engañó a Carter. Debido a algunas experiencias pasadas, la confianza de Carter en Josie ha alcanzado un nivel muy alto, pero le da un poco de vergüenza ser elogiado por Josie en persona. Pero en general, estaba realmente conmovida por lo que dijo Josie. Y si realmente tiene éxito, entonces puede continuar con el legado de Steve, por supuesto, este tipo de experimento es altamente arriesgado y predecible, y nadie puede predecir el resultado final, así que acabo de presentar esa idea, y la elección específica depende de usted. Josie dijo de nuevo. No, participaré. Tan pronto como Josie terminó de hablar, Carter estuvo de acuerdo. Pero los militares me permitirán participar? De hecho, como socio, nuestra CIA tendrá diez lugares. Por supuesto, no seremos tan inhumanos como los militares. Nuestros diez candidatos son todos voluntarios. Josie explicó. Pero las mujeres, de hecho, eres el único. Por supuesto, todos son voluntarios, y los nueve restantes son todos miembros incondicionales del consejo, para este tipo de experimento imperfecto, a excepción de Carter, que teóricamente tenía la mayor posibilidad. Josie era reacio a enviar a su propia gente a correr riesgos. Pero obviamente, el consejo estaba muy interesado en este experimento, por lo que Josie generosamente les dio todos los lugares. Ya veo, ¿cuándo comienza el experimento? Preguntó Peggy Carter. Este es un acuerdo de exención voluntaria, una tarifa de firma y un seguro de accidentes. Solo informe a esta dirección en una semana. Josie no dijo muchas tonterías, sacó algunos documentos y un cheque y se los entregó a Carter. ¿Eso es innecesario? Carter tomó el cheque y lo miró. El pagaré de 10,000 del Banco Continental era una gran suma de dinero. Tómalo, todo son cuentas públicas. Josie agitó la mano. Bueno, de hecho es una cuenta pública, pero solo Carter la tiene. En cuanto a los nueve miembros del consejo, no solo no hay ninguno, sino que el consejo tiene que darle a la CIA una tarifa de patrocinio de un millón. Además, siempre que uno de May tenga éxito después, se agredará un millón adicional. De todos modos, el consejo tiene mucho dinero, así que no es mucho efectivo. Al ver lo que dijo Josie, Perry Carter no se negó. Estaba realmente corta de dinero. El salario de SSR no es alto. Si Josie no hubiera comprado los bienes raíces de Steve en Nueva York y se los hubiera dado, no quedaría mucho dinero después de alquilar un apartamento decente en Nueva York con ese salario. Por ejemplo, en la trama original, solo puede alquilar con otros, o vivir en apartamentos de hotel para mujeres baratos y exigentes. Al final, Howard les prestó una casa. Por supuesto, la propia Carter no tiene mucha necesidad de dinero, pero los 10.000 dólares son suficientes para ayudar a su cuñada viuda y sobrino en Londres a mejorar enormemente sus vidas. Y en el seguro, Carter también escribió los nombres de su cuñada y sobrino. Josie no estaba sorprendida en absoluto por esto. Así que sacó otro sobre y una llave del coche y se los entregó. Durante una semana, sal y echa un vistazo, el paisaje en los Estados Unidos sigue siendo muy bueno, no te niegues. Entonces gracias. Carter se sorprendió por un momento, luego sonrió dulcemente y dijo, entonces volveré primero. Te llevaré, o me temo que no podrás encontrar el auto. Josie dijo, se levantó, envió a Carter y la llevó a buscar el auto que le iban a prestar en el estacionamiento. Era un coche muy bonito. Escarabajo rojo. Qué hermoso auto, nunca lo he visto, espera, Boeing. Carter se enamoró de este auto a primera vista, pero cuando vio el logotipo claramente, se congeló. ¿Cuándo comenzó Boeing a construir automóviles? Así es, comencé a planear construir una compañía de automóviles en 1945. Más tarde, después de comprar Boeing, deslice la compañía de automóviles bajo el paraguas de Boeing, nadie estipuló que las compañías aeroespaciales no pueden fabricar automóviles, ¿verdad? Pero este auto perteneciente al primer lote de muestras, el modelo se llama BL, y solo hay alrededor de un centenar de ellos. Se exhibirán en las principales ciudades de los Estados Unidos este fin de semana, y el explorador estará en exhibición al mismo tiempo. En cuanto al lanzamiento oficial, tendrá que esperar unos años hit. Josie presentó el BL mientras señalaba un auto deportivo rojo con una cola de cohete en la distancia. Como viajero del tiempo, sería demasiado derrochador hacer un automóvil sin copiar un modelo clásico. Los dos primeros modelos que Josie eligió fueron el Volkswagen Meadle y el Cadillac el dorado de cola cohete. Los Beatles mantuvieron el nombre original, mientras que el dorado fue cambiado por Josie al nombre del primer explorador de satélites. El primero es extremadamente atractivo para las mujeres, mientras que el segundo es el favorito de los hombres, y también puede atrapar una ola de cohetes hacia el cielo. Junto con el truco de Boeing de construir automóviles con la tecnología de construir aviones y cohetes, es suficiente para aplastar a las compañías automotrices contemporáneas de todo el mundo. En realidad, me gusta más ese. Carter dijo, mirando al escarabajo frente a él, y luego al explorador. Después de estar en silencio en el cuerpo de ciencia estratégica durante tanto tiempo, quería mostrarlo. Está bien. Aunque un poco sorprendida, Josie no se medó e inmediatamente sacó la llave del auto del explorador. Originalmente preparó este auto para sí mismo. Como Carter lo quiere, puede dárselo. No lo es de todos modos. Qué gran cosa. Al ver a Carter alejarse, Josie regresó a su oficina, sacó una información de la caja fuerte y la leyó. Si Peggy Carter viera la información sobre esta inteligencia, definitivamente se sorprendería mucho. Porque la foto de arriba no es otra que su hermano mayor, Michael Carter, que debería haber muerto en la batalla. Pero en esta información, la información de Michael ha cambiado del soldado británico original a un miembro del Zodíaco, y ahora está en manos de Wakanda. Después de que Carter dejó la sede de Langley, condujo directamente a Nueva York. Langley no está muy lejos de Nueva York, a sólo 400 kilómetros de distancia, y se estima que se puede llegar en 5 horas. En el camino, debido al cohete explorador, Carter parece haberse convertido en el foco. La depresión a largo plazo la hizo disfrutar de este momento de relajación desenfrenada. ¡Qué hermoso auto, espera, Boeing! Debido a que comió una comida china en el camino y golpeó a dos rufianes que entablaron una conversación, era casi de noche cuando Carter llegó a su residencia en Nueva York. Justo cuando detuvo el auto, escuchó la voz ligeramente frívola de Howard. Pero obviamente, Howard, que todavía elogiaba el automóvil por su buen aspecto al principio, no pudo contenerse después de ver claramente la marca del automóvil. ¿Josie Khan está embrujada, no? ¿Howard? ¿Qué estás haciendo aquí de nuevo? Carter preguntó con el ceño fruncido al escuchar la reputación. No fue sólo Howard quien vino, sino también su mayordomo, Harviss, que había trabajado con ella varias veces antes. Oh, ¿por qué eres tan insensible? ¿Somos buenos amigos, no? ¿O Josie Khan dijo algo malo sobre mí? ¿Te dio este auto? Howard murmuró. ¿Me estás cuestionando? Estas cosas no parecen tener nada que ver contigo, ¿verdad? Carter estaba un poco molesto por la serie de preguntas de Howard. Harviss en el costado también seguía cubriéndose la cara. Si Howard no hubiera salvado su vida y la de su esposa, sería una pena ser ama de llaves para este tipo. Oh, lo siento, por supuesto que no, sólo me importa como amigo, no sea que te engañen. Howard también se dio cuenta de que había perdido la compostura y se disculpó apresuradamente. ¿Hacer trampa? Creo que eres el mayor mentiroso. Pero Howard no dijo que estaba haciendo trampa, pero cuando dijo que fue engañado, Carter se enojó, se dio la vuelta y golpeó a Howard en la cuenca del ojo izquierdo, golpeándolo directamente cayó al suelo y rugió al mismo tiempo. Oh, Dios, señor Howard, ¿está bien? Al ver esto, Harviss se apresuró a ayudar a Howard a levantarse y al mismo tiempo le dijo a Carter, Señora Carter, hay algo de lo que no pueda hablar, pero hágalo. ¿Estás loco? Howard, que se levantó y se hinchó instantáneamente cuando lo tocó, preguntó enojado. Sí, estoy realmente loco. Estoy tan loco que siempre te he considerado un amigo confiable. Carter dijo enojado. Espere, creo que debe haber algún malentendido aquí, señora Carter, que pasó para enojarla tanto. Harviss los detuvo apresuradamente como pacificador y los consoló. ¿Quieres saber por qué estoy enojado? Por supuesto, la sangre de Steve, ¿es esta razón suficiente? Carter dijo con frialdad. Tan pronto como Carter dijo esto, Howard y Harviss guardaron silencio. Carter lo sabría, algo en lo que no habían pensado. Así que ya sabes, es cierto, tienes razones para estar enojado. Después de un breve silencio, Howard se tocó las cuencas de los ojos magulladas y suspiró. Pero deberías entender, no puedo detener eso. Pero deberías haberme dicho hace mucho tiempo, ¿no? Carter se burló. Y no me lo dijiste porque también tienes uno de ellos, ¿verdad? Howard se quedó sin palabras. Lo siento, Carter, la sangre de Steve es demasiado importante, las vacunas, varios medicamentos e incluso puede curar resfriados, los resfriados son incurables, tiene un papel muy importante en los seres humanos, aunque Steve ya no está con nosotros está a su lado, pero su sangre aún puede salvar a millones de personas. Después de mucho tiempo, dijo Howard. También se puede usar para hacer más armas humanoides, ¿verdad? Carter dijo con desdén. Basta, Howard, he visto a través de ti. Ahora, por favor, sal de aquí. Peggy. Howard extendió las manos, pero Carter lo ignoró y subió directamente las escaleras. Señor, tal vez podamos invitar a la señora Carter a unirse a Schjeld después de que se calme. Al ver esto, Harviss persuadió a Howard. Es demasiado tarde, no tenemos ninguna posibilidad. Ante la persuasión de Harviss, Howard negó con la cabeza decepcionado. ¿Por qué? Harviss frunció el ceño perplejo. Mira este auto y piensa por qué Peggy de repente supo sobre la sangre. Howard suspiró. Tan inteligente como es, en el momento en que Carter mencionó la sangre del Capitán América, ya lo había descubierto todo. ¿Quieres decir que el señor José Can de la CIA le dijo a la señora Carter? Harviss se preguntó. Así es, y si no adiviné mal, Peggy ya se ha unido a la CIA. Debería haberlo adivinado cuando supe que renunció, es mi culpa. Debería ayudarla a salir de la situación actual antes. Cuéntale todo antes. Howard dijo con frustración. Vino a Carter hoy solo para invitarlo a unirse a Schjeldt. Simplemente no se le ocurrió poner a Hoshtán un paso por delante de él nuevamente. Y la Agencia Central de Inteligencia, si Howard no hubiera cometido un error en su predicción, esta agencia recién establecida sería el mayor obstáculo para el desarrollo futuro de Schjeldt. Sin embargo, no perderé. Howard ajustó su mentalidad rápidamente, y su mirada instantáneamente se volvió firme. Pero la expresión sería no duró unos segundos antes de que se distorsionara nuevamente. Esta mujer golpeó a alguien muy fuerte. Fuera de tema, una semana después, un camión militar entró lentamente en una base militar secreta en Lincoln City, al sur de Nevada. Esta base militar es parte del área de gestión de pruebas nucleares de Estados Unidos y se utiliza para llevar a cabo algunos experimentos secretos especiales. En el futuro, esta base tendrá otro nombre especial, que es el famoso Área 51. Sin embargo, se puede decir que esta misteriosa Área 51, para Josie, que ahora está a cargo de la CIA, no tiene ningún secreto, incluso antes de reorganizar la CIA, había entrado aquí varias veces. Porque antes de que Boeing completara su primer lanzamiento espacial, recibió algunos proyectos secretos sobre el ejército estadounidense, y varios de estos proyectos se colocaron aquí. Pero en ese momento, todavía había algunas restricciones para Josie. Pero después de convertirse en el director del departamento de gestión de la CIA, esas últimas restricciones no existían. Por ejemplo, ahora, Josie se paró en un edificio experimental en la base desde el principio, viendo el camión militar entrar en la base. Cuando el camión se detuvo fuera del edificio experimental, fueron los 10 voluntarios de la CIA que participaron en el proyecto de renacimiento de segunda generación encabezado por Cártel quienes salieron del automóvil. En cuanto a los 290 soldados negros sujetos de prueba que los militares obligaron a firmar, ya han completado el experimento, bueno, solo quedan más de 50 vivos. Además, más de la mitad de los 50 sujetos restantes también estaban en malas condiciones. La situación real es relativamente estable, y solo hay unos 20 de ellos, incluido el super soldado olvidado en el futuro, Isaia Bradley. Incluso los 20 más o menos eran relativamente estables por el momento. Después de todo, si Josie recordaba correctamente, Isaia será el único entre su grupo de soldados negros que sobrevivió hasta el final. Esta tasa de descuento es realmente conmovedora. Espero que realmente puedas convertirte en el Capitán Carter. Al ver a Carter bajarse del camión, Josie solo pudo orar por ella un poco en su corazón. Pronto, 10 personas fueron llevadas al laboratorio por los experimentadores de la base. Es demasiado tarde para arrepentirse ahora. La tasa de éxito del experimento sigue siendo demasiado baja para superar mi imaginación, menos de una décima parte. Josie caminó hacia Carter, que solo llevaba una camiseta y pantalones militares, y susurró. Ha llegado a este punto, no quiero retroceder, y mi suerte es buena, una décima parte, que es más de lo que esperaba. Carter sonrió bastante relajado. Al ver la firmeza de Carter, Josie asintió, sin decir nada más, se volvió y entró en la sala de observación a un lado. Pronto, comenzó el experimento. Con la inyección de medicamentos y la irradiación de rayos Vita, las personas en las otras nueve cabinas de rayos gritaron, pero no hubo movimiento en la cabina de rayos de Carter. Los presentes incluso se preguntaron si la mujer se desmayó o murió directamente. Señor. El experimentador miró a Josie y preguntó. Continuar. Josie dijo sin comprender. Es broma, Carter moriría sin hacer ningún movimiento. Qué lío. Efectivamente, cuando terminó todo el proceso del experimento y se abrieron las puertas de las cabinas de inyección de diez rayos, Peggy Carter, que era mucho más alta y fuerte, fue la primera en salir, bueno, el oso ya orgulloso también más grande. Si el equipo estadounidense son las nalgas estadounidenses, entonces Carter es probablemente el oso gigante británico, medio. Y todas las personas presentes quedaron atónitas cuando vieron a esta mujer. En este momento, de repente se dieron cuenta de lo correcta que era la decisión de Josie de dejar que esta mujer ocupara un lugar en el experimento. Entre los más de 200 sujetos experimentales en el ejército antes, ninguno de ellos pudo compararse con Peggy Carter después del experimento. Solo a simple vista, se puede ver lo buena que es Peggy Carter ahora. Director Khan, mira, un oficial avanzado del ejército que estaba observando el experimento se acercó a Josie y trató de acercarse. Jeje, ni siquiera lo pienses, ella es de nuestra cía. Josie sabía lo que la otra parte quería y se negó decisivamente. Señor, entre los 10 voluntarios, 5 murieron, 1 necesitó primeros auxilios y los 4 restantes estaban en condición estable, especialmente la señora Carter, era la primera vez que veía una condición tan buena después del experimento. Pronto, un investigador científico a cargo del experimento vino a informar a Josie. Oh, parece que tengo suerte, con un 40% de probabilidades. Josie se sorprendió un poco cuando escuchó el resultado. Pensó que mientras Carter sobreviviera, sería una gran victoria, pero no esperaba obtener 3 más. Aunque esas 3 personas son del consejo, ahora están nominalmente afiliadas a la CIA. Además, el propio Josie también es miembro del consejo de alto nivel. Él es quien tiene el mando prioritario de estos 3 supersoldados. Bueno, por cierto, todavía puedo pedir otros 3 millones de fondos del consejo, perfecto. Ella y inferior, no deberíamos desperdiciar pociones preciosas en ellos. Al escuchar el informe del experimentador, el oficial del ejército en el costado también se sorprendió, que era 4 veces mayor que sus datos de experimentos anteriores. Inmediatamente el oficial culpó de la causa a la raza. Josie sonrió y no dijo nada, pero fue directamente a Peggy Carter que estaba vestida de nuevo. Tasa de éxito del 40%, creo que esta puede ser la buena suerte que me trajiste. Josie dijo con una sonrisa. ¿En serio? ¿Entonces tal vez debería solicitarte un bono adicional? Carter también bromeó ligeramente. Oh, la buena suerte no se puede pagar con dinero, ¿por qué no preparas un traje nuevo para ti? Mira, sus ojos están rectos. Josie bromeó, señalando a la gente alrededor. Al escuchar el ridículo de Josie, los compatriotas masculinos en el laboratorio que habían estado observando en secreto la figura explosiva de Carter le dieron la espalda inconscientemente, pero todos regañaron en secreto a Josie por entrometerse en sus corazones. Oh, parece que realmente lo necesito. Al ver esto, Carter sonrió generosamente, pero ahora necesita un traje nuevo. El uniforme militar que solía ajustarse bien ahora se ha convertido completamente en ropa para niños. Ni siquiera puedo meter la mano en la chaqueta, así que apenas puedo ponerla en mi cuerpo. Ven conmigo. Josie asintió, luego se dio la vuelta y salió del laboratorio. Carter no sabía por qué, pero solo podía seguir el ritmo. Pronto, los dos llegaron a otro laboratorio. Hay todo tipo de equipos individuales en él. Carter ha visto una escena similar innumerables veces, fue el laboratorio de Howard Stark en el Strategic Science Course. Es solo el laboratorio de equipos bajo nuestro Departamento de Ciencia y Tecnología de la CIA. Les he pedido que preparen un conjunto de equipos para ti, y te gustará. Josie presentó mientras caminaba hacia adelante. Los dos pronto llegaron a una pequeña sala de recolección, la abrieron y esperaron, y lo que Carter vio fue un escaparante transparente. Al ver las cosas en la vitrina, Carter se tapó la boca con sorpresa. Porque en la vitrina, hay un conjunto de uniformes y escudos en el mismo estilo que el Capitán América, además de una espada y un extraño objeto en forma de mochila. La única diferencia es que las barras y estrellas en los escudos y uniformes se han convertido en los personajes de arroz del Reino Unido. Aunque Carter estaba sirviendo a los Estados Unidos sin importar si estaba en la RSS antes o en la CIA ahora, lo único que no se puede cambiar es que su nacionalidad siempre ha sido británica. Aunque a Josie no le gustaba Gran Bretaña, eligió hacer una pequeña concesión para Carter como amigo. ¿Este escudo es una imitación? Carter preguntó después de recuperarse con un largo suspiro. Sí y no. El escudo de Steve ha sido confirmado. El material es oro vibrante de Wakanda, pero se le han agregado algunos otros materiales. Los detalles solo pueden ser conocidos por Howard. El material principal de este escudo también es el mismo es Zengin. Conoces la situación reciente de varios países apuntando a Wakanda, por lo que nuestra CIA consiguió algunos por casualidad, y también mezcló un poco de metal especial en él, entonces, ¿qué escudo es más fuerte? Es realmente difícil de decir, tal vez puedas intentarlo de nuevo cuando Steve regrese algún día. Josie abrió el gabinete, sacó el escudo de él, se lo entregó a Carter y dijo. Josie no sabía qué materiales Howard agregó al equipo estadounidense, pero sabía lo que agregó a este escudo, incluso el mundo entero que solo él conocía. Porque el metal agregado aquí no pertenece a este mundo en absoluto, sino que proviene del mundo de Kuanjou. Este metal es acero valyrio. Después de que Daenerys unificó esteros, recolectó muchas armas valyrias, e incluso un par de armaduras de acero valyrio extremadamente raras. Es solo que después de que Loma ha intercambiado continuamente varias armas calientes modernas de Josie, ya no tiene mucho interés en este tipo de armas frías individuales, por lo que básicamente las puso en la sala de recolección para comer cenizas. Así que Josie intercambió parte del equipo militar estadounidense barato de Loma, y fusionó una de las dagas con la lanza de oro vibratoria que obtuvo de Wakanda antes para hacer un escudo y una espada larga de caballero. Steve, al escuchar a Josie mencionar al equipo estadounidense, el estado de ánimo originalmente alto de Carter de repente se deprimió un poco. Peggy, para ser honesta, creo que Steve todavía está vivo y bien. Según algunos estudios de inteligencia que he encontrado, el cubo de Rubik no es tanto una fuente de energía como una llave. Toma la llave que puede abrirse a otros mundos, es solo que no sabemos cómo usarlo hasta ahora. Josie le dio unas palmaritas en el hombro a Carter y lo consoló. Sin mencionar que Carter originalmente tenía 1,7 metros de altura, pero ahora que se ha fortalecido, ya tiene más de 1,8 metros de altura, casi alcanzando a Josie. Ahora darle palmaritas en el hombro no es tan fácil como antes. ¿Cubo de Rubik universal, la llave del mundo? Al escuchar las palabras de Josie, Carter se puso a pensar profundamente. Al ver esto, Josie sonrió, eso es todo, ahora que el cubo de Rubik cósmico está en manos de SSR, Josie no tiene ninguna razón directa para jugar con esa cosa, pero con Boeing aumentando su inversión en aeroespacial y el lanzamiento de un satélite artificial. Truman ha firmado la ley nacional de aeronáutica y espacio de los Estados Unidos. Mientras las dos casas lo aprueben, la NASA, con el Departamento de Investigación Aeroespacial de la antigua compañía Boeing como núcleo, se establecerá oficialmente. Aunque en teoría, el establecimiento de una agencia nacional como la Agencia Espacial no debería involucrar a empresas privadas. Pero, ¿dónde está Estados Unidos? Un verdadero país capital. La Reserva Federal y el IRS pueden ser subcontratados de forma privada, así que ¿por qué no la Agencia Espacial? Además, en términos de tecnología aeroespacial en el mundo, hay una compañía Boeing que acaba de lanzar el primer satélite en la historia de la humanidad. Espere hasta que se establezca la NASA y luego gane al Ministerio de Defensa. Es imposible para SSR mantener el cubo de Rubik, al igual que el proyecto Tianma en el tiempo y el espacio originales. Debes saber que el proyecto Tianma no fue un proyecto Shield al principio, sino un proyecto de la NASA y el Departamento de Defensa. Fue solo después de encontrarse con el incidente del Capitán Marvel y el que Nick Fury, que había hecho grandes contribuciones, fue arrastrado a los brazos de Shield. Pero ahora, Josie reveló algunos secretos sobre el cubo de Rubik de antemano y plantó una semilla en el corazón de Carter. Luego representará a la CIA y la NASA para competir por los derechos de investigación del cubo de Rubik y obtendrá fácilmente el apoyo de Carter. ¿Carter? ¿Carter? Después de que Carter reflexionó un rato, Josie fingió despertarlo. Lo siento, estaba distraído. Carter, que fue despertado, se disculpó. Tal vez sea yo quien debería disculparme y no debería mencionarlo. Josie también se disculpó y dijo, deja de hablar de eso, prueba esta espada, su material es el mismo que el escudo, siempre pienso, como tú y un super soldado como Steve debería tener más medios de ataque, confiar solo en un escudo sigue siendo un poco más delgado, vamos, tómalo. Sight Josie también le entregó la espada a Carter. Carter tomó la espada, la balanceó ligeramente e instantáneamente cortó una esquina de la vitrina de polímero a prueba de balas de alta resistencia. Dado que el vibranio o el acero valirio son metales extremadamente fuertes pero también muy ligeros y Carter es ahora un super soldado, empuña una espada larga de caballero que debe empuñarse con una mano. Muy fácil. Es muy ligero y fácil de manejar. Me gusta esto. Carter, sosteniendo la espada larga, mostró una mirada de satisfacción en su rostro. Oh, Carter, ¿sabes? Ahora te pareces mucho a un verdadero caballero. Incluso el rey Arturo, la enceloto la resurrección de Juana de Arco, su comportamiento no es más que esto. Al ver esto, Josie también aplaudió y elogió. No te burles de mí, no tengo logros después de escuchar esto, así que miró lo último en la vitrina, la mochila, y preguntó, bueno, ¿qué es? Rocket Jetpack. Josie respondió después de mirarlo, aunque la poción del super soldado te da un cuerpo fuerte, no creo que signifique que estarás dispuesto a escalar paredes y montañas con tus propias manos de forma regular. Puedes cruzar fácilmente la mayoría de los obstáculos del mundo. Por supuesto, como un escudo, no es fácil para la gente común controlarlo, pero creo que esto no debería ser un gran problema para ti. Aunque en el futuro extranjer 2, el Capitán Carter en el universo 838 también tiene un jetpack, pero la película antes de que Josie viajara aún no se ha estrenado, por lo que la inspiración para este jetpack, naturalmente, no proviene del Capitán Carter en ese universo, sino de los pilotos de cohetes del mundo de Red Alert. Aunque en el mundo de Red Alert, los pilotos de cohetes de las fuerzas aliadas pertenecen a brazos muy débiles. Frágil, caro, bajo poder de ataque. Básicamente, solo se puede usar para una pequeña cantidad de propósitos, como el reconocimiento y la interceptación. Pero eso se debe en gran parte a las limitaciones del manipulador. Si su controlador hubiera sido un supersoldado, la situación podría haber sido muy diferente. Y Yuri ha demostrado esto después de replicar la poción de supersoldado producida en Masai y experimentar con aquellos sacerdotes de Jehová que emigraron al avión de Yuri. Supersoldier Potion más Bossian Potion más Gunfeed más Rocket Headpack, el resultado es mucho mayor que 4. Por supuesto, Josie no usaría la poción Bossiana y la técnica de combate de armas para Carter. Después de todo, fundamentalmente hablando, los dos no estaban en el mismo campo. Suena muy interesante. Después de escuchar a Josie terminar de hablar, Carter también estaba muy interesado. Está bien, primero te cambias de ropa, te esperaré afuera y luego te llevaré al campo de pruebas para probar tus capacidades de combate actuales. Josie dijo y salió de la sala de recolección, cerrando la puerta detrás de ella. Al ver a Josie irse, Carter dejó escapar un suspiro de alivio y comenzó a cambiarse de ropa. Cuando volvió a salir por la puerta, ya era la verdadera Capitana Carter. En los días siguientes, Carter y los otros supersoldados pasaron tiempo en el Área 51. Uno era observar el estado, y el otro era adaptarse a sus nuevos cuerpos. También está en este proceso. Entre los otros tres supersoldados exitosos, uno de ellos pronto desarrolló algunos síntomas anormales como los supersoldados negros anteriores. Aunque no murió, se convirtió en un fracaso. Así que la tasa de éxito original del 40% se convirtió en 30% después de unos días. Afortunadamente, los dos restantes no tuvieron ningún problema al final. Es obvio que hay una diferencia entre un supersoldado y un supersoldado. Incluso sin el uso de equipos de vibración dorada, los otros dos supersoldados apenas pueden competir con Peggy Carter, que es casi tan perfecta como el equipo estadounidense. En este día, Peggy Carter y los dos supersoldados practicaron en el campo de práctica como de costumbre, rodeados de varios experimentadores para la observación continua. Los tres usaron sus escudos, por supuesto, los escudos de Comón, y la escena era bastante animada con tres escudos resonando y volando. En esta situación, Peggy Carter vio a Josie Khan que corría hacia ella en la distancia. Los tres dejaron de entrenar de inmediato, y rápidamente ordenaron, y se pararon cuidadosamente frente a Josie, mientras que los experimentadores en la base abandonaron el campo de práctica contacto. Parece que todos están en buenas condiciones. Al ver el sudor goteando de los tres, dijo Josie. Gracias, señor, por su preocupación. Los tres dijeron cuidadosamente. Señor, ¿hay una misión? Carter preguntó con impaciencia. Sí, Capitán Carter, pronto tendrá su primera misión, y será una misión muy arriesgada y difícil. Josie dijo seriamente. Señor, estamos listos para luchar en cualquier momento. Carter dijo emocionado. Durante este periodo de tiempo, ya se había sentido sufocada en esta base, y estaba muy ansiosa por mostrarse, al igual que no podía hacerlo en ese entonces. Lo mismo que el equipo estadounidense en el campo de batalla. Eso sería genial, vamos a la sala de reuniones. Josie asintió. Inmediatamente, un grupo de personas llegó a la sala de reuniones. Después de sentarse, el personal de la CIA junto a Josie emitió un informe de trabajo para los tres, y al mismo tiempo comenzó a explicar. Ha pasado medio año desde que la Asamblea General de las Naciones Unidas confirmó el plan sionista. Después de los preparativos de los últimos seis meses, las cinco divisiones judías, con la ayuda de los militares, han completado su entrenamiento y armamento, y están a punto de ir oficialmente a Eritrea. Al mismo tiempo que el archivo, Josie también comenzó a explicar. Pero obviamente, Wakanda no reconoce la resolución de la Asamblea General de la ONU. Incluso después de ignorar la advertencia de la Asamblea General de la ONU y gobernar por la fuerza Etiopía, declaró abiertamente que la ciudad de Eritrea y otras regiones también son su territorio, y descaradamente envió tropas para atacar hace medio mes. Si las tropas británicas y francesas estacionadas en el área no hubieran sido por el rescate de emergencia de la quinta flota que flotaba en el área del Mar Rojo en ese momento, me temo que las tropas locales británicas y francesas habrían sido arrojadas al mar en ese momento. El comportamiento de Wakanda también hizo que el Consejo de Seguridad de la Asamblea General de la ONU se enojara mucho y decidió formar formalmente un ejército conjunto dirigido por las cinco principales potencias para declarar la guerra a Wakanda y ayudar a los judíos a establecer un estado en Eritrea. Por supuesto, no necesitas participar demasiado en el campo de batalla frontal. Tu tarea es colarte en la retaguardia de Wakanda y encontrar la investigación militar de Wakanda mientras las fuerzas de la coalición lanzan un ataque frontal contra Wakanda. Los tres agentes del Zodíaco pertenecientes a la Federación del Sur que fueron encarcelados por ellos en la sesión informativa de rescate. Estos tres agentes del Zodíaco, como tú, han sufrido un refuerzo especial. Necesitamos obtener sus secretos, así que debemos estas tres personas fueron raídas vivas, Capitán Carter, ¿hay algún problema? Después de la explicación, Josie miró a Peggy Carter cuyas manos temblaban y preguntó. Ah, no, no hay problema. Carter levantó la cabeza sorprendido y respondió. Pero obviamente, su actitud hizo que todos los presentes entendieran que había un problema. Es solo que Josie no lo persiguió y otros no pudieron hacer más preguntas. Está bien, levantemos la sesión. Regresa y prepárate. Nos reuniremos en el aeropuerto a tiempo a las cinco mañana por la mañana. Josie miró a Carter y anunció el aplazamiento de la reunión. Pero Carter no se fue. Después de que todos se fueron, corrió hacia Josie, señaló una foto de un objetivo de la misión en la sesión informativa de la misión y preguntó emocionada. ¿Es esto cierto? ¿Todavía está vivo? Como puedes ver, no. Josie se encogió de hombros. Por supuesto que sabía por qué Carter estaba tan emocionado. Porque el de la foto es su hermano mayor Michael Carter que debería haber muerto hace mucho tiempo. ¿Pero por qué? ¿Por qué sigue vivo pero no regresa? Después de recibir la confirmación de Josie, Carter no pudo evitar derramar lágrimas. Es muy simple. Es posible que hayas perdido la memoria o puede ser controlada por un psíquico como John Afinoff, pero tienes que resolver este misterio tú mismo. Después de todo, ahora está en la prisión popular de Wakanda, dijo Josie. Por supuesto, definitivamente resolveré este rompecabezas, pero Josie, la cara de Carter mostró un rastro de vacilación. SH. No hace falta decir que no me importa lo que suceda en el proceso, pero al final, debe haber al menos un objetivo de misión y ser traído vivo a los Estados Unidos. Josie agitó la mano y no dejó que Carter continuara. Al escuchar las palabras de Josie, Carter comprendió de inmediato que la otra parte no tenía intención de evitar que se llevara a su hermano mayor a casa, siempre y cuando un agente del Zodíaco fuera traído de vuelta al final. Gracias, Josie. Carter le agradeció sinceramente. No necesitas agradecerme, siempre y cuando siempre recuerdes que eres de la CIA y debes poner los intereses de la CIA primero, entonces está bien. Josie le dio unas palmaritas en el hombro y salió de la sala de conferencias. Solo quedó Carter, que no pudo calmarse durante mucho tiempo. Al día siguiente, dos supersoldados fuertemente armados, liderados por Carter, abordaron un avión a Europa. Los aviones actuales no son suficientes para volar directamente desde los Estados Unidos al noreste de África, por lo que primero llegarán a Londres y luego se transferirán a Edithrea en Londres. Oh, estás realmente tan aliviado de dejar que tu pequeño amante tome Wakanda así. Los chicos de allí no son fáciles de tratar, de lo contrario Vito y los demás no habrían perdido tanta gente allí. Mirando del avión que se iba, Ofelia apareció de la nada, se paró junto a Josie y dijo. Creo que te has electrocutado menos recientemente, ¿no te pica? Josie miró a la mujer y dijo. Oye, ¿cómo es la finalización del proyecto soldado de invierno? Josie preguntó. Está hecho, pero ¿es necesario usar un vocabulario de activación tan complicado? Al escuchar a Josie mencionar el asunto, Ofelia también se puso seria. Jeje, ¿no es complicado? ¿Pueden estar seguras esas cosas viejas en el consejo? Josie resopló fríamente. Jefe, con nuestra fuerza actual, si combinamos al señor Jones y al señor Malik, podemos controlar completamente el consejo. ¿Por qué deberíamos mirar las caras de esos viejos? Ofelia preguntó perpleja. No pienses en las cosas demasiado simplemente. Nuestra base en los Estados Unidos sigue siendo demasiado débil. Si no tenemos los recursos en manos de esas cosas viejas, nos apresuraremos a entrar en conflicto con la otra parte. Aparte de consumir los recursos dentro del consejo, no sirve de nada. Cualquier significado, muchas veces, ser demasiado controlador no es algo bueno, bigote, ¿no han aprendido Smith y los demás lo suficiente de sus lecciones? Josie negó con la cabeza y dijo. Tienes razón. Opelia sintió, pero la expresión de su rostro estaba llena de desaprobación, obviamente no se tomó demasiado en serio las palabras de Josie. Está bien, no hablemos de esto. Ahora que el soldado de invierno ha terminado, devuélvelo a esas cosas viejas. Si quieres a Zengin, deja que lo obtengan ellos mismos. No dejes que nuestra gente tenga nada que ver con ellos. Josie ordenó. Aunque los dos supersoldados con cárter en realidad provenían del consejo, estaban destinados a ser personal latente importante a largo plazo y no podían hacer trabajo privado para el consejo. Entonces, para hacer trabajo privado, tiene que ser Bucky quien fue arrestado el año pasado. Aunque hasta ahora, el Dr. Zola todavía está encarcelado en la prisión del cuerpo de ciencia estratégica, pero a través de la relación del consejo, ya ha contactado con éxito al mundo exterior y a través del control remoto, Bucky ha completado la segunda transformación, convirtiéndolo en el verdadero soldado de invierno. Ya listo para ir a las misiones, lo que faltaba antes era el vínculo del control mental. Al principio, el consejo realmente miró a Jonafinov, pero Opelia también es capaz de este tipo de cosas, ¿cómo podría Josie dejarlo ir? Y la habilidad de Ofelia es más fuerte que la de Finov. Entonces, en comparación con la línea de tiempo original, además del conjunto de pistas psicológicas activadas por Rusia utilizadas por Finov para el soldado de invierno, Ofelia en este mundo dio directamente pistas psicológicas dobles al soldado de invierno. Y fue entregado al consejo, solo un peso. En otras palabras, en circunstancias normales, el consejo puede usar la primera sugerencia psicológica para ordenar a Buki que haga cosas. Pero en el futuro, mientras Josie lo necesite, puede activar la segunda capa de sugerencia psicológica para privar a Buki del control, y luego dejar que Buki haga otras cosas en nombre del consejo. Oye, cuando llegue el momento, será la culpa, la junta directiva cargará con la culpa y Josie tomará el interés. Es así de inapropiado. Justo cuando Carter y sus tres supersoldados acababan de partir, la guerra en el noreste de África ya había comenzado antes de lo previsto. Las operaciones militares anteriores de Wakanda contra Eritrea, aunque no tuvieron éxito debido a la obstrucción de la quinta flota de los Estados Unidos, generalmente han arrinconado a las fuerzas británicas y francesas en la esquina de la región de Eritrea, incluso controlando la capital Asmara. Se pierden todos los derechos. Posteriormente, se invirtió una gran cantidad de fuerza militar en esta área para evitar que las fuerzas aliadas británicas y francesas contraatacaran. HMM, eso suena bastante serio. Pero, de hecho, las fuerzas de la coalición británica y francesa tienen un total de aproximadamente 40,000 personas y hay aún menos tropas de Wakanda. Solo hay 3.000 soldados de Wakanda más 30.000 sirvientes etíopes. Aunque todos son negros, después del ennegrecimiento, el rey Azuri y los ancianos restantes de la tribu en Wakanda obviamente no consideraban realmente a los etíopes como propios. Esto no es sorprendente, en África ahora, no, incluso en África en el siglo XXI, la relación entre varios países y tribus todavía está en el estado del periodo bárbaro euroasiático, con conflictos feroces. La misma piel negra es una de las tuyas. Ruidoso. Las masacres internas como Ruanda todavía ocurren con frecuencia, incluso en el siglo XXI, pero rara vez se les presta atención. Solo unos pocos que hacen un gran alboroto atraerán un poco de atención. Por lo tanto, no es sin razón que los países de todo el mundo desprecian a los países africanos. Lo mismo puede decirse de Wakanda. Aunque el nivel de civilización de este país es más alto que el de toda África combinada debido a la vibración, pero también debido a esto, no consideran a las naciones circundantes como sus compatriotas. Si realmente quieres tratarlos como compatriotas, el pueblo de Wakanda no se sentará y verá a los europeos oprimir brutalmente a África en los últimos cientos de años. Entonces, aunque Etiopía ahora está gobernada, Wakanda en realidad todavía está gobernando con la antigua monarquía y no ha traído demasiados cambios en la vida de la gente de Etiopía. Por lo tanto, la verdadera fuerza de combate de Wakanda son en realidad las 3,000 personas equipadas con oro vibrante y los 30,000 sirvientes usan solo las armas de fuego comunes y las armas recientemente fabricadas por Wakanda y pueden hacer algo de trabajo para mantener la ley y el orden. Pero no subestime a la legión de 3,000 hombres directamente debajo de Wakanda, porque Zengin es casi invulnerable y no tienen nada que ver con las armas convencionales en manos de 40,000 personas. Lo único que puede representar una amenaza para los Wakandas es la unidad de artillería pesada y los cañones navales de la marina, las armas doradas vibrantes de los Wakandas en esta era, que no pueden lograr una protección integral. Naturalmente, no puede resistir un ataque de potencia de fuego tan pesado. Sin embargo, los agentes de la CIA que fueron enviados por Josia a las áreas circundantes de Etiopía con anticipación descubrieron la discordia entre Wakanda y los etíopes durante la confrontación entre las dos partes, así como la discordia con los grupos étnicos negros en las áreas circundantes. Tan pronto un análisis de inteligencia sobre Wakanda fue enviado a la mesa de conferencias de la sede de la Asamblea General de la ONU. Esta vez, la sede general de la Asamblea General de las Naciones Unidas y las fuerzas aliadas se estableció en el Cairo. Por esta razón, el alto nivel egipcio está muy feliz, pero los británicos y los franceses no están muy contentos. Porque la Asamblea General de la ONU ha prometido que cuando se resuelva Wakanda, Egipto podrá separarse formalmente del control del Reino Unido y, al mismo tiempo, el canal de Suez se incluirá en la gestión conjunta de las Naciones Unidas. Por supuesto, es inútil que Gran Bretaña y Francia estén descontentas, porque esta decisión fue tomada por Mao Zedt y los Estados Unidos. El canal de Suez no es muy importante para los Estados Unidos, pero con el descubrimiento a gran escala de petróleo en el Medio Oriente, los estadounidenses siempre han querido expandir su influencia en esta área. En el tiempo y el espacio originales, Israel fue el primer paso para que los estadounidenses se establecieran. La posterior guerra de Suez fue el segundo paso. Y en este mundo, debido a la aparición de recursos súper estratégicos como Zengín, el deseo del equipo estadounidense en esta área ha aumentado. Ahora ayudando a los judíos a establecer un estado en Eritrea y al mismo tiempo ganando el control de una parte del canal de Suez para controlar el futuro canal de transporte de oro de vibración, matando tres pájaros de un tiro, ¿cómo podrían los estadounidenses perder esta oportunidad? Desde el principio, lo discutí con Mao Xion en privado y tomé una decisión por adelantado. La llamada reunión de la Asamblea General es sólo una formalidad. Y al ser derrotados por Wakanda, la economía doméstica y el sistema colonial africano están casi colapsados, Gran Bretaña y Francia son completamente incapaces de oponerse a las decisiones tomadas por los dos superhermanos, especialmente cuando el ejército estadounidense y Mao Xion después de que el ejército entró en Egipto, ninguno de estos dos países se atrevió a tirarse un pelo. Sólo puedo pellizcarme la nariz y estar de acuerdo. En cuanto a los egipcios, aunque Suez todavía no está bajo su propio control, pueden obtener la mitad de los ingresos en el futuro de todos modos. Debes saber que Egipto ni siquiera vio a Mao en el pasado. Después de que el comando de la coalición en el Cairo recibió la información proporcionada por la CIA, inmediatamente designó un nuevo plan de combate. Al principio, las fuerzas de la coalición pensaron que con el repentino ascenso de Wakanda, un país poderoso, deberían guiar a las fuerzas de resistencia negra en Sudán, Somalia y Kenia en las áreas circundantes para luchar conjuntamente contra las fuerzas Gran Bretaña y Francia fracasaron en la guerra contra Wakanda, estas áreas también desencadenaron un frenesí de resistencia al dominio colonial. Después del trauma, Gran Bretaña y Francia básicamente han perdido el control de estas áreas. Por lo tanto, las fuerzas de la coalición no pensaron en poder marchar desde estos lugares. En cambio, quiero reproducir el desembarco de Normandía, desembarcando directamente desde las zonas costeras de Eritrea. Pero a juzgar por la inteligencia recopilada por la CIA, no es lo mismo en absoluto. Aunque las luchas antibritánicas y francesas son feroces en esas áreas alrededor de Etiopía, en realidad no tienen conexión con Wakanda. Las fuerzas armadas tribales en estas áreas están luchando por su cuenta. Incluso desdeñoso de Wakanda. Los diversos suministros militares que usaron provenían de un traficante de armas estadounidense que solía frecuentar esta área, y no había ninguna conexión con Wakanda en absoluto. Siendo ese el caso, ¿por qué no permitir que cierto país sea independiente como Cebo, se cuele a través de estos países y ataque directamente el interior de Wakanda? Solo haz lo que te venga a la mente. La Asamblea General pensó rápidamente en un objetivo adecuado. Eso es Kenia. Wakanda se encuentra en el interior de Etiopía, en la frontera con Kenia y Sudán del Sur. Si comienzas desde Egipto y vas a Sudán del Sur, la línea del frente será muy larga y los suministros no serán fáciles y fáciles de encontrar. Pero si aterriza desde la costa oeste de Kenia, está a solo 300 o 400 kilómetros de Wakanda, y las tropas blindadas pueden avanzar rápidamente y alcanzarlo en un día. Además, es más conveniente reabastecerse por mar que por tierra. Con los planes elaborados, la guerra pronto comenzó. Para mantener el plan en secreto, Blah ni siquiera fue visto en el ejército de las Naciones Unidas esta vez. Entre el primer grupo de tropas en aterrizar, las recién establecidas fuerzas de defensa de Israel, cinco divisiones de infantería mecanizada. Los Estados Unidos transfirieron dos divisiones blindadas de Europa. Mao Zedong pasó por Turquía, y luego diez divisiones blindadas fueron transportadas por buques de guerra a aliados. Las dos divisiones blindadas que el Reino Unido apenas reunió, más una brigada australiana y una brigada canadiense. Una división blindadas movilizó en Francia, además de un regimiento extrafrancés. Además, hay una serie de países pequeños como España, Italia y Austria. La fuerza total es de alrededor de 230,000. Bueno, en términos de la fuerza de las tropas enviadas, Austria sólo puede considerarse un país pequeño, porque sólo se ha enviado un regimiento. No es que Austria tampoco esté activa. Una es que el territorio austríaco es un poco más grande ahora, y el número original de tropas no es suficiente. La segunda es la expedición a Wakanda. Incluso si gana al final, es imposible para Austria, como hermano menor, obtener demasiada participación, por lo que, naturalmente, no hay necesidad de hacer demasiado esfuerzo. Sin embargo, para mostrar sinceridad en este asunto, la Wehrmacht austríaca vendió generosamente docenas de aviones de combate de vanguardia que no habían sido equipados durante mucho tiempo, todos los cuales se vendieron a Gran Bretaña y Francia de acuerdo con los deseos del hermano estadounidense. Por supuesto, el precio sigue siendo bastante alto. Después de todo, es un luchador de vanguardia de vanguardia, así que tienes el valor de tomarlo si es barato. En cuanto al dinero ganado, por supuesto que se utilizó para hacer el verdadero cazapico de segunda generación F4 Phantom. Para cuando el pueblo de Wakanda reaccionó, la vanguardia de las fuerzas de la coalición estaba a menos de 50 kilómetros de la frontera de Wakanda. En este sentido, Azuri, que todavía tenía dolor de cabeza sobre cómo tratar con la Asamblea General, de repente saltó a toda prisa. La gente de Wakanda está muy orgullosa y desprecia a todos los países de afuera, pero no son tan estúpidos como para pensar que pueden señalar al mundo entero. Pero es imposible hablar con las fuerzas de la coalición en este momento. Solo puedo llamar primero. Como resultado, desde el final de la Segunda Guerra Mundial, estalló oficialmente la guerra regional más grande, conocida como la Guerra de Wakanda en la historia, que afectó a la mayoría de los principales países del mundo. Es otra guerra triste. Cuando Carter tomó dos supersoldados y se lanzó en paracaídas en la frontera de Wakanda en la oscuridad, mirando el fuego de artillería antiaérea en la distancia, no pudo evitar suspirar en su corazón. Ella entiende claramente su papel en esta guerra, una invasora. De hecho, cuando escuchó a Josie hablar sobre esta misión al principio, se resistió un poco en su corazón. Pero cuando vio la foto de su hermano mayor en la sesión informativa de la misión, toda resistencia desapareció. Los seres humanos son criaturas tan complejas y contradictorias. Su majestad, esos etíopes nos han traicionado por completo. La primera línea de defensa ha sido violada, y el enemigo pronto alcanzará la segunda línea de defensa. Deberías tomar a la reina y retirarte primero. El líder de la tribu fronteriza que estaba un poco avergonzado, Apandi, que también es el comandante en jefe del ejército de Wakanda, corrió al palacio en pánico e informó a Zuliwi que estaba sentado en el trono. Como un país pequeño con pocas personas y una tierra pequeña, Wakanda no puede tener demasiadas profundidades y líneas de defensa, sin importar cuán poderoso sea. Así que sólo hay tres líneas de defensa en total. Las praderas y selvas en la frontera, las montañas en el medio y la capital real en el interior. La fuerza militar total del país no es grande, excluyendo las tropas etíopes recogidas, sólo hay unos 120,000 soldados reales de Wakanda. Incluso la mayoría de las 120,000 personas fueron reclutadas temporalmente después de verse obligadas a cancelar la estrategia de escape y la fuerza permanente original era de sólo unas 30,000. Después de todo, toda la población de Wakanda es de sólo dos millones de personas. Junto con las estrategias de evitación mencionadas anteriormente, es imposible mantener un tamaño de ejército demasiado alto. Pero ahora la mitad de los 120,000 soldados se han distribuido a varias regiones de Etiopía para mantener el gobierno y la defensa fronteriza de esas regiones, por lo que las tropas de guardia reales en el país son sólo más de 60,000. Sin embargo, después de cancelar la política de evasión, Wakanda desplegó más de 100,000 sirvientes fuera de la frontera, lo que elevó el número total de tropas a más de 200,000. Por supuesto, el pueblo de Wakanda es marcial. Si todas las personas son todos soldados, aún pueden reclutar cientos de miles más. Es sólo que las acciones del ejército de las Naciones Unidas fueron demasiado inesperadas y demasiado rápidas. Cuando Wakanda se enteró, el ejército de las Naciones Unidas estaba a menos de 50 kilómetros de la frontera. Y la fuerza aérea del ejército de las Naciones Unidas también apareció en el campo de batalla por primera vez, bombardeando la línea de defensa de Wakanda. Había más de 100 cazas Phantom 3 que acababan de entrar en servicio desde los Estados Unidos, Francia y Gran Bretaña, no pueden ganar. Y más de 100 cazas Mi-21 producidos por Mao Zedong el año pasado. Todos estos aviones de combate despegaron de Eritrea, sabiendo que la potencia de fuego ligera convencional es casi inútil contra la gente de Wakanda que tiene Vibranium, por lo que estos aviones de combate no están equipados con ninguna otra arma que no sean bombas aéreas de gran rendimiento, e incluso tanque de combustible reducido. Aunque Mirage 3 y MiG-21 son aviones de combate de gran altitud y alta velocidad, eso no significa que no puedan actuar como bombarderos. 3 toneladas de bombas aéreas. Sumando 300 o 400 toneladas de bombas aéreas, el poder de bombardeo es obviamente muy limitado. Pero al ejército de las Naciones Unidas obviamente no le importa esto, porque estos aviones de combate no son la verdadera fuerza principal para el bombardeo. Y tal como esperaba el ejército de las Naciones Unidas, después de que estos aviones de combate bombardearon Wakanda, la fuerza aérea de Wakanda también fue enviada a gran escala. Wakanda no solo tiene una fuerza aérea, sino que sorprendentemente todos son jets. Aunque el número no es tan grande como el del ejército de las Naciones Unidas, hay cientos de ellos. Si fueron los bombarderos común actualmente en servicio en los países de las Naciones Unidas los que bombardearon Wakanda antes, obviamente sería una gran pérdida. Pero los comandantes del ejército de las Naciones Unidas, Eisenhower y Vasilevsky, ya lo esperaban. Aunque la fuerza aérea de Wakanda es todo aviones, después de las investigaciones preliminares de inteligencia, las Naciones Unidas creen que la probabilidad de que Wakanda desarrolle un supercaza que supere al Mirage 3 y Mi-21 durante más de 10 años es extremadamente baja. Y la situación actual también ha confirmado este punto. Los aviones de combate de Wakanda son de hecho más avanzados que su generación original de aviones de combate, pero son extremadamente limitados. El tipo de supernave espacial que Josie vio cuando veía películas en su vida anterior no existía en absoluto. Aunque el rendimiento de estos luchadores no es malo en todos los aspectos, y son invulnerables, pero frente al Mirage 3 y Mi-21 que han completado el bombardeo y han caído al peso más bajo, solo pueden ser tratados como monos y llevados silenciosamente. Espacio aéreo de Wakanda. Pero en este momento, los ataques aéreos reales del ejército de las Naciones Unidas revelaron sus verdaderos rostros desde las nubes de gran altitud. Era una gran cantidad de bombarderos medianos y pesados, miles de ellos. Miles de bombarderos se dividieron en tres equipos para bombardear las tres líneas de defensa de Wakanda. Todo el proceso de bombardeo no fue cuidadosamente dirigido, y fue arrojado directamente al lugar donde había edificios, independientemente de si el bombardeo era un edificio militar o un edificio civil. A los países que acababan de experimentar la Segunda Guerra Mundial, excepto en la mesa de negociaciones, no les importó en absoluto. Preocúpate por los convenios de Ginebra. Después de que los bombarderos fueron lanzados, se dispersaron en más lotes y evacuaron en diferentes direcciones. Como las antiguas colonias de Gran Bretaña y Francia, en realidad hay muchos aeropuertos anticuados en África. Aunque los dos países básicamente han perdido el control de estas áreas, pueden recuperar fácilmente el control de estos aeropuertos bajo la promesa de los intereses de la Asamblea General de las Naciones Unidas. Después de ser dispersada y evacuada, la Fuerza Aérea de Wakanda que recibió la noticia y se apresuró a regresar no sabía a dónde perseguir. Y al ser molestados por los luchadores de alta velocidad anteriores por un tiempo, no tenían suficiente combustible, por lo que sólo podían aterrizar desesperados. Al final, sólo un puñado de bombarderos tuvieron mala suerte y fueron derribados. La pérdida total puede describirse como extremadamente pequeña. En contraste, las tres líneas de defensa de Wakanda, bajo un ataque aéreo tan violento, las tres líneas de defensa de Wakanda sufrieron grandes pérdidas, aunque el oro vibrante de Wakanda no se pudo agotar, también fue no significa que las tres líneas de defensa de Wakanda estén hechas de oro vibratorio puro y siempre habrá algunas omisiones hasta cierto punto. Pero el verdadero daño pesado son en realidad las víctimas. Después de todo, el poder de las bombas aéreas sigue siendo muy grande. Esos guerreros de Wakanda que se esconden en el búnker de Zengine están bien. Si desafortunadamente están al aire libre, morirán o morirán. Además, en este ataque aéreo hubo algunas escenas muy disonantes que eran homo amarillo y verde. Eso es Sharin y gas mostaza. Algunas personas mezclaron armas biológicas y químicas en las bombas que bombardearon. Debido a que es la Fuerza Aérea Unida, es imposible saber qué país es responsable de ella en poco tiempo. El pueblo de Wakanda obviamente no esperaba que el ejército de las Naciones Unidas trabajara tan bajo. Después de todo, incluso durante la Segunda Guerra Mundial, sin importar si fueron los aliados o Mao Zedong, no usaron armas biológicas y químicas en el campo de batalla frontal. Aunque los alemanes almacenaban una gran cantidad de armas biológicas y químicas, solo las usaron en campos de concentración y no las usaron en el campo de batalla frontal. Los únicos que realmente han usado armas biológicas y químicas en el campo de batalla frontal son Italia y el pollo de la olla de pies. Pero en el ejército de las Naciones Unidas no hay ejércitos de estos países y es imposible tener sus ejércitos porque la guerra no ha terminado durante mucho tiempo, es imposible para los países aliados permitir que estos países tengan ejércitos. Sin embargo, en tales circunstancias, la Fuerza Aérea de las Naciones Unidas utilizó descaradamente armas biológicas y químicas contra Wakanda. Esto es algo que Wakanda no esperaba. Sin verificar, una gran cantidad de soldados de Wakanda murieron en el gas venenoso flotante. Bajo los múltiples golpes, las tropas etíopes en la primera línea de defensa colapsaron directamente, pero estaban por delante de las tropas terrestres de las Naciones Unidas recién llegadas, lo que tuvo un impacto en las tropas de Wakanda detrás. Junto con el bombardeo de artillería pesada de las Fuerzas Terrestres de las Naciones Unidas, la primera línea de defensa se rompió directamente. Y la segunda línea de defensa también se ha vuelto precaria. Más importante aún, los civiles también sufrieron grandes bajas, causando que todo Wakanda llorara. Ir. Mi gente está llorando afuera, ¿cómo puedo ir? Frente a los lamentos de Tapani, Azul y en el trono suspiró profundamente, se levantó del trono y miró la ciudad humeante afuera parecía triste. Aunque después de ser herido, su personaje se volvió sombrío y propenso a la ira, y también purgó a los miembros de alto nivel de varias tribus para consolidar a Wang Kwan. Pero hasta cierto punto, ¿no es este un movimiento impotente frente a la presión del mundo exterior en Europa y los Estados Unidos? Bajo la codicia de esos países blancos en el mundo exterior, Wakanda, que ha dominado el oro vibrante, es un niño que sostiene oro y cuchillos afilados. Nunca te darán la oportunidad de crecer. Azul y podía ver claramente. Así que en el último año más o menos, además de consolidarse internamente y expandirse externamente, ha estado obligando a los científicos nacionales a estudiar armas nucleares, y ha estado tratando de coaccionar y comprar científicos europeos y estadounidenses en un intento de obtener información sobre armas nucleares. La intención es tener suficientes capacidades de autoprotección antes de que esos países blancos ataquen Wakanda. Pero obviamente, fracasó. Esas naciones blancas estaban más unidas de lo que había imaginado, y fueron más rápidas para responder. Para ser precisos, los ejecutivos de Azul y Wakanda ignoran la actitud expectiva de los blancos hacia los negros debido a la experiencia de los últimos cientos de años. En esta era de apartheid, pocos blancos pueden permitir que los negros estén con ellos en igualdad de condiciones, y mucho menos permitir un país negro que sea más fuerte que un país blanco. Porque tienen miedo. Temen que los negros que se han vuelto más fuertes los aplasten, y también temen que los negros que se han vuelto más fuertes tomen represalias contra ellos debido a la experiencia de los últimos cientos de años. Así que ya sea para Gran Bretaña y Francia, o Estados Unidos y Mao Zedong. Wakanda debe morir. Las Naciones Unidas deben ganar esta guerra. Incluso Mao Zedong y Estados Unidos han negociado en privado. Si las Naciones Unidas fracasan, los dos países llevarán a cabo un ataque nuclear saturado en Wakanda. El objetivo principal de enviar tropas regulares para luchar en la etapa inicial es revitalizar el oro. Después de todo, si bombardeas directamente con armas nucleares, bajo la cobertura de la radiación nuclear, Zengín no se puede extraer y no se puede usar después de la minería. Azuli no entendió esto antes, pero cuando el ejército de las Naciones Unidas lanzó descaradamente esta guerra e incluso usó armas biológicas y químicas, se dio cuenta. Su Majestad, mientras sigamos vivos, todavía tendremos una oportunidad, y con la protección del dios Pantera Negra, finalmente podremos regresar. Al ver el gesto de Azuli, Tapani sintió un sentimiento ominoso en su corazón. Con una corazonada, inmediatamente persuadió de nuevo. Así es, tenemos la oportunidad de regresar, pero no puedo irme. Tapani, quiero darte una misión. Azuli se dio la vuelta de repente y le dijo con voz profunda a Tapani. Su Majestad, dígame. La cara de Tapani se puso más seria cuando escuchó esto. Eres mi mejor hermano, este asunto solo te puede confiarse. Azuli dijo, ¿deberías haberlo descubierto? Desde nuestro lanzamiento el año pasado, la producción de la mina Zengim se ha reducido a la mitad. También hay mucho menos Vibranium Stock. Sí, Su Majestad, pensé que era el departamento de investigación haciendo la investigación, Tapani se sorprendió por las palabras y luego respondió, no, no lo es. De hecho, nuestros antepasados ya se han preparado para este día y han construido algunos lugares secretos en todo el mundo, almacenando una gran cantidad de oro vibratorio. Y después de que salimos, yo también el inventario se dispersó y transportó a esos lugares secretos, y el mapa está en esta caja y sólo la sangre de la pantera puede abrirlo. Azuli negó con la cabeza, sacó una caja de sus brazos y se la entregó a Tapani. Tapani estaba atónito, sólo se puede abrir la sangre de la pantera. Pero el actual Su Majestad es hijo único, las princesas no están embarazadas, espera, princesa. Su Majestad, ¿quiere decir que Abra está embarazada? Tapani de repente levantó la cabeza y preguntó sorprendido. Wakanda en este periodo todavía era polígama, por lo que había varias princesas. Y Azuli le entregó la caja que contenía el futuro de Wakanda, por lo que sólo hay una posibilidad, es decir, la princesa embarazada es la persona más cercana a él. Esta persona es la propia hermana de Tapani, Abra. Sí, han pasado más de tres meses e incluso lo llamé Chaka. Ya estoy preparando un submarino frente a la costa de Somalia, llévala a ella y a un grupo de mis guardias personales, ver al Amazonas, el sumo sacerdote ya ha preparado un punto de apoyo allí y ha colocado a un grupo de nuestra gente por adelantado, así que, protege a Abra y al niño en su vientre, Azuli asintió y puso la caja en él en manos de Tapani. Su majestad, si ese es el caso, ¿por qué no va con nosotros? Chaka no deberían hacer sin un padre. Tapani sostuvo la caja con firmeza, mirando a Azuli y dijo con cierta vergüenza. Mi orgullo no me permite irme y su majestad Buster no me permitirá irme porque soy una pantera negra. Azuli negó con la cabeza resueltamente. Su majestad. Tapani no podía soportarlo. Vamos, hermano mío, Abra ya te está esperando, si no vas, será demasiado tarde. Azuli sonrió y agitó las manos. Su majestad, Tapani apretó los dientes y dejó de persuadirlo. Inmediatamente se dio la vuelta y caminó hacia el patio trasero del palacio, el dormitorio de su hermana. Después de que Tapani se fue, Azuli se puso el traje de pantera negro lentamente, pero su brazo derecho era inútil, de todos modos, todo era una prótesis zengin. Azuli, que se había puesto el equipo, rezó y salió del salón del palacio. En la puerta estaba tan esperada guardia personal del rey. Eres más blanco que yo, Wakanda. Debe ganar. Eres más blanco que yo. Sin embargo, después de que toda la ciudad real sufriera un ataque aéreo, parecía bastante caótico. Por lo tanto, Azuli y sus guardaespaldas, que estaban haciendo juramentos, no se dieron cuenta de que en el patio trasero del palacio, tres hombres blancos, una mujer, dos hombres y tres hombres blancos se habían colado. Los visitantes fueron Peggy Carter y tres supersoldados que fueron lanzados desde el aire a la parte trasera de Wakanda aprovechando la oscuridad de la noche anterior. Debido a sus mochilas propulsoras y su superfuerza física, pasaron por alto el puesto de control de Wakanda ayer por la noche, entraron en la ciudad real, retuvieron a una familia como rehén y le pidieron algo a esa familia. Y aprovechando el caos después del bombardeo, los tres se acercaron al palacio después de disfrazarse, de ninguna manera, el palacio de Wakanda, como el edificio más alto y lujoso del palacio, es demasiado llamativo. No. Date prisa, de esta manera. Tapani dirigió un equipo de guerreros fronterizos para proteger a su hermana embarazada Abra y caminó hacia la puerta trasera del palacio. Allí, hay un convoy que ha estado esperando durante mucho tiempo. Capitán Carter, esa podría ser una persona importante, ¿lo queremos? En la esquina, miró a estos Wakandas que obviamente estaban vestidos de manera diferente y no pudo evitar preguntarle a Carter. No son nuestro objetivo, no causen problemas. Mirando el convoy que ya había comenzado, Carter negó con la cabeza. Hay bastantes personas en el otro lado. Puede que no sea fácil para los tres resolver rápidamente la batalla, pero ella está protegiendo a la multitud. La cara de Abra en la película está firmemente en mi corazón. Conocía a Tapani y había visto la presentación de la otra parte en la sesión informativa de la misión antes de partir. Pero Abra era desconocido. No mire, Wakanda ha estado expuesto a los ojos del mundo durante más de un año. Sin embargo, en esta era de comunicaciones extremadamente subdesarrolladas, la transmisión de información es inherentemente lenta y la protección de Wakanda del personal de alto nivel es muy estricta. Por lo tanto, a excepción de unos pocos funcionarios de alto nivel como el rey Azuri y Tapani como comandante militar, el resto de la información de alto nivel de Wakanda rara veces obtenida por otros países. Sin mencionar a Abra, que es solo uno de los arenes de Azuli. En cuanto a la noticia del embarazo de Abra, solo Azuli, Tapani y un número muy pequeño de personal médico real lo sabían. La información del mundo exterior es que el joven rey de Wakanda, Azuri, no tiene herederos. Mientras Azuri sea atrapado o asesinado, entonces Wakanda puede declarar oficialmente su subyugación y pueden dividir justificadamente todo Wakanda. Después de que Tapani y su grupo se fueron, los tres de Carter se asomaron de su escondite y se adentraron a tientas en las profundidades del palacio. Debido a que tenía una premonición de su inminente derrota, el rey trajo a sus guardias personales a la línea del frente nuevamente, por lo que a pesar de que las Naciones Unidas solo están asaltando la segunda línea de defensa, la mayoría de los no combatientes en el palacio han sido básicamente escasos y parece bastante desierto, solo un número muy pequeño de guardias todavía están haciendo sus deberes finales. En tales circunstancias, la infiltración de los tres de Carter fue muy suave. Incluso si la otra parte tuviera un arma dorada vibrante, no podrían representar ninguna amenaza para los tres. Después de someter e interrogar a los dos guardias, pronto supieron dónde se encontraban el Instituto de Investigación de Wakanda y la Prisión de Castigo Severo. La montaña El Rey, la montaña donde se encontraba la enorme estatua de la Pantera Negra. Buset, parece que hemos perdido el rumbo. El llamado Anxan corrió un caballo muerto, mirando la montaña, que probablemente estaba al menos a 10 kilómetros de distancia, otro supersoldado Henry Westcott no pudo evitar estallar en lágrimas. Lenguaje de losero. Está bien, dejemos de quejarnos, vámonos lo antes posible. Dado que el pueblo de Wakanda ya ha comenzado a desmovilizar a su personal, se estima que el Instituto de Investigación también será transferido. Si no nos damos prisa, no encontraremos nada. Carter no pudo evitar fruncir el ceño ante las montañas que estaban bastante lejos, pero la situación actual no era el momento para que se quejaran. Si no actúan rápidamente y esperan hasta que las fuerzas de las Naciones Unidas entren en la capital, entonces su misión básicamente fracasará. ¿Por qué no salir a la carretera con un jetpack? Es gracioso, esta es la capital del enemigo, ¿no les diría usar un jetpack aquí a los Wakandas que vengan y los atrapen? Además, el combustible del jetpack es limitado. Aunque utiliza el combustible de hidrógeno líquido altamente eficiente de la tecnología Red Alert, no es lo suficientemente lujoso como para ser utilizado para viajar. El juego es solo un juego después de todo y el combustible de una mochila pequeña no es suficiente. Puede hacer que las personas vuelen en el cielo sin aterrizar. Por supuesto, si el reactor Ark se puede obtener en el futuro, será otro asunto. Hablando del reactor del Arca, Josie realmente lo está esperando. Porque esta broma fue inventada por el futuro Tony Stark, lo cual en realidad está mal. El verdadero inventor de esta cosa fue inventado por Howard basado en la energía del cubo de Rubik, pero estaba limitado por los problemas materiales de la época, por lo que no podía ser miniaturizado. Pero la situación actual ha cambiado un poco, es decir, lo de Zengin se ha extendido de antemano. En el caso de una gran cantidad de oro de vibración, después de que Howard inventó el reactor Ark, si puede miniaturizarlo de antemano es lo que Josie espera mucho. Esta es también una de las razones importantes por las que presionó en secreto para que Wakanda apareciera temprano. Después de todo, la era de Tony Stark está demasiado lejos de ahora. Aunque Josie confía en que puede vivir ese momento, pero durante casi 70 años, teme no tener la paciencia. Aunque todos son neco, este país no es un país atrasado que ni siquiera puede hacer un tornillo, así que creo que en algún lugar debe haber un medio de transporte adecuado, ¿verdad, amigo? Pero cuando Cartel y Andrew estaban listos para correr a su destino, Luke dirigió su atención a los dos guardias del palacio de Wakanda que estaban bajo control. Al escuchar su recordatorio, los dos ojos de Cartel se iluminaron. Cinco minutos después, tres locomotoras de ciencia ficción salieron rugiendo del palacio y galoparon por la avenida de Wakanda, los asustados peatones que huían por la carretera cedieron. Aunque Wakanda es rico, porque el oro vibratorio está firmemente controlado por la familia real, la vida de la gente común parece bastante primitiva. Además, el transporte público como tranvías y trenes en Wangchen es relativamente completo y gratuito, por lo que no hay transporte privado en Wangchen. Por lo tanto, en este momento de desastre nacional, a excepción de las familias con ganado, la mayoría de los civiles solo pueden escapar con las piernas como otros países atrasados de África, lo que también es algo extraño entre las cosas extrañas. Afortunadamente, los tres de Cartel son superhumanos transformados con superreflejos, por lo que no se toparán con personas si conducen un poco más rápido. Y antes de que los tres partieran, todos se envolvieron firmemente en los trajes de capa de los guardias del palacio de Wakanda y usaron cascos. En el camino, nadie descubrió que los tres eran blancos y pensaron que se apresuraban a realizar tareas de los guardias del palacio. Lo que los tres no sabían era que poco después de salir del palacio, otra figura con una máscara se coló en el palacio. Después de matar a varios guardias de palacio sometidos por los tres de Carter, esta figura también montó una locomotora hacia la montaña Zengin. Aunque hay una cierta brecha entre la velocidad de las locomotoras en esta era y las generaciones posteriores, no es muy grande. Especialmente porque Wakanda también usa vibranio como material. Por ejemplo, la Harley Davidson o la militar de esta época, es decir, la vieja motocicleta de la Segunda Guerra Mundial que el equipo estadounidense montó en la película, tiene una velocidad máxima de 65 millas por hora, que es de unos 105 kilómetros. Y estas locomotoras dedicadas a los guardias del palacio de Wakanda han alcanzado una velocidad de 80 millas, que son 128 kilómetros. Aunque no a toda velocidad en la carretera. Pero solo tardó unos 10 minutos en llegar a la entrada al pie de la montaña. En comparación con el palacio donde el personal ya ha comenzado a evacuar, la mina Zengin es el recurso estratégico más importante de Wakanda. La velocidad de evacuación aquí es mucho más lenta, pero los guardias también son más estrictos. Desde la distancia, les indicó a las tres personas que aceleraban que se detuvieran. ¿Qué debo hacer, capitán? Después de que los tres detuvieron el auto lentamente, Luke y Andrew miraron a cártel juntos. En esta situación, al ver la situación de la guardia y el estrecho pasaje, el tonto también sabía que era imposible el palacio se coló tan silenciosamente como lo hizo. No tenemos más remedio que forzar nuestra entrada. Entremos desde allí. Perry Carter observó la situación por un momento y finalmente señaló la estatua de la Pantera Negra cerca de la cima de la montaña. No es sólo una estatua, sino también una plataforma de observación. Incluso en la era en que la tecnología de Wakanda alcance su punto máximo en el futuro, seguirá siendo una de las entradas y salidas de la nave espacial de elevación vertical. Pero ahora la tecnología de Wakanda no es tan avanzada, por lo que los aviones de combate necesitan pistas al igual que los países extranjeros. Al escuchar la decisión de Carter, Luke y Andrew se miraron, luego se quitaron el camuflaje de sus cuerpos y activaron sus mochilas propulsoras. En este momento, los guardias de la mina Wakanda frente a ellos entendieron naturalmente que estos tres eran enemigos e inmediatamente levantaron sus armas para disparar. Sin embargo, las armas de largo alcance en manos de Wakanda en esta era no son los cañones sonicos de una sola mano que son tan poderosos que explotan en cuerpo y largo alcance, sino que son similares a una ballesta. En el futuro, las armas de Wakanda serán tan aterradoras porque han desarrollado microbaterías y tecnologías de carga inalámbrica con una super duración de la batería basada en varias teorías tecnológicas de civilizaciones externas y luego utilizando las características del oro vibrante. Después de todo, no importa cuán increíble sea Zengine, es solo una especie de metal en el análisis final y no es una fuente de energía por sí misma. Entonces, al igual que el escudo del equipo estadounidense, sin el apoyo de la energía, solo puede ser un arma fría. Pero no lo mires como una ballesta, pero debido a que la flecha está hecha de oro vibrante, su tasa de decaimiento de energía cinética es muy baja después de que se dispara, por lo que su poder no es peor que las balas de rifle de potencia completa de esta era. Si los tres de Carter no hubieran reaccionado lo suficientemente rápido, podrían haber sido disparados en un tamiz en el acto. Escapando del tiroteo de Wakanda, los tres activaron rápidamente sus mochilas propulsoras y volaron a la plataforma de observación en el vientre de la estatua de Carter fue correcta, porque la volea aquí está a cientos de metros sobre el suelo y no hay necesidad de preocuparse por la defensa aquí en circunstancias normales, por lo que no hay nadie aquí. Pero actuaron rápido y los guardias en otros lugares venderían pronto. La primera vez que entraron, los guardias externos de Wakanda de abajo ya habían hecho sonar la alarma. Oh, Dios mío, ¿son estos dorados vibrantes? Caminando por la plataforma de observación de la estatua de la Pantera Negra, entró en la montaña. Los ojos de los tres de Carter se enderezaron instantáneamente. Porque en los últimos miles de años, todo el interior de la montaña ya ha sido excavado por el pueblo Wakanda para un espacio interno extremadamente amplio y las paredes de roca de todo el espacio están llenas de minas de oro vibrantes que están llenas de luz azul. Un recurso tan grande y raro está en realidad en manos de estos ignorantes de LCKMN. Dios probablemente está ciego. Enrio miró con avidez el mineral en la montaña y sus palabras estaban llenas de desdén por la gente de Wakanda. Al escuchar sus palabras, Carter y otro supersoldado, Luke, fruncieron el ceño inconscientemente. Debido a las razones de los tiempos, aunque tendrán un poco de prejuicio contra los negros desde el fondo de sus corazones, no menospreciarán y abusarán deliberadamente de los negros debido a esto. Y la situación de Enrio es obviamente completamente diferente a la de ellos y los dos también pueden ver que Enrio codicia estas invaluables minas de Zengin. Este tipo de mentalidad. ¿Cómo sobrevivió al fortalecimiento de la poción de supersoldado? Carter no pudo evitar pensar en el villano entre los supersoldados, Smith. Está bien, ahora no es el momento de estar aturdido, creo que ese debería ser el lugar que estamos buscando. Aunque estaba un poco incómodo con la actuación de Enrio, Carter también entendió que la tarea debería ser la prioridad ahora, por lo que presionó sus pensamientos a la fuerza, señalando el imponente edificio en el centro del espacio de la montaña, que conduce directamente a la cima de la montaña. Los tres tienen supervisión, y el edificio es transparente, por lo que pueden ver fácilmente a muchas personas con trajes de investigación científica y una gran cantidad de soldados con trajes nacionales de Wakanda destruyen constantemente materiales y mueven suministros. Aparentemente, como Carter había especulado previamente, los Wakandas se estaban preparando para evacuar. La llegada de los tres, Carter, ya ha causado una alarma en la montaña, y las acciones de las personas en la torre se han vuelto más apresuradas. Al mismo tiempo, los tres también pudieron ver que había guardias de Wakanda por todas partes debajo de la montaña y alrededor de ellos, corriendo hacia ellos. No te preocupes por ellos, vamos directamente allí. Carter volvió a abrir su mochila propulsora y voló directamente hacia el Instituto Central de Investigación, preparándose para romper el vidrio y precipitarse hacia el interior. Sin embargo, hubo una explosión. La escena imaginada de vidrios rotos no apareció. Es más probable que la situación de Carter sea una polilla que golpeó el cristal. En lugar de romper el vidrio, se golpeó aturdido. Es decir, la constitución del supersoldado es lo suficientemente fuerte, de lo contrario, si la golpean a la velocidad de un jetpack, definitivamente se suicidarían directamente si fueran reemplazados por un hombre común. Sin embargo, aunque Carter no murió, también perdió el conocimiento por un corto tiempo, por lo que no pudo continuar controlando el jetpack, y toda la persona comenzó a caer directamente hacia el fondo de la montaña. Afortunadamente, el supersoldado Luke que la seguía aceleró apresuradamente y atrapó a Carter antes de que aterrizara. De lo contrario, si caes desde una altura de varios cientos de metros, me temo que la constitución de un supersoldado no podrá soportarlo. Capitán Carter, ¿está bien? Después de agarrar a Carter, Luke preguntó, sacudiendo su cuerpo. Está bien, solo un poco mareado. Carter, que estaba despierto, agitó la mano para indicar que estaba bien, pero su rostro estaba un poco avergonzado. La fuerza del vidrio de Wakanda es tan alta, que está algo más allá de sus expectativas. Parece que el material de estas gafas es un poco inusual. Sospecho que el Wakanda puede haber mezclado vibranio en él. Andrew en el otro lado llegó a una conclusión después de golpear el vidrio con el puño. Fue solo en este momento que Carter y Luke descubrieron que, aunque el vidrio parecía transparente desde el frente, también brillaba azul cuando se veía desde un lado. Agregar metal al vidrio no era una operación nueva. La mayor parte del vidrio coloreado es causado por la adición de trazas de óxidos metálicos. Por lo tanto, el oro vibrante se puede agregar naturalmente al vidrio para hacerlo más fuerte, pero la cantidad agregada no puede ser demasiado. Déjame hacerlo. Carter, que entendió, inmediatamente sacó su espada a Zengín. Aunque el vidrio con solo una pequeña cantidad de oro vibrante agregado es fuerte, es mucho peor que una espada larga con un mayor contenido de oro vibrante. Con solo un golpe de espada, el vidrio vibrante frente a ellos se hizo ánicos. Detrás del cristal originalmente pensaron que Carter y los demás no podían entrar a esos investigadores científicos, por lo que corrieron de inmediato. No eran guerreros y no tenían el coraje de resistir a los enemigos extranjeros, lo cual era normal. Solo unos pocos guardias se atrevieron a dar un paso adelante y luchar contra Carter y los demás. Pero frente a los tres supersoldados, su resistencia parecía muy débil. Y cuando los tres estaban furiosos en la mina, la figura que los había estado siguiendo también corrió a la mina en una motocicleta. En este momento, la mayoría de los guardias en la entrada de la mina ya habían entrado en el interior de la montaña para rodear a los tres de Carter, dejando solo cuatro en la entrada. Este recién llegado los mató a los cuatro muy fácilmente, y luego caminó lentamente hacia la mina. Vete al infierno, bastardo. En el fondo del pozo, un guardia de Wakanda corrió hacia el enemigo frente a él con un arma, pero el oponente simplemente giró ligeramente hacia un lado para evitar su ataque, y luego un brazo de metal agarró su mano de arma. Dale un giro duro. El guerrero Wakanda solo podía gritar y soltar su aire. Pero en el siguiente segundo, la otra mano ya estaba estirada y le rompió el cuello. Después de acabar con el guardia de Wakanda, el visitante levantó la cabeza y miró el edificio en el centro de la mina. En el medio del edificio, hay un lugar roto, que es donde Peggy Carter y otros tres supersoldados irrumpieron. Ustedes dos vayan a la sala de referencia y yo iré a la cárcel a buscar a los prisioneros. Carter ordenó a Luke y enrió en una escalera de arriba. Después de irrumpir en el edificio, arrestaron a algunos miembros del personal para un breve interrogatorio y se enteraron de la ubicación de la sala de datos donde se encuentra toda la tecnología de vibración de Wakanda y la prisión donde se encuentran los criminales pesados. Es solo que uno de estos dos lugares está arriba y el otro está abajo. Sin embargo, la diferencia entre los pisos no es muy grande y no hay necesidad de salir y romper la pared exterior de vidrio nuevamente. Así que Carter inmediatamente tomó la decisión de dividir las tropas en dos grupos. No hay problema. Con respecto a la decisión de Carter, Luke y enrió se miraron sin ninguna objeción. Deseaban separarse de Carter. Como subordinados del Consejo, están naturalmente dispuestos a dar algunos beneficios a sus verdaderos superiores. Obviamente, la información científica y tecnológica de Wakanda es lo mejor. En contraste, rescatar a los agentes del Zodíaco de la Federación del Sur era puramente una tarea de la CIA y no les importaba si la completaban o no. Como Carter estaba dispuesto a hacerlo por él, estaban felices de hacerlo. Entonces las dos partes se separaron de inmediato. Carter corrió escaleras abajo, bajó tres pisos y llegó a la pesada prisión. Después de llegar aquí, Carter descubrió que había un poco más de personas detenidas aquí de lo que había imaginado. Hay blancos y hay negros. Todas las puertas de las celdas están hechas del vidrio dorado vibrante en la pared exterior del edificio, que es extremadamente fuerte. Sin embargo, debido al contenido, la espada gingín de Carter aún debería ser fácil de abrir. ¡Wow wow! ¿Cómo podría alguien entrar en una prisión en Wakanda? Parece un inglés con un escudo y una espada, ¿eres un caballero de la mesa redonda? Una mujer caballero de la mesa redonda. La versión en inglés de Juana de Arco lo es. Justo cuando Carter acabó con algunos guardias y estaba a punto de buscar a su hermano mayor en la prisión, un hombre blanco con una tez sombría de repente le silbó en una celda a su lado. Pero Carter solo lo miró, lo ignoró en absoluto y buscó la celda donde su hermano mayor estaba sentado para sentarse. Y al hombre blanco no le importó, simplemente se sentó tranquilamente en la esquina de la celda, mirando a Carter mirar a su alrededor. Lo que sorprendió a Carter fue que después de algunas búsquedas, no encontró a su hermano mayor y a los otros dos agentes de la Federación del Sur en absoluto. ¿Esos Wakanda se engañaron a sí mismos? Peggy Carter no pudo evitar caer en profundos pensamientos. ¡Wow! Parece que nuestra Juana de Arco ingles ha encontrado un pequeño problema. En este momento, el hombre volvió a hablar. ¿Quién eres? ¿Por qué estás encerrado aquí? En este momento. Buena pregunta, mi nombre es Fritz, Fritz Crowe, un explorador común de vidris. El hombre llamado Fritz se encogió de hombros y se presentó. Si adivino correctamente, deberías estar en Hedso Meyugoslavs. ¿Sabes dónde están? Carter preguntó con ojos brillantes cuando escuchó las palabras de Fritz. Por supuesto, señora, pero es un poco inconveniente para mí hablar así. Fritz señaló la puerta de la prisión de vidrio vibrante frente a él. Sin decirle una palabra, Carter levantó la espada larga en su mano y rompió la puerta de la prisión con facilidad. Ah, el sabor de la libertad, han pasado seis años, estos malditos MFKMN me han encerrado en esta pequeña jaula durante seis años, ¿sabes cómo he vivido estos seis años? Estos malditos salvajes. Fritz salió de la prisión, respiró hondo y se quejó con Carter. No me importa cuánto tiempo has estado encarcelado, ni por qué estás encarcelado aquí, solo me importa dónde están encarcelados los yugoslavos que mencionaste, di, de lo contrario, Carter no estaba interesado en escuchar tonterías de Fritz y, sosteniendo directamente la espada contra su cuello y preguntó. Oh, señora, relájese, la llevaré allí, pero tiene que prometer hacerme un favor. Frente a la amenaza de Carter, Fritz levantó las manos muy honestamente. La observación reveló que el escudo y la espada larga de Carter eran armas de oro vibrantes y la habilidad de Carter era terriblemente fuerte. Incluso la altura corpulenta de Carter de más de 1,8 metros lo hizo sentir oprimido. En este caso, está loco por luchar contra la otra parte. Y si quiere irse de aquí, me temo que necesita la ayuda de este caballero de la mesa redonda, después de todo, no puede vencer a esos guardias de Wakanda. Rápido. Carter retiró su espada al ver esto. Simplemente escupe una palabra. Por supuesto, solo sígueme. ¿Qué pasó afuera? ¿Eres del gobierno británico? ¿Gran Bretaña y Wakanda están en guerra? Supongo que los británicos perdieron, no, ya que puedes irrumpir aquí, ¿por qué no tan nerviosos como estaban antes aquellos Wakanda, ganaron los británicos? Pero no está bien, antes de que me encerraran, los alemanes arrojaron a los británicos al mar, ¿cómo podría ser posible vencer a Wakandan, que podría ser más fuerte que los alemanes? Kanda. Fritz parloteó mientras guiaba a Carter a través del edificio. Cállate, si dices una palabra más, te cortaré la lengua, creo que incluso si no puedes hablar, no te impedirá llevarme a la persona que estoy buscando. Carter fue acosado por este hombre parlanchín es tan molesto, dijo furiosamente. Está bien, está bien, me callaré. Al ver la ira de Carter, Fritz inmediatamente dejó de hablar, pero se detuvo después de caminar unos pasos. ¿Qué pasa? Carter preguntó, frunciendo el ceño. ¿Un, ese caballero es tu compañero? Fritz señaló el otro extremo del corredor. Carter se sorprendió cuando escuchó las palabras y miró en la dirección que señalaba y vio a un hombre alto rompiendo el cuello de un guardia de Wakanda y había varios guardias de Wakanda a su alrededor. Es solo que la otra parte llevaba una máscara negra, por lo que Carter no podía ver su rostro con claridad. Pero la figura de la otra parte le dio una sensación muy familiar, pero no pudo recordarlo por un tiempo, por lo que frunció el ceño involuntariamente. Oh, parece que otras personas se rompieron aquí y en realidad fueron asaltadas por dos fuerzas a la vez. Parece que algo grande sucedió en Wakanda que yo no sabía, pero, es muy feliz. Al ver la expresión de Carter, Fritz llegó a una conclusión al instante y dejó escapar una risa alegre. En este momento, la figura en el otro extremo del pasillo parecía haber sentido el movimiento de su lado y los miró con ojos fríos sin ninguna emoción. Pero tal vez fue porque el objetivo de la otra parte no era Carter y Fritz. Después de descubrirlos, la otra parte no hizo nada especial, sino que subió las escaleras. Justo en el momento en que el oponente se movió, Carter vislumbró el brazo izquierdo oscilante del oponente, mostrando un brillo metálico. Luego piensa en la figura familiar de la otra parte. Un nombre apareció inmediatamente en la mente de Carter. ¿Bucky? ¿Eres tú? Carter soltó de inmediato y gritó hacia la figura. Era sólo la figura de la otra parte que se iba, haciendo oídos sordos al grito de Carter. Parece que reconociste a la persona equivocada. Al ver esto, Fritz arqueó las cejas. Carter frunció el ceño y no habló, esa figura era demasiado similar a Bucky y su mano izquierda era protésica. Más importante aún, mirando la dirección de la otra parte, parece que el propósito también es el instituto de investigación y la sala de referencia. Esto no parece una coincidencia y no sé si Luke y Audrow pueden manejarlo. Pero Carter rápidamente sacó esta sospecha de su mente, es broma. Luke y Andrew son supersoldados como él. No importa quién sea la otra parte, Carter no cree que la otra parte pueda señalar a dos supersoldados uno a uno. No digas tonterías, date prisa y llévame a buscar a alguien. Después de pensarlo, Carter inmediatamente regañó a Fritz. En lugar de pensar en estas cosas, es mejor completar la tarea de su lado primero. Está bien, gire a la derecha, es un centro médico donde los tres yugoslavos están encerrados. Fritz dijo apresuradamente. Espera, ¿dijiste el centro médico? ¿Por qué fueron encerrados en el centro médico? Carter estaba perplejo. Es muy simple. Los tres yugoslavos parecen haber sido inyectados con algún tipo de medicina por alguien. Aunque todavía están vivos, la situación ha sido inestable. La gente de Wakanda siente curiosidad por esto, así que quieren estudiarlos. Fritz explicó. Al escuchar la explicación de Fritz, Carter inmediatamente pensó en la conclusión en la sesión informativa de la misión de que el agente del Zodíaco podría haber sufrido algún tipo de experimento bioquímico y convertirse en un supersoldado. Ahora que Fritz dijo que la situación de los tres agentes era inestable, Carter no pudo evitar sentirse un poco preocupado. Como supersoldado, es demasiado consciente de los riesgos involucrados. Entre las diez personas que estaban al mismo tiempo que ella, entre las cinco que sobrevivieron, todavía hay dos personas que están medio muertas debido a los efectos secundarios del medicamento. No pudo evitar preocuparse por la situación de su hermano mayor Michael. Pronto, bajo el liderazgo de Fritz, Carter encontró el centro médico del que estaba hablando después de matar a un equipo de guardias de Wakanda que los descubrieron. Sin embargo, en comparación con otros lugares donde hay guardias, no hay ninguna fuerza de defensa aquí. Solo en una sala de aislamiento en la esquina del centro médico, tres personas fueron encerradas. ¿Peggy? ¿Eres tú? Uno de ellos exclamó con incredulidad cuando vio venir a Carter. Esta persona no es otra que el hermano mayor de Carter, Michael Carter. Solo mirando la figura corpulenta de su hermana ahora, Michael Carter dijo que no pudo evitar gritar. Cuando era joven, mi hermana era más pequeña que yo y podía golpearme violentamente, pero ahora la otra parte es tan grande, mucho tiempo sin verte, mi querido hermano mayor, creo que es muy necesario que expliques tu situación. Al ver a su hermano mayor, Carter también mostró una sonrisa, pero esta sonrisa hizo que Michael sintiera frío a sus espaldas. Como gemelo, Michael ciertamente entendió el significado de las palabras de su hermana, que no era más que la situación después de su desaparición. Por supuesto, Peggy, no hice todo esto voluntariamente. Después de realizar la misión, el avión se estrelló en Yugoslavia y fue rescatado por el ejército del emperador de hierro. Pero debido al impacto, perdí toda mi memoria. Así que solo puedo quedarme bajo el emperador Tai, y debido a mi buena habilidad, me convertí en un agente del Zodíaco, todo sucedió cuando perdí la memoria. Michael explicó a la velocidad más rápida. Una explicación muy razonable. Entonces, ¿por qué estás recuperando tu memoria ahora? Carter no pudo evitar asentir después de escuchar la explicación de Michael. Se puede decir mirando mi situación actual. La gente de Wakanda está muy interesada en la poción del Zodíaco en nosotros, pero después de un año de investigación, no progresaron mucho, pero accidentalmente curaron mi poción del Zodíaco. Amnesia. Michael respondió. Por eso, demostremos algo que solo tú y yo sabemos. Carter asintió de acuerdo con la explicación de Michael, pero para garantizar la seguridad, ella continuó haciendo una pregunta. Por supuesto, en 1927, Dragon Quest. Michael respondió sin dudarlo. Para Michael, se puede decir que esto es una pesadilla infantil. Carter estaba jugando Dragon Quest solo en la hierba en ese momento. Era un juego en el que la princesa era capturada por el dragón y el caballero la rescataba. Pero el papel que el joven Carter se dio a sí mismo no fue una princesa, sino un caballero. Michael, que ya era una cabeza más alto que Carter, arrebató la espada de madera de Carter por detrás, pero fue empujado hacia atrás por Carter y cayó al suelo. También fue a partir de ese momento que nunca había derrotado a su hermana menor. Se puede decir que ya era la sombra de su infancia. Muy bien. Michael, te salvaste de una paliza. Al escuchar a Michael hablar sobre la diversión de la infancia, Carter finalmente tuvo una sonrisa en su rostro y luego levantó la espada en su mano en alto. En sus ojos, dividió la habitación de aislamiento. Si quieres sobrevivir, síguelo de cerca. Carter dijo, e inmediatamente salió sin mirar atrás. Iba a apoyar a sus dos compañeros. Aunque ambos eran supersoldados, por alguna razón, Carter siempre se sintió un poco incómodo. Los rescatados Michael y Fritz, que también fueron rescatados por Carter, se miraron y siguieron los pasos de Carter sin dudarlo. Al mismo tiempo, Nueva York. En este momento, Wakanda es alrededor de las 16 de la tarde, mientras que en Nueva York, son alrededor de las 9 de la mañana. En el competitivo club social de Nueva York, nueve directores se reunieron. Esta vez la reunión del consejo fue iniciada por Carl Wenchadwick. Dime, Carl Wen, ¿por qué de repente nos llamaste para una reunión? Thomas, que estaba sentado en el asiento principal, miró a Carl Wen que estaba sentado en el lado izquierdo. Todos, los he llamado de repente esta vez porque tengo buenas noticias que decirles, es decir, Etel Dan ha hecho un nuevo avance en la investigación de la materia cero. Carl Wenchadwick se puso de pie, lleno de ambición proclamada. Oh, son realmente buenas noticias, muéstranoslas. Thomas y los directores, incluida Josie, se miraron y dijeron. Por favor, permítanme presentarles al señor Jason Wilkes, el científico jefe de proyecto de materia cero del grupo Etel Dan. Tras él, de Carl Wenchadwick, fuera de la pequeña puerta de la sala de reuniones, entró un hombre con traje y corbata. Un hombre negro. Al ver la apariencia de este hombre negro, todos los directores fruncieron el ceño instintivamente. ¿Por qué sería un hombre negro? ¿Qué está haciendo Carl Wenchadwick? Este es el primer pensamiento en la mente de todos los directores. Después de todo, ya sea un club periférico o un consejo, una de las condiciones importantes para unirse es que deben ser blancos puros, del tipo que no puede tener ni siquiera un rastro de sangre mixta. Pero ahora, Carl Wenchadwick está trayendo abiertamente a un hombre negro al club, lo cual es un tabú. Incluso si la otra parte es un científico. Ah, Jason, parece que los directores no están muy satisfechos con tu apariencia. Mirando las expresiones de los directores, Carl Wenchadwick dijo con un toque de broma en su rostro. Hacia pronto, señor. Una sonrisa apareció en el rostro de Jason y levantó ligeramente la mano derecha y un extraño fluido negro apareció en su palma. Al ver la aparición de esta masa de fluido negro, todos los directores, excepto Hugh Jones, se estremecieron instintivamente. Porque en este momento, la temperatura en la sala de conferencias bajó al menos varios grados. Carl Wenchadwick, ¿qué quieres hacer? Thomas preguntó de inmediato, el líder del consejo que tenía un mal presentimiento sobre el desempeño de Carl Wenchadwick y Jason. ¿Qué? Por supuesto que es para cambiar el mundo. Carl Wenchadwick dijo con una sonrisa. Y el primer paso es comenzar con el consejo, a partir de hoy, tengo la última palabra aquí. ¿Con qué estás soñando? Thomas estaba furioso cuando escuchó esto, vamos. Siguiendo la orden de Thomas, varios hombres corpulentos con armas entraron corriendo desde afuera de la puerta. Sin embargo, antes de que estas personas pudieran sentarse, Jason se movió detrás de Carl Wenchadwick y el fluido negro en su mano salió volando en un instante. Cobertura instantánea, Deborah. En sólo unos segundos, varios matones bien entrenados desaparecieron por completo en este mundo. ¿Ves? Esto es cero materia, esto es poder. Viejo, he estado molesto contigo durante mucho tiempo, Jason, mátalo. Carl Wen señaló arrogantemente a Thomas y se echó a reír. Y siguiendo su orden, la materia cero en la mano de Jason salió volando instantáneamente, unida al cuerpo de Thomas, y se la tragó en su llanto. Ahora, tengo la última palabra sobre el consejo, ¿quién está a favor y quién está en contra? La mirada temblorosa de Carl recorrió los rostros de los siete miembros restantes del consejo, y finalmente se decidió por la persona que siempre le ha disgustado más, que es el cuerpo de Josie. Es maravilloso, Hug, ¿qué piensas? Al ver los ojos de Carl Wen descansando sobre ella, Josie sonrió levemente y luego miró a Hug Jones que estaba sentado frente a ella. TCH, es sólo un idiota que ha sido deslumbrado por el poder. Al escuchar las palabras de Josie, Hug Jones frunció los labios con desdén. Pero a excepción de ellos dos, los demás, incluido Alfred Malik, bajaron la cabeza y no se atrevieron a hablar, y se asustaron por el poder de la materia cero mostrada por Jason. Ustedes dos, están buscando su propia muerte. no pudo evitar estar furioso. ¿Podría ser que estas dos personas no puedan ver que él es el que controla la situación general ahora? Jason, mátalos. Siguiendo la orden de Carl Wen, la materia cero en la mano de Jason voló nuevamente y voló hacia los dos respectivamente. Sólo que esta vez, la materia cero no se unió con éxito a Josie y Hug Jones como Carl Wen y Jason habían esperado. Con una explosión, Hug Jones se convirtió en una nube de niebla de sangre y desapareció en el asiento sólo un segundo antes de que Cero Mater estuviera a punto de adherirse a su cuerpo. Y Josie en el otro lado es más simple y directo, tan pronto como la luz parpadea, desaparece de inmediato. Esta situación hizo que Carl Wen Chadwick se sobresaltara. El resto de los directores se lamentaron, quejándose en sus corazones de que Josie y Hug Jones sólo se preocupaban por sus propias vidas. Pero en este momento no pueden hacer nada, sólo pueden encontrar una manera de hacer las paces con Carl Wenx o por el momento. En cuanto al futuro, depende de lo que Josie y Hug Jones tengan detrás de ellos. Es sólo que lo que no saben es que Josie y Hug Jones, que parecen haber huido del control de Carl Wen a la ligera, no son fáciles en este momento. Cuando Josie reapareció, ya había regresado a una base secreta de Ouroboros en Chicago. Junto con él, estaba Vito que había sido notificado en secreto por Josie cuando era un niño. Uno de los dos sostenía la taza del inodoro y el otro sostenía el lavabo, vomitando salvajemente. Quien lo usa conoce el sabor de la teletransportación a través del tiempo y el espacio. Hug Jones en Nueva York, por otro lado, apareció en un edificio al lado del club, abrazando al dueño original de la habitación y chupando salvajemente. Lo que usó antes fue una especie de magia utilizada por la raza de sangre para escapar, que fue muy efectiva, pero debido a su propia fuerza, la distancia para escapar no era muy grande y el consumo era extremadamente alto. Pero es más que suficiente para escapar. Chirriando, un automóvil familiar común se detuvo frente al Hotel Continental en el centro de Chicago y luego Hia-Yin salió del auto y se apresuró a entrar al hotel. A través del vestíbulo del hotel, Hia-Yin fue directamente a la cocina trasera del hotel. El personal de la cocina trasera vio que era Hia-Yin, por lo que fingieron no verlo y continuaron trabajando por su cuenta. Y Hia-Yin no se quedó aquí demasiado, sino que pasó por la cocina trasera y llegó al almacenamiento en frío. Al abrir el almacenamiento en frío, Hia-Yin fue a la parte más interna del almacenamiento en frío y caminó a través de la carne colgante y bajó un interruptor con un letrero de emergencia en la pared. Luego, la pared interior de la cámara frigorífica se abrió de repente y una escalera descendente apareció frente a ella. Cuando entró en las escaleras, la pared interior de la cámara frigorífica detrás de ella se cerró nuevamente. Después de bajar las escaleras, hay una puerta con dos guardias corpulentos parados en la puerta. Al ver venir a Hia-Yin, abrió apresuradamente la puerta y le dio la bienvenida. Después de entrar por la puerta, dio algunas vueltas más y pasó a través de numerosos guardias. Hia-Yin llegó a un lujoso salón y vio a Josie medio acostada en el lujoso sofá con una bolsa de hielo en la cabeza. Y Vito estaba a su lado. ¿Estás aquí, Margo y los niños han hecho arreglos? Al ver a Hia-Yin que abrió la puerta y entró, Josie preguntó débilmente. Esta vez, Kao Winchadu y lanzó repentinamente un ataque en la reunión del Consejo, que estaba más allá de sus expectativas. Afortunadamente, Josie siempre ha prestado gran atención a su propia seguridad y ya ha preparado varios medios de escape para sí misma. Y esta vez, lo que Yuri usó fue la tecnología del mundo de Red Policy, que fue la teletransportación a través del tiempo y el espacio. Por supuesto, no es la superarma, el teletransportador hiperespacial. Después de todo, el teletransportador de anulación es un tipo grande capaz de teletransportar un ejército a gran escala. Es extremadamente difícil de construir. Incluso con el soporte técnico de Yuri, es bastante difícil completar los diversos instrumentos y equipos de precisión necesarios en él. Cosas difíciles. Entonces, hasta ahora, la información relevante sobre esto sólo se usa como reserva técnica, almacenada en Curry, el almacén del sistema de Josie. Y debido a que el poder de esa cosa es extremadamente alto, si las formas de vida se transmiten sin suficiente protección, el enorme campo de fuerza se puede usar para convertir formas de vida ordinarias en partículas. Entonces, lo que Josie usó para escapar esta vez fue en realidad un dispositivo de teletransportación simplificado para la infantería hiperespacial. Sin embargo, si la infantería hiperespacial original quiere teletransportarse, también necesita un conjunto completo de equipo de protección. Después de todo, la teletransportación hipercronológica es simple, pero en realidad es teletransportación espacial, y esto es algo muy peligroso. Si hay un poco de negligencia, el poder de la distorsión del espacio puede despedazar a las personas. Pero Yuri inventó una tecnología de campo de energía y desarrolló un nuevo dispositivo de teletransportación hiperespacial, que genera temporalmente un campo de energía temporal como protección para evitar que las personas sean destrozadas por poderosas fuerzas espaciales al teletransportarse. Roto. Además, este dispositivo es solo del tamaño de una hebilla de cinturón, y es muy seguro. Es imposible para Josie usar este tipo de cosas para sí mismo, y debe encontrar a alguien que lo pruebe. Antes de este uso oficial, Josie lo había probado con más de una docena de agentes de Ouroboros, y no hubo problemas de seguridad. Solo es necesario configurar un localizador de espacios en un lugar determinado con anticipación, y esta hebilla de cinturón puede enviarlo instantáneamente al lugar donde se encuentra el localizador de espacios. En teoría, en ausencia de interferencia espacial, se puede decir que este tipo de transmisión es una distancia infinita. Por supuesto, la teoría es solo una teoría, de hecho, la distancia de transmisión está relacionada con la cantidad de energía contenida en la hebilla del cinturón. Con la energía que puede almacenar a la vez, la distancia de transmisión más larga real es de aproximadamente 20,000 kilómetros, solo medio círculo o alrededor del ecuador. La base subterránea de Ourboros en el Chicago Continental Hotel es donde Josie se instaló. Pero la razón por la que Yuri pudo inventar tal dispositivo, Josie también tiene mucho crédito. Porque la fuente alta tecnología de campo de energía inventada por Yuri es la energía del cubo cósmico en el arma de energía del cubo cósmico de Rubik hecha por la hidra que Josie le entregó a Yuri hace dos años. Anteriormente, Josie se había preocupado de que la energía cósmica del cubo de Rubik perdiera sus características después de cambiar el universo. Al igual que en la serie de televisión Loki las gemas del infinito se convierten directamente en piedras inútiles en la alba autoridad de variación de tiempo. Pero después de que se completó la transacción Josie descubrió a través de la comunicación con Yuri que este no era el caso. En el mundo de Yuri la energía de la gema del infinito aún mantenía su estado activo y características lo que trajo una gran ayuda a la investigación tecnológica de Yuri. Entonces Josie recordó que en otro universo la teoría de que las piedras infinitas no se pueden usar no tiene ningún sentido. Porque en Avengers IV los miembros de Avengers simplemente tomaron prestadas gemas de otros universos y su poder no ha disminuido en absoluto. Si están entre ellos las piedras infinitas de Infinity Ultron y Multiverse Guardians también se pueden usar sin importar en qué universo se encuentren. Por lo tanto en Va no se pueden usar gemas del infinito lo que sólo se puede atribuir a la ubicación especial de Va. Debería ser una grieta cósmica que no pertenece a ningún universo. Las reglas del universo material convencional no son válidas allí por lo que habrá una situación en la que la piedra infinita se convertirá en una piedra de desecho. Pero mientras esté en el universo físico normal entonces las gemas del infinito y su energía están disponibles. También es tal conclusión la que hizo que Josie planteara una idea es decir sólo necesita intercambiar una de las gemas infinitas de este universo por otros universos. Entonces el Thanos del universo en el que vive nunca podrá chasquear los dedos. Por supuesto todavía es demasiado pronto ahora y Josie ni siquiera ha tocado el cubo de Rubik por lo que esta idea sólo se puede mantener en su corazón por el momento. Debido a la capacidad de producción limitada y las propias necesidades de Yuri Josie sólo tiene 10 dispositivos de transferencia para una sola persona hasta ahora. Además de Josie sólo Margot Vito Opelia Giai y Francesca lo tienen. Entre ellos Margot tenía 3 y los 2 adicionales eran naturalmente para los niños. Los 3 Josies restantes se guardaron para sí mismos. Además las ubicaciones de los localizadores espaciales correspondientes a cada dispositivo de transmisión hiperespacial también son incoherentes. Por ejemplo los 3 en la mano de Josie excepto el que se colocó aquí con Vito uno de los otros 2 es con los localizadores de Margot y los 2 bebés y la ubicación del posicionamiento no está en los Estados Unidos. Pero en Europa. Y sólo Josie sabía la ubicación del localizador del último dispositivo de teletransportación. Pero si no fuera por una emergencia como esta vez para salvar su vida Josie nunca usaría esto casualmente. A juzgar por la mirada enfermiza de Josie que originalmente gozaba de buena salud se puede decir que el sabor de la teletransportación a través del tiempo y el espacio es muy malo. Con el cuerpo de Josie no puede recuperarse sin acostarse por un día. Por el contrario Vito sólo vomitó un poco y luego se recuperó. Después de todo él también es un super soldado y su condición física es hermosa. Otra razón es que la energía del cubo de Rubik requerida por el dispositivo de transmisión hiperespacial es limitada. A pesar de que Aldo interceptó un almacén de armas de hidra al principio la energía del cubo de Rubik contenida en él no es mucha y se consumió mucho durante la investigación de Yuri. Y Yuri todavía necesita seguir estudiando en el futuro. Así que ahora queda menos de un tercio de la energía en el inventario. Una vez que no se complementa con energía este dispositivo hiperespacial es un trozo de chatarra no, no se puede decir que sea chatarra. Sin el campo de fuerza formado por la energía del cubo de Rubik cósmico uno debe usar un conjunto completo de equipo de protección o solo puede teletransportar objetos muertos y consume mucha energía y ésta se ha convertido en una de las razones importantes por las que Josie codicia al cubo de Rubik cósmico. Todo ha sido arreglado. La señora y la joven están a salvo y Francesca las está cuidando. Frente a la pregunta de Josie Hiya y Ying respondió. Después de que Josie y Wito se teletransportaron para escapar del consejo notificaron a Hiya y Ying y Opelia respectivamente en el primer momento. Pídale a Hiya y Ying que haga arreglos para que Margot y los demás se transfieran dado que Carl Wen se atrevió a atacar abiertamente a la junta directiva y rompió las reglas de la junta directiva no se puede esperar que no haga cosas como secuestrar mujeres y niños. En cuanto a Ofelia es natural prepararse para la venganza. Dado que Carl Wen se rasgó la cara descaradamente no culpes a Josie por ser rosera. Este perro está muerto incluso Moffire no puede protegerlo. Lo dije. Josie dijo con saña. Pero no se trata solo de él. ¿Te has puesto en contacto con Oop Jones? Josie le preguntó a Vito. Contactado, el señor Jones está a salvo ahora y ya está movilizando a sus sangrientos guardaespaldas. Mientras estés aquí atacaremos a Carl Wen juntos pero también dijo cómo lidiar con el que ha dominado la materia cero. Los negros son un problema que ambos debemos enfrentar después de todo no sabemos nada sobre esa sustancia cero. Vito respondió. ¿Guardia Escarlata? ¿Por qué no se llama Cruzada Escarlata? ¿Qué nombre tan desafortunado? Al escuchar las palabras de Vito Josie no pudo evitar quejarse. Vito estaba un poco perplejo cuando escuchó las palabras ¿Por qué este nombre es desafortunado? Sintió que el nombre era bastante imponente. Pero Josie se burló de eso casualmente y rápidamente cambió el tema a cero material. Si decimos que no tenemos la más mínima comprensión de la materia cero entonces no es necesariamente cierto. Josie mostró una mirada extraña en su rostro. Todavía tiene buena memoria. Cuando el consejo se reunió para asignar el trabajo de investigación de la materia cero había ojeado el informe sobre la materia cero. Aunque el consejo solicitó el derecho de investigación de la materia cero a través de sus propios canales en ese momento de hecho el ministerio del ejército aún conservaba una parte de la materia cero. Y dio la casualidad de que después del establecimiento de la CIA vio un informe de solicitud de investigación de materia cero presentado por el departamento del ejército a la oficina del presidente. El solicitante de ese informe no era otro que el grupo Stark pensando en esto Josie luchó por levantarse y al ver esto Gia Ilín inmediatamente dio un paso adelante para ayudarla. Con el apoyo de Gia Ilín Josie llamó al teléfono y marcó un número. Aquí grupo Stark por favor dígame su nombre y propósito. La dulce voz del operador del grupo Stark llegó al teléfono. Soy Josie Khan directora de la división de gestión de la agencia central de inteligencia de la Casa Blanca. Estoy buscando al señor Howard Stark. Tengo algo muy importante de lo que hablar con él. Josie informó directamente su identidad y dijo deliberadamente puso el nombre de la Casa Blanca en el frente. Después de todo la CIA actual acaba de establecerse por menos de un año y no es muy conocida. Está lejos de ser la super agencia conocida en generaciones posteriores. Así que será mucho más fácil hacer las cosas bajo el nombre de la Casa Blanca. Además, la CIA es directamente responsable ante el presidente y no hay nada de malo en ser nombrada Casa Blanca. Uh, lo siento, director Khan, me temo que no puedo contactar al señor Stark por usted. Debería estar en la base experimental en el condado de Santa Bárbara, California, pero puedo contactar a su mayordomo Jarvis por usted. Señor. Después de escuchar la identidad de Josie, la otra parte dudó un momento antes de responder. Por supuesto, pero por favor date prisa. Josie no estaba interesada en avergonzar a un pequeño operador. Con respecto a la venganza, no tenía tanta prisa que no podía esperar un momento. Independientemente del hecho de que Carl Winshadwick mantuvo al consejo como rehén por la fuerza personal, pero no hay mucho que pueda hacer en un corto periodo de tiempo. A lo sumo, sería usar el poder del consejo para buscar el paradero de Josie y Uke Jones. En cuanto a usar el mismo método para controlar la Casa Blanca, controlar al presidente y luego controlar este país, eso es puramente un sueño, así que Josie tiene tiempo suficiente para lidiar con Carl Wins. En lo que respecta la situación actual, tratar con Carl Wins tiene que recaer en Howard Stark. Ahora que el grupo Stark ha solicitado investigación sobre la materia cero, Howard debe tener una cierta comprensión de ello. En cuanto a si Howard se presentará en este asunto, Josie no está preocupada en absoluto. Es entonces cuando Josie intenta usar a Howard Stark contra Carl Winshadwick. En el edificio central de la mina de oro de Wakanda, Peggy Carter también se encontró con una crisis. Después de rescatar a su hermano mayor, dos agentes del Zodíaco, y Fritz Klaus, la botella de aceite, Carter los condujo hacia el piso donde se encontraban el Instituto de Investigación y la Sala de Referencia. Pero cuando Carter y su grupo llegaron, vieron una escena que la sorprendió. Ese fue Henry U, uno de los miembros del Escuadrón de Supersoldados, quien, con la ayuda del sospechoso Bucky, rompió el cuello de otro Supersoldado, Luke. No, Henry U, ¿por qué hiciste esto? Al ver la muerte de Luke, Carter gritó con lágrimas en los ojos. Aunque no se llevaron bien durante mucho tiempo, los tres Supersoldados restantes también tenían una amistad que amenazaba la vida, y Carter consideraba a estos dos como compañeros de armas. Pero ahora uno de los tres está colaborando con forasteros para matar al otro compañero. ¿Cómo puede esto hacer que Carter no se enoje? Oh, no vino en el momento adecuado, Capitán Carter. Desde que lo viste, solo puedo invitarte a ti y a Luke a morir juntos, por supuesto, y tú. Al ver a Carter que apareció de repente un grupo de personas, Henry U se sorprendió un poco, pero luego su rostro se volvió feroz. Maldita sea. Carter, furioso, levantó su espada y corrió hacia Henry U. Pero a mitad de camino, una lanza de Wakanda fue bloqueada. El hombre que sostiene la lanza de Wakanda para bloquearla es el hombre sospechoso de Bucky. No, no es sospecha, él es Bucky. Aunque llevaba una máscara, Carter todavía reconoció fácilmente a su ex compañero en el cuerpo de ciencia estratégica después de un contacto cercano, después de todo, Bucky ahora no tiene ese hermoso cabello largo. ¿Bucky? ¿Por qué? Carter preguntó perplejo. Sin embargo, Bucky ignoró su pregunta en absoluto y lanzó un ataque fatal contra ella. Carter, que estaba en pánico, apenas pudo resistir con su espada y escudo. Oye, resulta que es un viejo conocido tuyo, Capitán Carter, pero ahora no se llama Bucky, solo tiene otro nombre, y ese es Guerrero de Invierno, por cierto, es un supersoldado como nosotros. Al ver la vergüenza de Carter, Andrew dijo en broma, y al mismo tiempo puso su mirada en Michael Carter y otras cuatro personas que estaban perdidas. Un avión DC-3 aterrizó lentamente en Los Ángeles. Jarvis se paró en el punto de desembarque con una sombrilla en la mano, observando a los pasajeros que desembarcaron del avión. Pronto, su mirada se fijó en una dama alta y de cabello oscuro con gafas de sol y su rostro estaba distorsionado. Oh, querido señor Jarvis, parece que está muy descontento de verme. Justo cuando Jarvis estaba luchando, la otra parte ya había caminado a su lado y bromeó con una sonrisa. No, estoy muy feliz. Bienvenido a Los Ángeles, Lida Palmer, o no, debería ser la señora Dottie Underwood. Realmente no esperaba que la CIA te tomara una moto. Jarvis miró lo saludo torpemente, pero el sarcasmo en su tono obviamente no coincidía con sus palabras. Así es, fue la ex agente de Leviathan Dottie quien bajó del avión, pero su identidad actual ya es una agente avanzada del departamento de operaciones de la CIA, directamente bajo el mando de Opelia. Y esta vez, representó la llegada de Josie a Los Ángeles para contactar a Howard. Oh, querido señor Jarvis, ¿todavía está meditando sobre el pasado? Dottie no estaba enojada con el sarcasmo en el tono de Jarvis en el lado opuesto, pero aún así sonrió. Había una razón por la que Jarvis no quería verla, y la razón era que al principio la llamaron, Ada Palmer. Dottie usó esta identidad para acercarse a Howard hace más de un año cuando todavía era un agente de Leviathan, y luego obtuvo mucha información de Howard y Jarvis, y junto con los compañeros de Leviathan, robó la bóveda privada de Howard Stark-Clark, lo que desencadenó una serie de casos relacionados con Leviathan el año pasado, y convirtió a Howard Stark en un traidor. Pero al final, después de que fue incorporada por la CIA, se convirtió en una testigo contaminada y devolvió la inocencia de Howard. Por supuesto, Howard perdió más de una docena de inventos en el proceso, y había tal cosa como una pequeña botella de sangre del equipo estadounidense, por lo que sólo podía tragar lágrimas, después de todo, la razón de todo era que Howard no podía controlarse a sí mismo debido a la parte inferior del cuerpo. Y Josie envió a Dotty a contactar a Howard, no sólo porque era inconveniente para él aparecer, sino también porque los dos conocían mejor la profundidad y la longitud del otro. Jeje, no se atreva, señora Underwood, por favor venga conmigo. Jarvis echó la mano hacia atrás, revelando el auto de lujo convertible detrás de él. Bueno, señor Jarvis, sé que Howard vino a Los Ángeles porque recibió una orden de defensa y planeaba construir un centro de lanzamiento espacial aquí. Lo más probable es que esté aquí para cuidar la propiedad por él. Pero, Dotty miró el auto no muy lejos con un poco de confusión en su rostro. Bueno, sí, la razón por la que Howard está en Los Ángeles tiene mucho que ver con Josie. Las empresas bajo el mando de Josie han ganado grandes pedidos de los militares muchas veces, especialmente los pedidos de aviones de combate de Boeing y los proyectos de lanzamiento espacial. Aunque no causó un impacto comercial a gran escala, también despertó el espíritu competitivo de Howard. Como resultado, recientemente ha unido fuerzas con Transworld Airlines, Lockers & Company, que posee muchas acciones, y el recién establecido Departamento de la Fuerza Aérea, y planea construir un nuevo centro de lanzamiento espacial en el condado de Santa Bárbara, al norte de Los Ángeles, para ingresar a la industria aeroespacial. En 1947, el Comando de Aviación del Ejército de los Estados Unidos se separó oficialmente del Departamento del Ejército de los Estados Unidos y estableció la Fuerza Aérea de los Estados Unidos. La recién establecida Fuerza Aérea obviamente no quiere que la mayoría de sus órdenes sigan en manos del Boeing de Josie. Además, la Fuerza Aérea también tiene la intención de entrometerse en la industria aeroespacial. A los ojos de los ejecutivos de la Fuerza Aérea recién establecidos, todo lo que vuela en el cielo debería estar bajo su control. Es solo que los altos ejecutivos de las dos ramas veteranas de la Marina y el Ejército no compran su cuenta en absoluto. También es imposible para Josie dejar que el Departamento del Ejército, que siempre ha tenido una buena relación, no coopere y coopere con la Fuerza Aérea. El tamaño de la orden del Ejército estadounidense es demasiado grande y se ha comido todo el este y el oeste y es imposible hacerlo con el tamaño de Josie, tampoco se puede hacer. Así que la Fuerza Aérea pensó en Howard Stark, que había estado trabajando muy bien con Boeing antes del ascenso de Boeing. Se puede considerar que las dos partes se han golpeado. Y el lugar donde planean establecer el centro espacial es también el único otro centro espacial en el tiempo y el espacio originales, además del centro espacial Truman que fue rodeado por la base de la Fuerza Aérea Josie Vandenberg. Con un proyecto tan grande, la CIA definitivamente no podía ocultarlo, por supuesto, la otra parte tampoco quería ocultarlo. Así que Doty sabía lo que Howard estaba haciendo, lo cual era normal. Y lo que la sorprendió obviamente no fue esto. Sí, sé lo que vas a decir, es por ese flamenco, ¿verdad? Harviss dijo con un toque de impotencia en su rostro. Sí, un flamenco, Doty miró una enorme vitrina transparente en el asiento trasero del automóvil de lujo sin palabras y dentro de la vitrina había un flamenco rosa. Bueno, vivo. Lo siento, pero no eres el único invitado que el señor Howard va a entretener, ven y conoce al nuevo miembro de Stark's Mansión Zoo, se llama Bernard, Harviss presentó con una mirada de desamor. Quizás, esta es la peculiaridad compartida por personas ricas como ellos, Doty dijo con una contracción. ¿Ellos? Harviss no pudo evitar levantar las cejas cuando escuchó esto. Sí, mi jefe actual, el señor Josie Khan, tiene un león blanco y un gorila de espalda plateada en su patio, Doty se quejó débilmente. Bueno, esto es bastante normal. Doty no le dirá a Harviss que hay algunos dinosaurios criados en la mansión de Josie, de hecho, sin mencionar los dinosaurios, espalda plateada ya han cambiado la cara de Harviss. ¿Qué tipo de persona tendría leones y gorilas en su patio? En tal comparación, es demasiado pacífico para que el jefe críe un flamenco. ¿Leones y orangutanes? Oh, oh, el señor Khan es más elegante de lo que pensaba, Harviss, ayúdame a recordar, cuando esté en mis próximas vacaciones, y ve a África, bueno, ya que Khan tiene un león, todavía es un león blanco, así que no puedo quedármelo, pero puedo conseguir algunos guepardos o leopardos, y algunas cebras, olvídate de rinocerontes y elefantes, calos, avestruces, sí, estos son buenos. Media hora después, Howard murmuró en su boca. ¿Y Harviss estaba a punto de desmayarse, porque tenía los pensamientos pacíficos de su jefe antes? Ejem, señor Stark, ¿no deberíamos hablar primero de negocios? Dottie miró a Harviss con cierta simpatía e interrumpió a Howard para saludarlo. Ah, así es, cero sustancia, Dottie, no creo que debamos estar tan familiarizados el uno con el otro, solo llámame Howard. En comparación con Harviss, Howard, que siempre ha sido tolerante con las mujeres, obviamente no es tan tolerante. Odiaba a Dottie, e incluso estaba feliz de ver a Dottie. En cuanto a la razón, bueno, lo entiendo todo. Está bien, Howard. Dottie también entendió el pequeño pensamiento de Howard, y no lo empujó. Genial, ¿qué quiere saber la CIA sobre la materia cero? Howard levantó el pulgar y preguntó. Es muy simple, ¿cómo puedes resistir la agresividad de la materia cero o eliminarla? Dijo Dottie. Tan pronto como salieron las palabras de Dottie, la expresión de Howard inmediatamente se volvió seria, ¿qué pasó? Cuando Hossi estaba en la CIA antes, solo dijo que necesitaba preguntarle sobre algunas investigaciones sobre la materia cero, así que aunque Howard no se negó, no se lo tomó demasiado en serio. Pero ahora que Dottie está hablando de cómo lidiar con la agresividad de la materia cero, entonces la situación puede no ser tan simple. Dado que ese es el caso, entonces no lo ocultaré, Club Deportivo Social, Howard, ¿debería saberlo? Al ver que Howard parecía haber adivinado algo, Dottie también dijo sin rodeos. Por supuesto, por supuesto que lo sé. Howard se encogió de hombros, su rostro un poco antinatural. El Club Social Deportivo es la tarjeta de visita del Consejo de los 9. Es abierto y tiene como objetivo ganarse a las élites en varios campos en los Estados Unidos. Este tipo de ganancia no es para traer a estas personas a Hydra, sino para intercambiar intereses. Verdadera Hydra, limitada al Consejo de los 9. Es solo que el club solo replute élites blancas masculinas como miembros, y las condiciones son muy duras. Y Howard obviamente cumple con todas las condiciones, por lo que también ha sido invitado, y Hugh Jones también se hizo amigo de Howard en ese momento, por lo que, naturalmente, no hay situación en la que no conozca este club. Sin embargo, está claro que el club económico y social, que está dominado principalmente por hombres mayores, no satisface el apetito de Howard. Después de unirse por un periodo de tiempo, renunció. Sin embargo, la razón de su retiro no es solo porque no le gusta la atmósfera interior, sino también por el carácter de Wawa Company, esto lo hace tener una enemistad con muchos miembros, incluido Hugh Jones, la mayoría de los miembros son viejos ricos, y a estas personas ricas a menudo les gusta criar a algunas chicas jóvenes. En comparación con estos ancianos que son viejos y frágiles, el joven y guapo Howard es obviamente fácil de atraer los corazones de los canarios en estas familias ricas. En este caso, si no hay odio, habrá fantasmas. Ayer, nuestra CIA recibió una solicitud de ayuda del señor Hugh Jones. La razón es que uno de los miembros del club, Carl Winchadwick, el presidente de Eterran, también aceptó la solicitud del departamento de Guerra de Cero, al igual que su grupo Stark. Órdenes de investigación científica de sustancias, y se hizo un gran avance no hace mucho, pero Carl Winchadwick no entregó los resultados de la investigación, pero ayer por la mañana, usando la materia cero como arma, masacró a varios miembros del club, tratando de controlar el club por la fuerza, amenazando a los miembros para que se convirtieran en sus vasallos, Howard, creo que deberías entender, como miembros del club, si Carl Winchadwick tiene éxito, ¿qué pasará? Doty dijo ayer por la mañana lo que sucedió, se contó exactamente lo que sucedió, y por supuesto se hicieron algunos ajustes menores en los detalles, como el hecho de que Josie también era miembro del club, pero la fiesta que necesitaba ayuda se colocó en Hugh Jones. De esta manera, evitó por completo la deuda personal de Josie con Howard, y convirtió este asunto en una simple relación de cooperación donde la CIA invitó a Howard a ayudar a manejar el caso. Al escuchar a Doty mencionar a Hugh Jones, la cara de Howard se volvió aún más antinatural. Aunque le gusta robar, todavía tiene cara. Afortunadamente, ahora no es el momento de volver a su trabajo sucio. Ya veo, Carl Winchadwick fue capaz de manipular la materia cero y usarla como arma. Esta es una muy mala noticia, pero llegaste en el momento adecuado. Tengo una manera de lidiar con la materia cero, esos son los rayos gamma. Howard asintió, luego dijo. ¿Rayos gamma? Al escuchar este término, Doty se sorprendió un poco. Nunca había oído hablar de tales rayos. Así es, rayos gamma. La producción de rayos gamma produce una intensa explosión de pulsos de fotones de alta energía, y este pulso de fotones puede eliminar la materia cero. Howard explicó. Entonces, ¿tienes el equipo para hacer rayos gamma? Preguntó Doty. Sí, pero ese poder no es lo suficientemente alto, tengo que construir uno más grande, pero tomará un poco de tiempo. Dijo Howard. ¿Cuánto tiempo es la una en punto? Preguntó Doty, frunciendo el ceño. Si es rápido, se puede hacer en doce horas, y tengo una condición. Howard dijo, al igual que su hijo puede construir un pequeño acelerador de partículas con sus propias manos en un solo día en el futuro, apresurarse a trabajar no lleva demasiado tiempo producir un dispositivo de radiación gamma. ¿Qué condición? Doty estaba perpleja. Tengo que controlar esto yo mismo. Dijo Howard. ¿Quieres mudarte con nosotros después de que se construya la cosa? Doty frunció el ceño. Por supuesto, de lo contrario Dios sabe lo que harás con mis cosas. Howard se encogió de hombros. Si insistes, no habrá problema. Doty estuvo de acuerdo sin dudarlo demasiado. Está bien, sin más preámbulos, voy al laboratorio ahora, Harviss, ven conmigo, hay algunas cosas que debes preparar. Howard caminó hacia su propio laboratorio después de hablar, aunque era un playboy, pero Howard, al igual que su futuro hijo Tony, se convertirá instantáneamente en un loco de la investigación científica cuando se encuentre con un problema que le interese. Iré de inmediato, señor, señora Underworld, por favor adelante. Harviss también se disculpó con Doty, y luego lo siguió apresuradamente. Está bien, señor, lo vigilaré. Al ver a Howard y Harviss irse, una sonrisa apareció en el rostro de Doty, y se tocó los aretes y dijo. Pero la conversación entre ella y Howard en este momento ha sido monitoreada por Opelia en el otro lado, y su pendiente es un pequeño error. Entonces Opelia inmediatamente informó la situación a Josie. Y después de que Josie supo que lo mejor para lidiar con la materia cero eran los rayos gamma, inmediatamente abrió el comerciante y contactó a Juri, aunque Josie no dudaba de las capacidades de investigación y desarrollo de Howard, puso todos sus huevos en una canasta. Bueno, no es su personaje. Rayos gamma. Es fácil. Se puede hacer en hasta cuatro horas. Después de escuchar la solicitud de Josie, Juri inmediatamente dio un tiempo, que fue tres minutos más corto que el tiempo que Howard necesitaba. De dos. Por supuesto, esto no prueba que Juri deba ser más inteligente que Howard. Después de todo, hay una brecha en los fundamentos tecnológicos de los dos mundos. En el mundo de Marvel, la investigación sobre los rayos gamma todavía se limita a un número muy pequeño de científicos de vanguardia como Howard, esto es en realidad relativamente bueno. Si fuera el mundo antes de que Josie viajara, no se descubriría hasta la década de 1970. ¿Qué pasa con la presencia de rayos gamma? Pero en el mundo de Red Alert, los rayos gamma no son nada nuevo. Junto con la ayuda de Josie en los últimos años, la base de Juri en el periodo cretácico básicamente ha vuelto al nivel de productividad en medio de la guerra entre los campamentos rojo y azul. Con Juri haciéndolo él mismo, se apresuró temporalmente a producir un rayo gamma las pistolas, naturalmente, no son un gran problema. En el patio de una mansión secreta en Chicago, Mike y Carol, que tienen casi dos años, están jugando felizmente con varios perros. Pero Margot, que los miraba desde un lado, tenía un rastro de preocupación en su rostro. Hace tres días, después de que Gia y Ingi Francesca recibieron la noticia de Josie, llevaron a su madre e hijo a esta nueva mansión, que nunca antes había estado aquí, pero estaba extremadamente vigilada. Era natural que Margot adivinara que algo debía haber sucedido, pero no tenía forma de saber qué sucedió. Aunque tuvo una llamada telefónica con Josie durante el periodo, no dijo mucho, excepto para decirle que no se preocupara. Margot entendió que Josie lo estaba haciendo por su propio bien, y no quería que se preocupara demasiado, pero, ¿cómo podría no preocuparse? Pensando en esto, no pudo evitar suspirar de nuevo. Señora, el señor Khan ha vuelto. Justo cuando Margot estaba inmersa en la preocupación, Francesca corrió emocionada desde la distancia, gritando mientras corría. La mirada emocionada sorprendió a los sirvientes circundantes. Porque como el primer miembro de la familia de Josie y Margot, Francesca se convirtió en la criada principal desde el principio. Aunque no era mala con los sirvientes posteriores, incluso se podría decir que estaba cuidando a los recién llegados. Hay ventajas, pero la mayoría de las veces es más serio y sin sonreír. Emoción como esta es muy rara. Pero Margot podía entender el estado de ánimo de Francesca, porque Josie regresó, lo que básicamente significaba que Vito, que era su guardaespaldas personal y asistente, también regresó. Al escuchar la llamada de Francesca, Margot no pudo evitar levantarse y acercarse a ella, queriendo preguntarle dónde estaba Josie. Después de caminar unos pasos, Josie apareció detrás de la dirección de la que venía Francesca. Margot no pudo evitar salir corriendo de inmediato. Ten cuidado, ten cuidado, he vuelto bien. Josie consoló a Margot con una sonrisa. Naturalmente, también conocía las preocupaciones de Margot, y en comparación con las palabras, un cálido abrazo fue obviamente más reconfortante para la mujer en sus brazos. ¿Estás bien? Margot preguntó después de levantar la vista de los brazos de Josie por un momento. Está bien, hoy es un poco tarde, nos quedaremos aquí otra noche y nos iremos a casa mañana. Josie dijo, tocándose la mejilla. Al igual que lo que dijo, su aparición aquí de manera segura significa que el asunto se ha resuelto. Solo se puede decir que, a excepción de las mujeres, Howard sigue siendo muy confiable en otras ocasiones. El emisor de rayos gamma que hizo funciona muy bien. En nombre de Bob Jones, la CIA diseñó una pequeña trampa para atraer a Carl Wen y su matón, el científico negro llamado Wilkes que había dominado la materia cero. Luego, con un solo disparo, Wilkes perdió el control de cero mater. Lo siguiente es fácil. Wilkes fue llevado directamente por los militares, reducido a un producto experimental, y murió de un accidente ese día. En cuanto a Carl Wen Chadwick, después de caer en manos del FBI, también murió de beber una bala inexplicablemente. Bueno, sí, no la CIA, sino el FBI. Solo se puede decir que el FBI en la era Howard fue realmente increíble. Josie pensó que había hecho un buen trabajo guardando secretos, pero la nariz del FBI era más afilada que la de un perro, así que salió corriendo hasta la mitad y se cortó la barba. Josie no tenía una buena solución para esto, porque el caso en sí estaba dentro del alcance del ámbito del FBI, y la CIA fue la que sobrepasó su autoridad, incluso si los militares ayudaron a hablar. Es solo que el FBI cometió un error, es decir, para la CIA, realmente no importa si le pertenece a sí mismo o no. El punto es solo que a Carl Wen, quien fue arrestado, no se le debe permitir hablar demasiado. Josie no era la única que no quería que Carl Wen hablara. Y esos grandes jefes que todavía están vivos en el Consejo. Todos odiaban a Carl Wen hasta la muerte, y dado que Carl Wen conocía tantos secretos del Consejo, era naturalmente imposible para él seguir viviendo. Desde entonces, Vernon, uno de los líderes del Consejo, el Senado del Estado de Nueva York, utilizó su relación con la rama de Nueva York del FBI para permitir directamente que Carl Wen se suicidara bebiendo una bala. Bueno, beber bombas en el verdadero sentido. Incluso si lo como, todavía peso 10 gatos. Escuché que mi estómago está a punto de estallar. La rama de Nueva York del FBI también difundió un legendario de la gula, los siete pecados capitales. ¿Qué? ¿Dices que esto es engañar a los fantasmas? Entonces baja y pregúntate. Estamos en 1947. En esta era en la que la industria de los medios depende principalmente de los periódicos y la radio, lo que sea que diga el funcionario es lo que es, lo creas o no. Después de deshacerse del texto de Carl, el resto es muy simple. La CIA y el FBI lo descubrieron, la guardia escarlata de Ouroboros y Uggjons limpió a los oscuros. El resto de los directores están limpiados. Sin embargo, estos asuntos no requieren que Josie participe en persona. Otros, naturalmente, se encargarán del asunto. Es más importante para él volver a ver a su esposa e hijos. No importa si regresas o no, mientras estés aquí, el hogar está en todas partes. Margot también tomó la iniciativa de publicar con Josie y dijo. Tú también. Josie sonrió. Papi, yo, abrazo. Justo cuando Josie y Josie estaban extremadamente cálidas, las voces de dos niños vinieron de no muy lejos, pero fueron los dos niños los que estaban jugando felices cuando vieron a su padre. Ven, ven también a unirte a la diversión. Al escuchar las voces de los dos pequeños reyes demonios, la expresión de Josie cambió drásticamente. Los niños de alrededor de dos años están en la etapa en que las personas odian a los perros y son extremadamente destructivos. Como madre, Margot puede tolerar a los dos niños suavemente, pero como padre, Josie realmente le teme a estos dos niños. El pequeño demonio, por lo general evita todo lo que puede, solo se puede decir que él y Margot son amor verdadero, estas dos pequeñas cosas son realmente solo un accidente. Ja ja ja, vamos, veamos quién puede atrapar a papá. Al ver la cara de Josie, Margot también estaba feliz. A veces este hombre es más joven que un niño, lo cual es muy divertido, y también lo es para los dos niños. Alentándolos a atrapar a Josie, al mismo tiempo que le advierte a Josie que no se mueva con ojos asesinos. Al final, Josie no tuvo más remedio que sostener a los dos bebés uno por uno, y dejar que se tiraran del pelo y la corbata. Olvídate de la barba, Josie, que acaba de cumplir 20 años, no se dejó crecer la barba en primer lugar, y él no tenía barba. Con el hábito de dejarse crecer la barba, su rostro está limpio todos los días. Al ver al padre y al hijo peleando juntos, el rostro de Margot se llenó de una sonrisa feliz. Y Josie también lo disfrutó. Es solo que este día relajado no duró mucho y fue interrumpido por noticias de Wakanda. Wakanda está destruida, y la mina Cengine es administrada conjuntamente por cinco países, de los cuales Estados Unidos y Mao Zedong poseen cada uno el 20%, y las otras tres compañías poseen cada una el 10%, y el 30% restante es compartido por igual por otros miembros del ejército de las Naciones Unidas. Esto no sorprendió a Josie. Inesperadamente, en el escuadrón de supersoldados que envió, solo Carter sobrevivió entre los tres, y los otros dos se convirtieron en cadáveres. Al ver esto, la cabeza de Josie se hizo grande. ¿Por qué el soldado de invierno cooperó con Andrew para atacar a Carter y Luke? ¿Qué? ¿El control anterior del soldado de invierno fue robado en secreto por Carl Wen, y Andrew también es de Carl Wen? Oh, está bien, hablemos sobre cómo lidiar con el grupo Eterdam y quién controlará al soldado de invierno. Faltan dos escaños en el consejo. ¿Quieres llenarlos? Unos días más tarde, antes de que Carter regresara a los Estados Unidos, el consejo volvió a reunirse en Nueva York después de un periodo tumultuoso. Pero esta vez, la persona sentada en la posición principal cambió de Thomas a Luke Jones. Y Josie también se sentó directamente desde la posición original de la espalda a la primera posición izquierda de Luke Jones. Sin embargo, la posición de Alfred Malik estaba solo ligeramente avanzada, reemplazando la posición original de Carl Wen. Su estatus no mejoró mucho, y todavía ocupaba el último lugar entre los directores existentes. De ninguna manera, esta vez durante la agitación del consejo, la actuación de esta persona fue un poco moderna, ni siquiera tan buena como la del senador Vernon. En cuanto a esta nueva situación del consejo, nadie tiene una opinión y nadie se atreve a tener una opinión. El manejo de los asuntos por parte del consejo después de la agitación se resolvió rápidamente. En cuanto al primer Titi Group, al igual que cuando murió el padre de Malik, a excepción de la propiedad directa, la mayor parte del control de la industria es básicamente depositado por los miembros de la junta directiva. Los miembros de la familia de Thomas se han convertido en espectadores que solo pueden obtener dividendos. Eso es bastante bueno. Debido a que Carl Wen. Chabuid primero violó las reglas tácitas, la mayoría de sus bienes personales fueron confiscados directamente por los órganos judiciales y los gobiernos locales de varios estados y condados, y luego transferidos a otros miembros del consejo a un precio bajo, y se dividieron por completo. Afortunadamente, este chico todavía es joven y no tiene hijos directos. De lo contrario, me temo que sufriré. El control del soldado de invierno fue entregado a Vernon, un senador de Nueva York, para ayudar con algunos de los desórdenes del consejo. En cuanto a la posición del consejo, debido a que no había candidatos más adecuados, se suspendió temporalmente. El consejo original de nueve miembros se convirtió en un consejo de siete miembros. Nadie tiene ninguna opinión sobre esto. Siete personas, por supuesto, es más fuerte que nueve personas. No mucho después de que terminara la reunión del consejo, Carter regresó. Está bien, no es tu culpa, incluso si lo es, es mi culpa, no conozco bien a la gente. No te quedes aquí, te dejaré tener unas largas vacaciones, para que pueda acompañarte hermano mayor. Area 51 en el laboratorio de la base, después de mirar los cadáveres congelados de los dos supersoldados, Josie le dio una palmada en el hombro a Carter y dijo. Aunque es un poco cruel, pero como supersoldados, los cuerpos de Andrew y Luke, los dos supersoldados, no pueden ser enterrados casualmente, pero después del final de la guerra de Wakanda, la CIA con la ayuda del ejército estadounidense, congelado fue enviado de regreso a los Estados Unidos, donde fue congelado en un laboratorio para su uso posterior. En cuanto a los miembros de la familia de los dos, y mucho menos los dos miembros seleccionados de Hydra, ya sea que tengan familiares o no, incluso si los tienen, es muy simple, solo encuentre un cadáver y quemel o allí, y luego pague una pensión. Por supuesto, no hay necesidad de decirle a nuestro capitán Carter sobre esta forma de manejo, de lo contrario definitivamente se volverá loco. Y Carter obviamente no esperaba tal operación, y bajo la comodidad de Josie, salió de la cámara frigorífica en silencio, preparándose para acompañar a su hermano mayor como dijo Josie. Aunque Michael Carl Carter fue rescatado, y Josie también borró su nombre de la lista de inteligencia original según lo acordado con Carter, dejando solo a los otros sin embargo, debido a su agente original del Zodíaco y su transformación, Michael Carter todavía necesita ser evaluado por la CIA en todos los aspectos antes de que pueda ser completamente libre. Por lo tanto, aún no es posible salir de los Estados Unidos. Carter no tenía mucha opinión sobre esto, pero el propio Michael estaba un poco descontento. Después de todo, después de recuperar su memoria, quería morir de su esposa e hijos. Por cierto, Josie, hay una cosa más. Carter dijo de repente antes de irse. ¿Qué? Josie preguntó perpleja. Sobre Wakanda, sospecho que Wakanda realmente no ha muerto. Carter miró a su alrededor, se inclinó más cerca de Josie y susurró. Oh, ¿cómo lo dices? Josie se sorprendió un poco cuando escuchó eso. Cuando nos colamos en Wakanda, descubrimos que algunos Wakanda estaban evacuando, así Carter contó la situación de la evacuación de los hermanos y hermanas Tapani que vio en ese momento. Porque solo el equipo de supersoldados de tres personas vio esa escena en ese momento, y ahora que los otros dos están muertos, solo Carter sabe esto. Después de algunas dudas, Carter finalmente decidió contárselo a Josie. Conociendo el comportamiento de las agencias de inteligencia de los Estados Unidos, ciertamente entiende que después de que se filtre la noticia, las personas de Wakanda que evacuaron temprano inevitablemente serán registradas y perseguidas. Pero si no lo dices, violas las regulaciones de la CIA, y lamento la ayuda de Josie todo el tiempo. Sin mencionar, ¿quién hizo que Wakanda fuera negro? ¿Y si los Wakandas regresan en el futuro, ¿qué tipo de olas causarán? Entonces, después de pensarlo dos veces, Carter finalmente decidió contarle a Josie esta información. Ya veo, entiendo, no te preocupes, me encargaré de eso. Después de escuchar las palabras de Carter, Josie no mostró mucha emoción en la superficie, pero después de enviar a Carter lejos, se puso a pensar. En su opinión, la desaparición de Wakanda sigue siendo demasiado fácil. Porque en el proceso de la desaparición de Wakanda por parte del ejército de la ONU, hubo un personaje que nunca apareció. Ese es el dios demonio dimensional creído por la gente de Wakanda, especialmente la familia real de Wakanda, la diosa Pantera Buster. La gente común solo puede considerarlo como una creencia, un símbolo. Pero Josie sabía que este realmente existía y estaba protegiendo a Wakanda. Pero siendo ese el caso, ¿por qué no apareció esta diosa Pantera Negra cuando Wakanda pereció? Esto también hizo que Josie se sintiera un poco incómoda. Pero ahora, después de escuchar de Carter que algunas personas de Wakanda habían evacuado temprano, Josie de repente se dio cuenta de que tal vez era porque la gente de Wakanda no estaba completamente extinta, por lo que no importaba si la diosa Pantera Negra hacía un movimiento. Pero si este es el caso, ¿deberían esas personas ser perseguidas? Josie estaba perdida en sus pensamientos de nuevo. Sin embargo, lo que no sabía en este momento era que no era que Buster no quisiera hacer un movimiento, sino que estaba bloqueado. En un espacio especial, un enorme leopardo con pelaje negro brillante se enfrentaba a una figura con una túnica amarida lisa. Esta figura no es otra que el guardián dimensional de la Tierra, el mago supremo del Karma Tag, el anciano. Y ese enorme leopardo es, naturalmente, la diosa Pantera Negra Buster. Vuelve, Buster, este no es un lugar para ti. Gulli miró al gran leopardo de enfrente y dijo con orgullo. Que nadie en el universo se atreve a tratar así a mi descendencia. De la boca del leopardo gigante salió una voz femenina bastante clara. Oh, ¿realmente? Pero no lo creo. Cuando me reuní conmigo en otros mundos, escuché algunas historias sobre la desaparición de Wakanda. ¿No está bien? ¿Por qué mi universo es Wakanda? Algo sucedió, ¿y se te acabó? ¿Puedo entender qué? ¿Crees que soy fácil de intimidar? Frente a la pregunta apremiante del gran leopardo, Gulli sonrió con indiferencia y luego le preguntó. Buster guardó silencio. La desaparición de Wakanda en otros universos individuales fue causada por algunas razones especiales de nivel superior, en lugar de la extinción del país humano común, por lo que no puede hacer nada al respecto. Pero en este universo, Wakanda fue aniquilada por un grupo de países humanos comunes, lo que la enojó mucho, por lo que quería mostrar algo de color a los humanos en este mundo. Al final, fue bloqueado por el antiguo de este mundo. Y frente a la actitud fingida de Gulli, realmente quería decir que eres fácil de intimidar. Pero, de hecho, ella realmente no tenía las agallas. Realmente no es sabio luchar contra Gulli en este lugar especial de la Tierra, solo mira de Dormammu. Ese cara. Pero ella realmente no estaba reconciliada con retirarse así. Después de todo, la existencia de Wakanda en cada universo tiene cierta influencia en su poder, y ella no es de mente abierta en la medida en que su gente ha sido asesinada e ignorada. Y Gulli también vio la renuencia de Buster, ya que no estás reconciliado, entonces te ayudaré a reconciliarte. Entonces, bajo los ojos vigilantes de Buster, Gulli mostró su espada mágica. Pronto, el rugido de Buster vino del espacio. Gulli, no lo dejaré ir. Aproximadamente media hora después, Buster dejó una frase cruel y desapareció en el espacio infinito en la desesperación. Ven de nuevo la próxima vez. Gulli dijo con una sonrisa mientras jugaba con un látigo negro. Oh, no es un látigo negro, es la cola de Buster, HMM, bastante texturizado. Sin embargo, la actitud indiferente de Gulli no duró mucho. Después de confirmar que Buster se había ido, se relajó por completo. Al mismo tiempo, un rastro de fatiga apareció en su rostro, y una marca oscura brilló en su frente. Aparentemente, no se sintió tan relajada como parecía en la batalla con Buster. Después de un breve descanso, Gulli agitó las manos y el espacio circundante cambió instantáneamente. Una escena de Hossie sentada en la oficina apareció frente a ella, pero a juzgar por el desconocimiento de Hossie, se puede juzgar que esto es sólo una imagen especular. No me decepciones, chico, crece rápido, no puedo durar mucho. Al mirar a Hossie en la imagen especular, la mirada de Gulli se llenó de anticipación y solemnidad, y finalmente se convirtió en un suspiro. A su edad, llamar a Hossie niña es normal, y eso no significa que realmente tenga algo que ver con Hossie. La razón por la que dijo eso y todavía estaba protegiendo secretamente a Hossie fue simplemente porque vio una posibilidad en el largo río del tiempo, una posibilidad con la que ella en todos los universos soñaba. ¿A Tilde es esta la mina original de Zengín? Después de escucharte durante tanto tiempo, finalmente vi lo real. Pero incluso si fue la primera vez que lo vi, ya puedo sentir el enorme poder que contiene, y no puedo esperar para verlo. Es hora de comenzar a investigarlo. En la pantalla del comunicador del sistema de comercio, Yuri sostuvo un trozo de mineral de metal azul en su mano, lo observó cuidadosamente y sintió la energía contenida en él. Sí, el mineral crudo de Zengín contiene energía extremadamente poderosa. En el pasado, Hossie sólo sabía que el vibranio era un metal lo suficientemente duro como para absorber energía cinética, por lo que instintivamente creía que el vibranio no podía usarse como fuente de energía. No fue hasta el momento de fundir la lanza vibrante obtenida de Wakanda que Hossie se dio cuenta de que su pensamiento anterior estaba equivocado. Así es, el oro vibrante es de hecho sólo un tipo de metal y no genera energía por sí mismo. Pero debido a sus poderosas propiedades de almacenamiento de energía, es suficiente para convertirlo en una fuente de energía secundaria como una batería. Por supuesto, Hossie no sacó esta conclusión. Incluso Wakanda, que ha utilizado oro vibrante durante miles de años, aún no se ha dado cuenta de esto con la tecnología actual del mundo en el que vive Hossie. Porque la tecnología aún no está allí. Fue Yuri quien llegó a esta conclusión. La última vez, también fundió con éxito la lanza dorada vibrante y luego la transformó en un escudo y una espada larga. Y la razón por la que pudo hacer esto fue suficiente energía. Después de descubrir las características de almacenamiento de energía del oro vibrante, trató de usar docenas de grandes generadores de energía magnética para estimular continuamente la energía vibrante enviada por Hossie. La lanza dorada está cargada. Y después de que la lanza absorbió suficiente energía, comenzó a volverse frágil y plástica. Yuri también llegó a la conclusión de que no es que Zengin no pueda ser remodelado, pero es extremadamente difícil porque la energía requerida es demasiado grande. Debes saber que el poder consumido por Yuri para cargar la lanza durante este proceso es suficiente para durar varios días en Nueva York en la época de Hossie. Y de acuerdo con esta conclusión, también se puede deducir que la razón por la cual el mineral crudo de Zengin es fácil de fundir es que está lleno de energía extremadamente enorme. Su luz azul es en realidad el rendimiento de la energía completa. Es sólo que la energía contenida en él se desbordará y se disipará durante la fundición, por lo que después de darle forma, la energía contenida en él se ha vuelto muy pequeña, lo que la hace indestructible. En cuanto a por qué hay una cantidad tan grande de energía en la mina original de Zengin, también es fácil de explicar, porque Hossie le dijo a Yuri que Zengin no es un producto de la Tierra y toda la mina Zengin es un meteorito completo. Eso significa que la razón por la cual el mineral crudo de Zengin tiene una cantidad tan grande de energía es el impacto absorbido por Zengin cuando cayó a la Tierra. De lo contrario, si un meteorito tan grande como toda la cordillera en la mina Zengin cayera a la Tierra, las ondas de choque generadas serían suficientes para destruir a las criaturas en la Tierra varias veces y la Tierra se habría convertido en una estrella de la muerte hace mucho tiempo. También es la absorción de un impacto tan grande lo que hace que el mineral crudo de Zengin sea fácil de extraer y fundir. Sin embargo, el mineral de oro de vibración está lleno de demasiada energía, lo que también lo hace peligroso. Una pieza del tamaño de un puño de mineral crudo de oro vibrante contiene casi la misma energía que una bomba con el equivalente a varios cientos de kilogramos de TNT. Por supuesto, este riesgo es relativo. Porque aunque la energía contenida en el mineral crudo de Zengin es grande, está lejos de estar saturada. Para activarlo se requiere mucha energía. Después de que el pueblo de Wakanda absorbiera varias teorías científicas del mundo exterior, su tecnología explotó y utilizaron tecnología de levitación magnética subsónica para transportar mineral, lo que hizo que el mineral original fuera peligroso. Sin energía, la letalidad se volverá muy grande. También es en tales circunstancias que la hermana menor de Black Panther, la genio científica Surrui, inventó el estabilizador de ondas de sonido para hacer que el metal vibrante esté latente para evitar el peligro durante el transporte. En cuanto a la edad actual, con una pieza tan pequeña de mineral de oro vibrante en la mano de Yuri, podría no ser suficiente para detonarlo sin unos pocos kilogramos de explosivos. Sin mencionar toda la mina de oro de vibración, sin decenas de miles de bombas nucleares de alto rendimiento, es imposible detonar la energía que contiene. Después de todo, al calcular el poder de un asteroide que golpea la Tierra, el niño es sólo una unidad de medida. Por ejemplo, según la fuerza de impacto del meteorito con un diámetro de 10 kilómetros que destruyó a los dinosaurios, es un total de 100 billones de equivalentes de TNT, lo que equivale a la explosión de 5.000 millones de niños pequeños. Después de los cálculos, la mina Cengín no es mucho más pequeña es extremadamente difícil detonar la energía contenida en él. Si no, el mundo entero estaría condenado si la gente de Wakanda tuviera algunos trucos en la mina de oro vibrante antes de la derrota. Por supuesto, puedes hacer lo que quieras. Josie ya había esperado la actitud de Yuri. Después de un largo tiempo de contacto, supe que este jefe es en realidad un maníaco de la investigación científica. En comparación con la lucha por la hegemonía, la investigación científica es su favorita. En el mundo de la policía roja, la razón por la que estableció a Yuligua para unificar el mundo fue en gran parte porque estaba cansado entre los dos campos después de la muerte del líder barbudo y el grupo de burócratas cegados por su cabeza. Unas cuantas vidas que señalan con el dedo. Por supuesto, hay otro ahora y es la venganza. Habiendo sufrido tanto por haber sido enviado al periodo cretácico, es imposible no vengar esta venganza. La máquina del tiempo ya está lista, solo es cuestión de acumular suficiente fuerza. Después de enviar un lote de oro vibrante a Yuri, Josie también le dio algo a Daenerys de Game of Thrones, pero la cantidad era mucho menor que la de Yuri. Básicamente, solo es suficiente hacer un par de armaduras y la cantidad de algunas armas es aproximadamente la misma que la cantidad de acero valirio que Daenerys le dio antes, lo que puede considerarse como reciprocidad. No hay forma de que Yuri diga que Josie tiene un déficit puramente comercial con Yuri. En los últimos años de comercio, incluso tenía muchas deudas. Este lote de oro vibratorio es solo un poco. Afortunadamente, durante esta guerra de Wakanda, Josie obtuvo una gran cantidad de mineral en bruto. Carter estaba demasiado erguido y no sacó un poco de oro vibrante durante la misión. Los tres mejores diez jugadores, incluido su hermano mayor Michael Agen-Nigon, obviamente tampoco tenían esta conciencia. Pero la otra persona que fue rescatada por Carter, es decir, el hombre llamado Fritz Klaus, era un ladrón de gallinas. Al seguir a Carter y a los demás para evacuar, sacaron directamente un camión lleno de mineral crudo de vibranio. Pero antes de que tuviera tiempo de ser feliz, se topó con el personal de respuesta de la CIA. Este camión de minas de oro de vibración se convirtió directamente en propiedad de la CIA. Y las cosas de la CIA son naturalmente cosas de Josie. Por supuesto, Josie no trató mal a este Fritz Crow, y lo dejó una décima parte, y tomó la iniciativa de aceptarlo como miembro de la CIA. Después de la investigación, Josie pensó que valía la pena usar a este tipo de talento. Por supuesto, también está el apellido Crow. Es difícil para Josie no pensar en el futuro Ulises Crow que tiene una pelea con Wakanda. Josie supuso que este era probablemente el padre de ese. Aunque no estaba satisfecho con que Josie se tragara el 90% de la riqueza que debería haberle pertenecido, Fritz decidió unirse a la CIA con decisión después de enterarse de la situación mundial actual. Ni siquiera pensó en informar o vengarse de Josie. Es muy inteligente, sabiendo que con la protección de Josie, todavía puede digerir esa décima parte del oro vibratorio y convertirlo en su propia riqueza. Pero sin la protección de Josie, y el mundo exterior sabía que tenía a Zenjin en sus manos. En unos días, aparecerá en un entierro masivo en cierto país, un recurso estratégico tan importante está simplemente más allá de su alcance como ex-fax. Así es, antes de ser encerrado por los Wakandas, era un oficial de fax de bajo rango. Sin embargo, después de ser encarcelado por los Wakanda durante seis años y luego salir, el patrón mundial ha cambiado por completo. Además del lote de oro vibrante obtenido por Fritz en privado, el soldado de invierno también produjo un lote de minas de oro vibrantes cuando evacuaron y la cantidad también fue grande. Debido a la autoridad más profunda del soldado de invierno, Josie se tragó silenciosamente este lote de minas Zenjin. Además, la CIA, como la principal agencia de inteligencia estadounidense para la guerra contra Wakanda, ha hecho grandes contribuciones. Truman también es muy generoso al darle a la CIA la mitad de la acción, por supuesto, es solo la mitad de la adquisición de los Estados Unidos. No pienses que este número es pequeño. La parte estadounidense de los fondos de vibración ya ha sido eliminada a la mitad por los militares desde el principio. Junto con la gran cantidad de diversas agencias y necesidades comerciales en los Estados Unidos, la CIA como agencia de inteligencia puede obtener la mitad de la parcialidad de Truman. Su decisión hizo que el director del FBI se pusiera de pie, porque la parte del FBI es solo la mitad de la CIA. La razón por la que Truman es tan excéntrico no es solo porque tiene una buena relación con Josie, sino también porque el presidente que abrió la cortina de la Guerra Fría se da cuenta del poderoso papel que la CIA puede desempeñar contra países de todo el mundo en el futuro. Por supuesto, las vagas insinuaciones de Josie durante el proceso también hicieron que Truman se diera cuenta de que la fuerza del FBI es demasiado fuerte, y Ober, el director, ha estado en el cargo durante demasiado tiempo. Desde 1924, cuando fue nombrado director de la oficina de investigación, hoy, el predecesor del FBI, hasta el actual 1947, Ober ha ocupado este cargo durante 23 años. Esto es algo increíble en los Estados Unidos, donde la mayoría de las posiciones gubernamentales son a corto plazo, por supuesto, como tratar con Ober también es una cuestión de consideración a largo plazo, y Truman nunca ha sido impaciente. También es debido a la combinación de las razones anteriores que la cantidad de oro de vibración en la mano de Josie ha alcanzado un nivel muy objetivo. Al menos cuando se comercia con Yuri, no hay necesidad de ser tan vergonzoso. En cuanto al resto de los socios comerciales, no hay necesidad de cengir en absoluto. No hace falta decir que el avión comercial no. Tres es un bebé que es similar a su propio hijo y no puede comunicarse bien en absoluto. Hasta ahora, Josie no ha descubierto qué tipo de mundo es y no sabe cómo se llama el bebé. Ailu o Patjie del avión del día del juicio final no. Cuatro y Kailin del avión de la Monia no. Cinco son ambos pobres fantasmas. La enorme brecha comercial hace que sea difícil para ambos saber cuándo podrán pagar sus deudas. Ellos mismos no tienen mucha necesidad de oro vibratorio, así que no te molestes. Después de compartir cengir con Yuri y Daenerys, Josie regresó al ajetreado trabajo y la vida de su propio mundo. Director, el mayor general Edford del departamento de guerra quiere verte y hay un médico llamado Woodward. En este día, Josie estaba manejando asuntos oficiales en su oficina y la secretaria entró para informar. ¿Departamento del ejército? ¿Ledford? Josie frunció el ceño involuntariamente. Nunca había escuchado el nombre ante general, pero era normal. Había demasiados generales mayores en estos días y era imposible para Josie recordarlos a todos. Pero como se le puede entregar, de acuerdo con las instrucciones, las personas a continuación deben haber verificado la identidad de la otra parte. Déjalos entrar. Josie asintió. Pronto un mayor general que parecía tener unos cuarenta años y un gentil hombre de mediana edad con traje y gafas fueron llevados a su oficina por el secretario. Un general de división de unos cuarenta años tiene un futuro brillante. Señor Khan, tomarse la libertad de venir aquí esta vez se debe a que nuestro ejército tiene un proyecto de cooperación especial y queremos cooperar con usted. Después de presentarse, el general Edford fue directo al grano. ¿Oh? ¿Qué tipo de proyecto? Josie preguntó con curiosidad. Frente a la pregunta de Josie, el general Edford no habló, pero miró al médico llamado Woodward que vino con él. Director Khan, este proyecto es un proyecto derivado de la segunda fase del proyecto Renacimiento. Cuando estaba investigando la poción del supersoldado, descubrí accidentalmente una sustancia especial que puede mantener vivo el cadáver para revivir al soldado muerto. Este es el plan preliminar del plan. El Dr. Woodward empujó sus gafas, abrió la bolsa de archivos en su mano mientras presentaba, sacó un archivo y lo puso frente a Josie. Después de escuchar la presentación de la otra parte, la cara de Josie se volvió extremadamente extraña. ¿Devolver la vida a los soldados muertos? ¿Vir usted? Amigo, ¿esto me va a dar todo un Resident Evil? Afortunadamente, después de que Josie abrió el archivo, descubrió que no era un virus, sino una sustancia que simplemente podía mantener el cuerpo activo y requería inyecciones a largo plazo para mantenerlo y no existía tal cosa como contagiosa. Esto hizo que Josie diera un suspiro de alivio, no era solo Resident Evil, esa cosa era demasiado problemática. Pero después de leer el documento, Josie frunció el ceño nuevamente. Así es, esto no es un virus T, este es un guerrero reconstruido. Pensando en los dos supersoldados muertos Luke y Andrew que murieron, realmente se parecen a esas dos estrellas de acción de Hollywood. Es solo que Luke y Andrew son demasiado jóvenes en comparación con los dos en la impresión de Josie en generaciones posteriores, por lo que Josie no pensó en eso antes. Parece ser un buen plan, y creo que deberías haberlo intentado inicialmente. ¿Ese tipo de sustancia realmente puede revivir a la gente? Después de mucho tiempo, Josie dejó el documento en su mano, miró a las dos personas de enfrente y preguntó a Rode. El señor Khan entendió mal, esta no es la verdadera resurrección, es simplemente para hacer que el cadáver se mueva nuevamente, el cadáver resucitado está inconsciente, a lo sumo solo hay una pequeña silueta de memoria antes de la muerte. El doctor Woodward negó con la cabeza y dijo, oh, está bien, si realmente puede devolver la vida a la gente, Josie definitivamente rechazará este proyecto de inmediato. No quería que un gran jefe a cargo de la muerte se acercara a su almohada y charlara con él en medio de la noche. Ya veo, pero tu propósito principal no es solo cooperar con nosotros, ¿verdad? Los cadáveres de los dos supersoldados son lo que quieres, ¿verdad? Josie se burló levemente. No hay duda de que el propósito de la cooperación de la otra parte con Nacía es valorar los cuerpos de Lucky Enderiu. Sí, señor Khan, según nuestra investigación preliminar, este medicamento no está exento de defectos. Después de inyectar el cadáver de la gente común, mientras el cuerpo recupera su actividad, la temperatura corporal también aumentará rápidamente, superando una cierta altura. El cuerpo entrará en un estado latente de autoprotección, similar a un coma, y volverá a la normalidad solo después de que la temperatura se recupere, pero este defecto no existe en los supersoldados. Esta vez, fue Rider quien respondió a Josie General Zierk. Tan pronto como Josie escuchó las palabras de la otra parte, supo que la otra parte ya había experimentado con un supersoldado negro muerto. Es solo que cada supersoldado vivo es invaluable, por lo que la otra parte debe experimentar con supersoldados muertos si quieren experimentar. En ese caso, no me importa cooperar contigo, pero tengo otra pregunta, es decir, dado que los cadáveres resucitados no tienen conciencia de sí mismos, ¿cómo planeas manipularlos? Josie preguntó con curiosidad. La historia original de la reconstrucción de Warrior tuvo lugar en la década de 1990. En ese momento, la tecnología informática estaba avanzada, por lo que los microchips podrían usarse para transmitir comandos para controlar a estos guerreros recuperados. Pero es solo la década de 1940, ¿qué usarán sus militares para controlarlo? No puedes poner una estación de radio en la mente del guerrero reconstruido, ¿verdad? Para el volumen de radios en este día y edad, es vibranio, señor. El Dr. Woodward inmediatamente dio la respuesta. El Sr. Howard Stark descubrió una nueva característica del oro vibrante, es decir, el almacenamiento y la transmisión de información, siempre que un oro vibrante del tamaño de una bola pueda satisfacer las necesidades masivas de almacenamiento y transmisión de información. Hola chicos, ¿no es ese el Kimoyuzu que apareció en la película Black Panther? Aunque escuchando la introducción, en términos de función, está lejos de ser comparable a Kimoyuzu en la película, pero las funciones básicas obviamente han tomado bien. Howard Stark es digno de ser un supergenio, y ya ha desarrollado un nuevo uso para este oro vibratorio en este mundo. Si no fuera por las limitadas reservas de oro de vibración y el precio extremadamente alto, la velocidad de desarrollo tecnológico de Howard, incluso si Hossi en oro abriera, el progreso tecnológico sería varias veces más rápido que el tiempo y el espacio originales. Pero para recrear al guerrero, se utiliza Vibration Gold, los fondos sé que soy un cabrón en las actualizaciones, pero tengo una capacidad limitada y no puedo hacer lo que quiero, así que recomiendo un libro actualizado y hermoso para todos. Hossi no rechazó el programa Wario rediseñado del departamento de guerra. De todos modos, este plan no requiere que la CIA pague ningún precio. Son solo los cadáveres de dos supersoldados, y también pueden ser favorecidos por los militares. ¿Por qué no hacerlo? En cuanto a si los dos cadáveres huirán como en la película, no está preocupado, sin mencionar que no tiene miedo en absoluto con los recursos que tiene. Incluso si algo sucede, será culpa de los militares. No, en menos de medio mes, depende de los militares devolver el favor. Hossi, mira el caso que el señor presidente acaba de emitir. Otra tarde, Fletcher, que es el director, vino a la casa de Hossi y se reportó a trabajar a Hossi, la directora. Aunque Hossi tiene el control total de la CIA desde un lado, es más para obtener un delineador de ojos adicional y facilitar las cosas. Es imposible ir realmente a trabajar todos los días, y es bueno ir allí cada tres días. Ir a trabajar es como ir a una tumba, e ir a trabajar es como ir a la cárcel. Hossi va a trabajar todos los días porque no puede pensar en ello. De todos modos, toda la CIA le pertenece de arriba a abajo, entonces, ¿qué hay de malo en ser perezoso? Si algo realmente sucedía, le reportaba al director, a directores como Opel y Aikárter, y a los otros directores. Hossi tomó el archivo de Fletcher y lo abrió. Además del archivo, había varios periódicos. ¿La Fuerza Aérea encontró un platillo volador en Rosville? ¿Incluso se publicó en el periódico? ¿Es estúpida la Fuerza Aérea o estúpida a la administración local? ¿O es solo una broma? Hossi dijo sin palabras después de navegar rápidamente a través de los documentos. En el tiempo y el espacio originales de Hossi, se puede decir que el incidente de Roswell fue popular en los Estados Unidos durante décadas, principalmente refiriéndose al accidente óvni que ocurrió en Rosville, Nuevo México, e en cierto día de 1947, el Daily News de Rosville publicó repentinamente la noticia de que el ejército estadounidense había encontrado un platillo volador en el área. La noticia fue inmediatamente reimpresa por el New York Times y otros periódicos importantes y la onda de radio llevó las noticias por todo el mundo. La noticia causó un alboroto entre el público estadounidense, pero el gobierno de Estados Unidos insistió en que era solo un globo de vigilancia militar estadounidense estrellado. Y las fotos de varios cadáveres alienígenas y restos de naves espaciales también circulan ampliamente. Este incidente también se ha convertido en un incidente óvni ampliamente circulado. Hay varias teorías. Sin embargo, la declaración más confiable provino de una científica que trabajó en el Laboratorio Nacional de Oak Hill en los Estados Unidos a fines de la década de 1940. Se reveló en 2001 que el incidente de Roswell no fue un incidente alienígena, sino que el ejército estadounidense estaba en los Estados Unidos en ese momento. Participa en una serie de experimentos humanos secretos a gran altitud. Estos incluyen experimentos bioquímicos, experimentos médicos y experimentos de prueba de aire humano. Los extraños cadáveres alienígenas encontrados en Roswell son en realidad humanos severamente discapacitados, que fueron utilizados como objetos de prueba para experimentos a gran altitud por el ejército de los Estados Unidos. Debido a que no quieren que el público sepa la verdad, fabricaron una serie de las llamadas historias alienígenas para confundir al público. Según lo que el ejército estadounidense ha estado haciendo, esta posibilidad es muy alta. Pero después de todo, Josie no era un estadounidense en su vida anterior, ni era un fanático de los OVNIs, por lo que realmente no lo sabía. E incluso si lo sabes, no lo tomarás a la ligera. Tal vez el incidente de Roswell en el tiempo y el espacio originales fue sólo una falsificación del ejército estadounidense para encubrir sus propios experimentos humanos, pero puede que no sea cierto en este mundo que parece estar dominado por Marvel. No es una broma, nuestro personal de inteligencia lo ha confirmado y los militares también han admitido que de hecho es un OVNI y esos cadáveres también son reales, pero la nave espacial explotó muy mal y casi no hay un fragmento más grande. Y esos cadáveres básicamente han sido quemados en Coca-Cola y básicamente no tienen mucho valor. Fletcher dijo, el presidente nos pidió que fuéramos allí y también es un proceso hacer un resumen. En este caso, deja que el capitán Carter vaya allí, casi entra en pánico. Josie asintió después de escuchar las palabras, ¿Nuevo México? Afortunadamente, el momento estaba mal, de lo contrario dejar caer un martillo sería problemático y Josie aún no quería contactar a Asgard. ¿Son solo extraterrestres? ¿Quiénes serán los extraterrestres en la Tierra en esta era? ¿Cree? ¿Scrooves? No puede ser Superman o Saiyan, ¿verdad? El pensamiento de Josie no pudo evitar comenzar a divergir. En Rosville, Nuevo México, una niña de unos 20 años mira el paisaje a ambos lados de la calle con gran interés y al mismo tiempo atrae algunas miradas curiosas de los transeúntes. Porque esta chica lleva una chaqueta de cuero de una sola pieza que se ve extraña en esta era. Aunque se puede decir que no es revelador en absoluto, también describe una curva delgada a la perfección que obviamente está demasiado fuera de lugar en esta era. Afortunadamente, este es un vecindario blanco y nadie se presentó para causar problemas a plena luz del día. Por supuesto, si alguien realmente molestara a esta chica, difícilmente sería la niña la que tuvo mala suerte. Porque esta hermosa chica que parece no ser diferente de la gente común en realidad no es un ser humano, sino un extraterrestre. Su nombre es Maruella de ARA, miembro de los CRE Empire Star Troopers y un genio científico al mismo tiempo. Así es, ella es la mentora CRE que ha sido durante mucho tiempo la Capitana Carol Danvers en el futuro. Pero ahora Maruella todavía es muy joven y su edad real es solo de 40 años. Bueno, no se sorprenda, la vida útil de los CRE es mucho más larga que la de los humanos y sus 40 años se parecen mucho a los humanos en sus 20 años normales. Así que en la película, incluso en 1989, 40 años después, cuando nació Capitana Marvel, parecía una mujer de mediana edad. Recientemente, estaba llevando a cabo una misión para limpiar a los criminales buscados del Imperio que corrían por el sector C del Imperio e inadvertidamente los persiguió a este planeta atrasado marcado como Planeta C-53 en el mapa estelar del Imperio. Bueno, así es, la nave espacial que se estrelló en las afueras de la granja hace unos días y el alienígena muerto eran los criminales buscados que estaba persiguiendo y la nave espacial también fue destruida por ella. Por supuesto, los criminales buscados del Imperio CRE no eran Scrooge, sino esclavos escapados. Como uno de los imperios más poderosos del universo, en los últimos años, innumerables civilizaciones fueron destruidas y esclavizadas por el Imperio CRE, no sólo los Scrooge. Por ejemplo, en la trama original, el padre adoptivo de Star-Lord, Yondu, el líder de los depredadores, fue una vez un esclavo de guerra de los CRE cuando era joven. Sin embargo, después de matar a esos criminales buscados, Marvel no tenía prisa por abandonar la Tierra. Porque el sector C originalmente pertenecía a un sector relativamente remoto del Imperio CRE, y la Tierra es el área más marginal de este sector, incluso en realidad más allá del territorio del Imperio CRE. Además, según los registros en el mapa estelar, la última visita registrada del Imperio CRE a este lugar ha sido hace miles de años. Pero después de perseguir a esos fantasmas desafortunados a este planeta, Marvel descubrió que una civilización relativamente alta se ha desarrollado aquí, e incluso hay satélites artificiales. Esto despertó su gran interés. Así que iba a jugar en este planeta por un tiempo. Gracias por su patrocinio, son dos dólares en total. El dueño del puesto de frutas en la calle entregó una bolsa de anacardos frescos a Marvel mientras cotizaba el precio. Las nueces de anacardo aquí no son el tipo de fruta seca que se encuentra comúnmente en supermercados o tiendas de comestibles en generaciones posteriores. La fruta seca es en realidad sólo las semillas que crecen sobre las nueces de anacardo reales. Las nueces de anacardo aquí son frutas frescas completas. Su apariencia es algo similar a la niebla de Loto, y la carne es suave y jugosa. Sabe un poco a piña, que es muy buena. Es sólo que la fruta fresca no es fácil de conservar, por lo que básicamente sólo se puede comer en algunos orígenes tropicales, y la mayoría de las áreas sólo pueden comer sus semillas que se convierten en frutas secas. En los Estados Unidos, sólo algunos estados del sur como Nuevo México a menudo pueden ver anacardos frescos. Después de que Marvel lo probó hace un momento, inmediatamente le gustó la fruta. Es obvio que Marvel no tiene dólares. Por supuesto, con su habilidad, es fácil obtener algunos dólares, pero como la noble guerrera del Cree Starteam, la orgullosa Marvel nos molesta en hacer cosas como el robo, por lo que le entregó un dólar al jefe. Una pequeña barra de metal. Esta es la moneda universal de la galaxia, las monedas estelares. Una raíz tan pequeña vale más que mil monedas estrella. Aunque la Tierra nunca ha tenido transacciones con civilizaciones alienígenas, todavía se puede convertir con un poco de comida como equivalente en general. Básicamente, la compra de 1,000 monedas estrella equivale a 10,000 dólares estadounidenses en esta era. De hecho, esto todavía cuenta contra el dólar alto. Después de todo, cientos de miles de monedas estelares son suficientes para comprar una pequeña nave espacial, y unos pocos millones de dólares sólo son suficientes para comprar un avión de combate Phantom 3. Este es el precio de fábrica del avión de combate Phantom 3 en 1970 en el tiempo y el espacio originales, y en esta era porque el dólar estadounidense tiene un mayor poder adquisitivo, así que el precio es aún más bajo. Pero Maroy obviamente ignoró que aunque la Tierra ha desarrollado una buena civilización, aún no se ha conectado con la civilización del universo, por lo que es imposible conocer las estrellas, incluso si los materiales de fundición de las estrellas son metales preciosos con alto valor en el universo. Entonces el jefe estaba confundido. ¿Qué es esto? Preguntó el jefe, sacudiendo la moneda estrella en su mano. Dinero, esto es mil dólares, suficiente para comprar tu tienda. Maroy murmuró mientras mordisqueaba una jugosa nuez de anacardo. Oh cariño, esta broma no es graciosa en absoluto, ¿verdad? ¿Eres extranjero por lo que llevas puesto? Incluso sin dólares, libras, francos, libras, Italia, pesetas, España, dinero, Portugal, todo está bien, en lugar de engañarme con una barra de hierro tan pequeña. El jefe persuadió impotente. No es una pequeña barra de hierro, es una moneda estrella. Maroy se dijo a sí mismo. Oye, chica, ¿viniste aquí para causar problemas a propósito? Al ver que Maroy era tan reticente, el jefe se enojó e inmediatamente comenzó a arremangarse. Dos dólares no es una pequeña cantidad de dinero para un pequeño empresario como él. Al ver esto, Maroy también se enojó, Mil Monedas Estrella era su salario diario, y fue suficiente para tener una buena comida en el restaurante más apexenada, la capital del Imperio Kerry. Como miembro de Star Troopers, la fuerza superior del Imperio Kerry, el salario de Maroy también es apexen el Imperio Kerry. Si no fuera por el hecho de que los Star Troopers no necesitan gastar dinero en comida, ropa, vivienda y transporte, sería imposible para Maroy ser tan generoso con Mil Monedas Estrellares. Sin embargo, es precisamente porque ha participado en Star Wars desde que era un niño que Maroy parece carecer relativamente de sofisticación humana y otros aspectos, lo que ha causado la escena actual bastante embarazosa. Al ver a los nativos de este planeta, se atrevieron a remangarse, y Maroy también estaba molesto y quería darle un poco de color a la otra parte. Justo en esta coyuntura, una voz femenina sonora sonó desde un lado y, al mismo tiempo, una amplia mano de Jade le entregó un billete de 5 dólares al jefe. Pagué el dinero por ella, y si hay más, lo trataré como una propina. Dijo el visitante. Marbey no pudo evitar sorprenderse cuando escuchó el sonido, cuando vino esta persona a mí. Sigue la reputación. Tan alto y tan grande. Esta es la primera impresión de Marbey. Aunque la tecnología del imperio cree es más avanzada que la de la Tierra, el tamaño de la gente común no es muy diferente. La altura promedio de los hombres es de solo 1,800 hay 2 minutos, 0 segundos, que solo se puede decir que es un poco más alta que la de las personas en la Tierra. Las mujeres son básicamente iguales, con una altura promedio de alrededor de 1,70. Como miembro de Star Troopers, la altura de Marbey es de 1,75, que es relativamente estándar. Pero la mujer de la Tierra que apareció frente a ella tenía más de 1,8 metros de altura y parecía incluso más grande que ella. Debajo de la ropa aparentemente ordinaria, trajes de dama, había músculos extremadamente explosivos ocultos. Como guerrero, Marbey lo vio de un vistazo. Y el amplio pecho de la otra parte hizo que Marbey, que también es mujer, se sintiera un poco inferior. Aunque es un extraterrestre, la gente cree y también considera grande como belleza. Afortunadamente, como miembro de los Star Troopers, la calidad psicológica de Marbey es muy alta y rápidamente volvió a sus sentidos y preguntó ¿Quién eres? Peggy Carter, ¿puedes llamarme Peggy? La mujer extendió su mano y se presentó. Así es, la visitante fue Peggy Carter, quien fue enviada por Josia Roswell para investigar el accidente OVNI. Después de que ella trajo personal de la CIA a Roswell, los resultados de la investigación del lugar del accidente OVNI fueron básicamente consistentes con los militares, varios cadáveres que habían sido asados en carbono y algunos fragmentos de metal. Básicamente, no tiene ningún valor, excepto que el gobierno determine que hay extraterrestres en este mundo. Bueno, no se puede decir que sea completamente inútil. La composición estructural de esos fragmentos de metal sigue siendo de cierto valor de investigación. Aunque todos los países del mundo ahora comparten oro vibrante, la reserva de esta cosa es limitada después de todo y está destinada a ser imposible de popularizar. Por lo tanto, la investigación sobre metales convencionales sigue siendo muy valiosa. Sin embargo, a diferencia de los investigadores militares, que solo limitaron su atención a la ubicación del incidente y al área pequeña circundante, Carter cooperó con el FBI y la policía local para ampliar el alcance de la investigación a las ciudades y pueblos circundantes. Así que Maruella, vestido con ropas extrañas, pronto apareció a la vista, luego estaba la escena que acaba de suceder. En cuanto a por qué Maruella era tan poco vigilante como el guerrero del equipo estelar del imperio cree y no podía encontrar que estaba siendo rastreada, en realidad era muy simple. No era que no estuviera vigilante, sino que era el foco en la calle cuando entraba en la ciudad. Es lo mismo si estás atento o no. Además, Maruella no sentía que la civilización relativamente atrasada de este planeta pudiera amenazarla. Hasta que apareció Carter. Maravilla. Maruella no ocultó su nombre, después de todo, aún no ha traicionado a Kerry, por lo que no necesita ocultar su nombre. Mientras decía eso, extendió su mano, la sostuvo con Carter e inconscientemente usó un poco de fuerza. Suena un poco como el nombre de un niño. Sintiendo la fuerza de la mano del oponente, Carter comenzó a usar la fuerza mientras hablaba con una sonrisa. ¿Quién dijo que solo los hombres pueden hacer cosas como la fuerza de la mano? Mujeres fuertes como Carter y Maruella harían lo mismo. Después de algunas pruebas, los dos pronto descubrieron que la fuerza de la otra parte no era más débil que la suya. La constitución cree en sí era más fuerte que la gente en la Tierra, y en comparación con los raros supersoldados de Carter, el imperio cree que hace muchos años las pociones de mejora genética ya han comenzado a popularizarse. Aunque el efecto general puede no ser tan bueno como las pociones de supersoldado, los guerreros de élite del Kerry startean como Mujer no se quedan atrás. Si no, el imperio cree no podría dominar el cruel universo. Originalmente era el nombre de un niño, y mi padre siempre quiso un niño. Mujer se encogió de hombros y dijo generosamente, la gente de Kerry es marcial, y como la mayoría de las criaturas, los machos cree son generalmente más machos que hembras más fuertes. Así que las cosas patriarcales todavía existen en antiguas civilizaciones interestelares como el imperio Kerry. Bueno, puedo entender. Me he encontrado con tal cosa. Este no es un lugar para hablar. ¿Estás interesado en tomar una copa conmigo? Carter invitó. Es un gran honor. Como el futuro traidor cree, Marbella era originalmente una persona curiosa y alegre, no tan fría y silenciosa como el guerrero Kerry promedio, que mató brutalmente. Si fuera un Kerry barrior ordinario, las calles de la ciudad estarían sangrientas en este momento. Frente a una guerrera como Carter a quien admiraba, Marbella, naturalmente, no se negó. Salud. Después de más de 10 minutos, los dos aparecieron en un bar local, sostuvieron un gran vaso de tequila y se tocaron ligeramente, y luego cada uno comenzó a beber salvajemente. No hay mucho más en Nuevo México, pero hay tantos bares. Es solo que este bar obviamente fue vaciado por la CIA antes de que llegaran Carter y Marbella, por lo que solo había dos de ellos, excepto el camarero. Pero en este momento el camarero ya estaba asustado por estas dos mujeres duras. Debido a que el tequila es un alcohol de alta graduación con más de 40 grados, la gente normal generalmente lo bebe en una taza pequeña como una taza de bala, acompañado de sal y limón. Pero las dos mujeres frente a ellos usaron directamente las jarras de cerveza, bebiendo tequila como cerveza. Al principio, el camarero tenía mucho miedo de que las dos mujeres murieran de intoxicación alcohólica en su taberna. Pero pronto descubrió que las cosas habían excedido su imaginación. Estas dos mujeres ya han bebido varias botellas de tequila, sin mencionar la intoxicación por alcohol, no hay signos de embriaguez en absoluto, y ni siquiera se sonrojan ni jadean, como si lo que bebieron antes no fuera un vino fuerte, sino agua pura. Por esta razón, el camarero incluso recogió la botella vacía que los dos habían terminado de beber, y probó el vino restante dentro. Era el vino, M.L., estas dos mujeres no son humanas en absoluto, ¿verdad? El camarero miró a los dos de Carter y no pudo evitar volverse un poco raro. Lo que no sabe es que, hasta cierto punto, los dos se han separado de la categoría de seres humanos. Ya sea la poción de supersoldado o la poción de fortalecimiento utilizada por el Cree Elite Warrior desde la infancia, todos pueden aumentar el metabolismo del cuerpo. Así que es difícil para ellos emborracharse. El Dr. Erskine había hablado de esto con el equipo estadounidense en ese entonces. Sin embargo, a Carter y Maroy no les importaba la mirada del camarero. Aunque acababan de conocerse y no eran de la misma especie, después de los intercambios iniciales, descubrieron que tenían demasiados temas comunes de los que hablar. El llamado se llevó bien, casi así. Magüeya, no deberías ser de la Tierra, ¿verdad? Después de beber durante tres rondas, Carter jugó con una moneda estrella y cambió el tema al tema principal, ¿es esta moneda estrella la moneda de tu planeta? Esta es la moneda estrella que fue traída del dueño del puesto de frutas. A diferencia del dueño del puesto de frutas, Carter, como profesional, sintió que esta moneda era inusual tan pronto como la obtuvo. Muy ligero, pero muy fuerte, no como vibranio tal vez, pero más fuerte que cualquier otro metal que haya visto en la Tierra. No, esta no es nuestra moneda oficial. El Imperio cree no ha utilizado esta moneda original durante mucho tiempo. Todos ellos utilizan créditos oficiales. Esta es la moneda universal de la galaxia. Solo traemos algunos como moneda cuando salimos a trabajar. Como repuesto, es conveniente usarlo en algunas civilizaciones atrasadas, pero debido a que nuestras reservas logísticas siempre han sido suficientes, por lo que no hay muchos casos en los que se use, si te gusta, puedo darte un poco más. Marbella reveló con indiferencia alguna información en el universo. Sigue siendo la misma oración, al Marbella actual no le importa que la gente de este planeta conozca su identidad en absoluto, y no cree que las personas en este mundo puedan representar una amenaza para él, incluso la mujer poderosa frente a él es la misma. Después de todo, la lucha nunca depende solo de la fuerza del cuerpo. En muchos casos, el equipo es lo más importante. Y en este sentido, Marbella tiene mucha confianza en la tecnología del Imperio cree. Oh, eso suena muy interesante, ¿puedes decirme algo sobre el universo? Después de escuchar lo que dijo Magüella, Carter se sorprendió por dentro, pero preguntó con calma en la superficie. Jeje, bebé, sé que deberías ser miembro de la organización oficial de este planeta, pero escucha mi consejo, para un planeta como el tuyo, que ni siquiera es una civilización de primer nivel, sabes demasiado sobre la situación en el universo no es algo bueno, de hecho, no tienes que preocuparte demasiado, tu planeta está ubicado en el área más remota de las fronteras de nuestro Imperio, no es fácil para otras civilizaciones llegar aquí, y en nuestros registros oficiales, este es solo un planeta salvaje, por tu bien, no informaré tu progreso. Marbella dijo cariñosamente, sosteniendo el hombro de Carter con una sonrisa. Después de algunas comunicaciones, descubrió que la mujer frente a ella era demasiado adecuada para ella. Para ella, a Marbella no le importaba ocultar la situación en la Tierra. De todos modos, para el Imperio, un planeta como la Tierra, que ni siquiera tiene una civilización de primer nivel y es extremadamente escaso en recursos, realmente no es muy útil. ¿Tu Imperio es muy poderoso? Carter preguntó. Por supuesto, somos los más poderosos de toda la galaxia, al menos un tercio de toda la galaxia es el territorio de nuestro Imperio Kerry. Marbella dijo con mucho orgullo. ¿Un tercio de la Vía Láctea? Frente a la respuesta de Marbella, el rostro de Carter permaneció sin cambios, pero su corazón ya había desatado una tormenta. Aunque siempre ha sido el tipo de persona con opiniones fuertes, la situación actual puede involucrar el futuro de la civilización terrestre, que está completamente más allá de su comprensión. Este asunto debe ser reportado a Josie. La cara de Josie apareció inmediatamente en la mente de Carter. Resultó ser ella. Josie ojeó la información enviada por Peggy Carter, y cuando vio el nombre de Marbella, lo entendió al instante. La primera generación de Capitana Marvel en los cómics, la guía de Capitana Marvel en la película Carol Danvers. Sin embargo, mirando los detalles de la comunicación de Carter con la otra parte en la inteligencia, Josie supo al instante que la otra parte no debería tener ningún enredo con los Scrooge, y estaba lejos del momento de traicionar a los Star Troopers. Después de todo, la otra parte protegió al grupo de refugiados Scrooge que vinieron a la Tierra y se convirtió en el anfitrión del proyecto Pegasus invisiblemente en la Tierra. Eso fue en la década de 1980, y hay al menos 30 o 40 años antes de ahora. Y mirando la situación de la otra parte, ni siquiera saben cuán complicada es la situación en la Tierra. Jefe, ni siquiera conoce a los extraterrestres, ¿verdad? Opelia, quien entregó los documentos, miró la expresión de Josie y preguntó con una expresión extraña. Para su jefe, solo puede decir que tiene demasiados secretos, y mirando la expresión de Josie, parece que no está sorprendida en absoluto por la aparición de un alienígena así, o incluso la poderosa civilización detrás de él. ¿Qué tienen de extraño los extraterrestres? Tarde o temprano, incluso veremos a Shenmue. Josie dijo con indiferencia. Al escuchar las palabras de Josie, los ojos de Ofelia se abrieron involuntariamente, Dios. Podría ser, no pongas esa expresión, lo que la Hidra cree no es digna de ser llamada Dios, para decirlo sin rodeos, puede que no lo creas, lo que la Hidra cree es en realidad justo lo que este marbilla pertenece. Un producto biotecnológico producido por el imperio cree, MMM, el tipo de fracaso. Al ver la expresión distorsionada en el rostro de Opelia, a Josie no le importó provocarla de nuevo. Y después de escuchar las palabras de Josie, Opelia estaba de mal humor. Aunque la lealtad de Ofelia a la antigua Hidra no es muy alta, también tiene dudas sobre el Dios en el que cree Hidra. Pero escuchar a Josie decir que el Dios en el que cree Hidra es sólo un arma biológica hecha por los cree, esto todavía causó una gran conmoción en su mente. Al ver que la expresión de Josie no parecía ser falsa, Opelia inmediatamente lo creyó. Después de todo, después de convertirse en subordinada de Josie, Josie aún no le había mentido y no había necesidad de que Josie le mintiera en este asunto. Realmente no sé cómo se sentirán esos viejos en el consejo cuando escuchen las noticias, bueno, hay una alta probabilidad de que no lo crean. Entonces, ¿qué debemos hacer con esta Maywill? Ofelia no pudo evitar preguntar. ¿Lidiar con eso? No hay necesidad de lidiar con eso. Parece que a la otra parte le gusta mucho Carter, así que deja que Carter la trate bien. Esta también es una misión política y todos los gastos se pagarán a la cuenta pública. Josie deslizó un bolígrafo y abrió un lote. La nota fue entregada a Opelia. HMM, simplemente no sé por qué, pero cuando miro las fotos de Carter y Maywill en la información, siempre me siento un poco femenina. Si se ar, podría ser que el rival amoroso del Capitán América eres tú. Marbella. Jefe, eres tan amable con Carter. Ofelia dijo con envidia cuando escuchó la orden de Josie. Preguntándole a Carter que entretenga al alienígena, ¿cuál es la diferencia entre eso y unas vacaciones financiadas por el gobierno? ¿Y ella? Una persona tiene que manejar los asuntos de varias organizaciones, agotada, envidiosa y celosa. Jeje, ¿qué tal si te dejo comercial con Carter? Josie preguntó con una sonrisa. Uh, no es necesario, me gusta trabajar, y 007 es mi bendición. Al ver esto, Ofelia inmediatamente dijo con la moral alta. Está bien, ayudemos-te. Josie puso los ojos en blanco, luego aboceteó a la otra parte y dijo enojado. Opelia se rió y salió de la oficina de Josie. La llamada queja era solo una broma. Fue precisamente porque Josie confiaba en ella que entregó muchos asuntos de varias organizaciones a Carter. Carter estaba feliz, pero Josie aún no estaba feliz. Ofelia es muy clara al respecto. Además, ya había usado la nueva droga de supersoldado segura y sin efectos secundarios desarrollada por el Instituto de Investigación Secreta de Josie, y no tuvo que arriesgar su vida para luchar por la tasa de éxito como lo hizo Carter. Así que un poco más de carga de trabajo no tendrá mucho impacto en ella y Ben. Después de que Opelia se fue, Josie estaba a punto de salir del trabajo. Aunque eran solo las 3 de la tarde, ¿quién se atrevería a decir que el gran jefe se saltó el trabajo? Es solo que antes de salir, alguien lo había contactado a través del sistema con un pensamiento. Así que Josie cerró la puerta de la oficina y regresó a la silla de su oficina. Encienda la comunicación y Kailin del mundo legendario de fantasmas y fantasmas aparece en el lado opuesto. Señor Khan, encontré la tumba del emperador dragón. Kailin, que parecía un poco polvoriento en uniforme militar, dijo emocionado. Oh, actuaste más rápido de lo que pensaba, así que encontraste el ojo de Shangri-La? Josie dijo con ojos brillantes. En este momento, solo había pasado medio año desde que las dos partes abrieron el comercio de aviones. El mundo de Josie había llegado a finales de 1947 y la línea de tiempo del fantasma El mundo legendario también había llegado a la segunda mitad de 1927. En opinión de Josie, Kailin, una mujer en ese momento, no podría completar el gol reservado tan rápidamente, incluso con el apoyo de él proporcionando varios suministros militares. Pero resultó ser más suave de lo que imaginaba. Kailin, una niña, tal vez porque es la hermana mayor de la familia, es mucho más madura de lo que Josie pensaba en términos de medios. Los antiguos ministerios del padre de Kailin habían sido exprimidos por el resto de las facciones de señores de la guerra y los que estaban en el poder debido a la situación en ese momento, y la vida en realidad no era buena. Entonces, cuando Kailin llamó en nombre de su hermano menor y los atrajo con fondos militares, fue fácil reunir a un grupo de viejas tropas. Luego, confiado en la venta de carne enlatada para intercambiar una gran cantidad de alimentos, se reclutó una gran cantidad de nuevos reclutas, y el ejército en manos de Kailin superó los 50,000 de una sola vez, porque había tanta carne de dinosaurio enlatada en manos de Josie. Se vende localmente, por lo que es el mayor recurso invertido en Kailin, y mucho menos 50,000, incluso si son 500,000, se puede apoyar durante varios meses. Luego, confiado en las tres pociones de super soldado de Josie, además de ella, también cultivó dos compinches familiares. A través de una serie de coerción y tentación, rápidamente comprendió el poder militar real cuando se completó el entrenamiento inicial de reclutas. Y aprovechando la confrontación entre los dos regímenes de Jin Lin y Jian Chen a principios de año, en nombre de refugiarse en el gobierno de Jian Chen, aprovechando la oportunidad de los señores de la guerra Basu Yansen y Liu Xian de enviar tropas a Jian Chen, y antes de que los dos reaccionaran, confiando en el poderoso poder de combate de los super soldados y el super poder de fuego de las armas estadounidenses en la segunda guerra mundial ocuparon rápidamente Basu. Luego se puso en contacto con Zan de la familia Fen, y antes de que Northwest Fen pudiera reaccionar, atacó desde ambos lados y tomó el control del área de San Quín. En menos de un año, desde cero, se convirtió directamente en el rey del noroeste Kai Clan, sorprendió a todas las fuerzas del imperio Han en ese mundo. Especialmente los dos gobiernos interinos de Xin Li y Jian Chen, que acababan de obtener una cierta victoria en la expedición del norte y comenzaron a luchar por el poder y las ganancias complacientemente, se quedaron estupefactos directamente. Después de todo, el clan Kai de Yunnan, Shu Yishan Xi, y el clan Zhang que controlaba Zifen, estos dos combinados son mucho más fuertes que ellos. Especialmente la potencia de fuego militar de la facción Kai, los grupos de observadores militares de Gran Bretaña, Francia y otros países se sintieron asustados cuando lo vieron, y mucho menos los señores de la guerra de todo el país que todavía usaban mandas viejas en el imperio Han en ese momento. Pero después de volverse poderosa, para sorpresa de todas las partes en el imperio Han, la facción Kai no continuó expandiéndose debido a esto, sino que adoptó una postura defensiva de manera integral, y luego comenzó a construir infraestructura en las áreas ocupadas, y comenzó a buscar la tumba del emperador dragón de Shangri-La y el ojo de Shangri-La. Sí, hace medio mes, mi gente robó el ojo de Shangri-La del museo de Shangri-La, y ahora la tumba está esperando ser abierta. Kai-Lin asintió. El museo de Shangri-La mencionado aquí no es el de las generaciones posteriores, sino el antiguo museo de Shangri-La construido en 1934. En la película, se dice que el ojo de Shangri-La fue robado del imperio Han en 1940, pero en realidad fue robado por el caos cuando el ejército británico se retiró de la concesión de Shangri-La. Antes de eso, había estado escondido en el museo Old Magic City. Después de que Kai-Lin se enteró de su paradero, envió a un supersoldado para robarlo. ¿Cómo va la excavación en ese cementerio? Josie preguntó. Justo ahora, mis subordinados han descubierto la tumba principal, y ahora estoy a punto de bajar, pero creo que en un momento tan crítico, debería estar involucrado, señor Khan. Kai-Lin explicó. La comunicación del comerciante de aviones es en realidad invisible para otros, excepto para el propio comerciante. La razón por la que Josie elige estar sola con cuidado cada vez es principalmente porque no quiere ser considerada como una psicópata que habla al aire. Además, aunque otros no pueden ver a su socio comercial, no significa que otros no puedan escuchar lo que dijo al hablar con el socio comercial. Pero mientras no hables, otros no pueden verlo. Entonces, con la comunicación encendida, Kai-Lin puede transmitir en vivo a Josie sin ser notado. Al escuchar las palabras de Kai-Lin, Josie también se interesó. También quería ver si el emperador dragón realmente se veía igual que el emperador Kung Fu en su vida anterior. Además, la resurrección del emperador dragón también tiene un gran significado para determinar si Josie puede obtener la fuente de la vida eterna. Algunas personas pueden pensar que la fuente de la vida eterna es muy simple, siempre y cuando encuentres donde está Shangri-Li la agarres. Es solo que muchas personas han pasado por alto a una de las figuras clave, que es Ciyuan. En la película, el sentido de existencia de Ciyuan no es fuerte, completamente eclipsado por la familia del protagonista O'Connor. Pero después de un cuidadoso escrutinio, descubrirás que Ciyuan es en realidad el gran jefe escondido detrás de escena. Al poder maldecir al emperador dragón y sus millones de tropas y enterrar toda la ciudad imperial con su propio poder, su poder mágico es más fuerte que el de Imerton. Después de que el emperador dragón resucitó, usó magia para resucitar a millones de muertos vivientes bajo la gran muralla para luchar contra el ejército de guerreros de terracota del emperador dragón. Shangri-La con este tipo de protección de existencia, sin mencionar a Ciylin, que solo es apoyado por Josie, incluso si Josie personalmente trae todo el poder de este mundo para subir, me temo que no sabrá cómo murió al final. Solo lo extraordinario puede luchar contra lo extraordinario, por lo tanto, es imperativo revivir al emperador dragón. Siempre y cuando el emperador dragón no arruine toda la fuente de la vida eterna como en la película. Además, la resurrección del emperador dragón también es muy importante La ambición de esta mujer no es pequeña, pero al mismo tiempo, también es muy consciente de sus habilidades. Tal vez confiando en la ayuda proporcionada por Josie y algunos trucos, ha sentado una base considerable en un corto periodo de tiempo. Pero si realmente quiere gobernar todo el imperio Han, o incluso conquistar el mundo entero, puede ser difícil para ella y dos o tres supersoldados hacerlo. Después de todo, la era en la que vive no es la era medieval como Game of Thrones, sino la era moderna cuando la tendencia nacional de pensamiento ha despertado. Incluso si algún día pudiera gobernar el mundo, probablemente tendría que estar ocupada reprimiendo rebeliones todo el día. Ella no quiere vivir así. Pero sería bueno tener a alguien lo suficientemente fuerte como para hacer estas cosas en lugar de ella. Y Dragón emperor es obviamente la persona más adecuada. Especialmente después de ser dueño del comerciante de aviones, los hombres comunes en este mundo están completamente fuera de su vista. El emperador dragón tiene el poder de extraordinario, y ella tiene el comerciante de aviones mágicos. En su opinión, los dos lagos son la combinación más perfecta. Josie sabía sobre los pensamientos de Kailin, pero se negó a comentar. Después de todo, los individuos tienen sus propias opciones, y es imposible para Josie revertirlas por la fuerza. De todos modos, para él, siempre y cuando pueda obtener lo que quiere al final. Pronto, las dos partes dejaron de hablar, Kailin salió de la habitación y comenzó a reunir gente para prepararse para la tumba. La verdadera tumba del emperador dragón es mucho más magnífica que la de la película. Todo el proceso de bajar a la tumba tomó más de media hora para llegar a la tumba principal, y Josie vio a muchas personas que murieron en varias trampas en el camino. Hay cadáveres frescos, aparentemente pertenecientes a Kailin, y también hay esqueletos momificados que han estado muertos durante muchos años. Deberían haber intentado robar la tumba antes. Finalmente, en la parte más profunda del mausoleo, Josie vio el carruaje que llevaba el ataúd de bronce en la película. Justo cuando Kailin sacó el ojo de Shangri y caminó hacia el carruaje de bronce, una figura emergió de las sombras, evitando la vista de los guardias circundantes, y tocó detrás de Kailin. Jeje, te he estado esperando durante mucho tiempo. Justo cuando el oponente estaba a punto de hacer una apuñalada final, Kailin de repente se dio la vuelta y dijo con una dulce sonrisa hacia la esquina donde estaba el oponente. Al ver esto, el acechador no pudo evitar sorprenderse e inmediatamente quiso retirarse, pero detrás de ella, ya había dos figuras bloqueando su camino, eran los dos supersoldados bajo el mando de Kailin. Resultó que Kailin ya había descubierto la existencia de la otra parte, pero el terreno en el palacio subterráneo y el mausoleo imperial era complicado, y la habilidad al acecho de la otra parte también era muy fuerte. Una vez que el enemigo estaba aturdido, podría no ser fácil mantener a la otra parte en este entorno complicado. Entonces, hasta ahora, cuando la otra parte entró en la tumba final con una sola entrada y salida, Kailin se activó oficialmente y dejó que sus dos compinches supersoldados bloquearan el camino de la otra parte. Si adivinó correctamente, este acechador debería ser el clan guardián que Josie mencionó. Después de que se descubrieron los acechadores, también sabían que no podían evitar que Kailin y los demás se llevaran el ataúd del emperador Dragonoy, incluso si querían escapar. Pero aparentemente subestimó el poder del supersoldado. Los dos supersoldados de Kailin son dejados atrás por su padre, que ha custodiado a los ancianos de la familia Kai durante más de 10 años. El acechador no tiene poder para defenderse. En menos de 10 movimientos, el acechador fue sometido. Quítese la máscara de la otra parte y debajo de la máscara hay un hoyuelo joven y encantador. Tsk 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 si no me equivoco, tu nombre debería ser Guolin, ¿verdad? La hija de Guolin, el general criminal de la gran dinastía Qin, y Ziyuan, la chica demonio que causó el caos en la gran dinastía Qin. Kailin preguntó con una sonrisa, acariciando la cara de Guolin. Va, eres la bruja y toda tu familia es una bruja. Guolin escupió enojada cuando escuchó a Kailin insultar a su madre. Pero Kailin lo evitó fácilmente. Jeje, la boquita es bastante terca. Después de revivir al emperador dragón, te daré a él. Creo que estará muy feliz. Vamos, abre esta estatua para mí, ten cuidado, hay un guerrero de terracota adentro, no dejes que la rompa. Kailin se dio la vuelta y, en lugar de mirar a Guolin, ordenó a los soldados guardianes que fueran aplasta la estatua de bronce de la origa en el carruaje de bronce. Esta orden confundió a todos a su alrededor, incluido Guolin. No cambies, ve a romper una estatua de bronce. Pero después de que la estatua de bronce se rompió y un guerrero de terracota de forma extraña apareció frente a todos, Burlin de repente se dio cuenta. El cadáver en el ataúd es falso, y este guerrero de terracota es el verdadero emperador dragón. Antes de que el imperio colapsara, los sucesores del Gran King ocultaron todo para evitar la destrucción de los guerreros de terracota transformados por el emperador dragón. Debido a que todo esto es secreto, incluso el clan guardián encabezado por Fiyuan solo conoce la ubicación aproximada de la tumba del emperador dragón y no conoce la situación específica en el interior. Kailin no habría sabido esto si Hoshien no hubiera sido una tramposa. La razón para derivar el caparazón falso del emperador dragón también es no desperdiciar la pequeña cantidad de agua de manantial en el ojo de Shangri-La. En la película, la primavera de la vida eterna fue rociada sobre el cuerpo del emperador dragón por error, pero debido a una capa de bronce, la pérdida fue muy grande. Por lo tanto, la situación del emperador dragón recién resucitado también es muy imperfecta. Después de que aparecieron los guerreros de terracota transformados por el emperador dragón, Kailin sacó una botella de sangre y la vertió hacia el ojo de Shangri-La en su mano. La sangre en el frasco pertenecía a Peggy Carter. En la película, Evelyn traduce la inscripción en el ojo de Shangri-La. Se requiere la sangre de una persona con un corazón puro para abrir el ojo de Shangri-La. Al final, se usó la sangre de Evelyn. Pero a Josie le parece ridículo. De todos modos, mirando la trilogía de la monia, no importa si los actores cambian o no, Evelyn no puede ver nada puro excepto su cerebro. Y si se dice que atreverse a sacrificarse por el amante es puro de corazón, entonces Josie cree que Carter puede vencer a Evelyn cientos de cuadras. No es casualidad, ya que la sangre goteó sobre el ojo de Shangri-La, el sello se deshizo instantáneamente, y la luz del parto inductor comenzó a florecer, y luego se abrió como una flor de loto, revelando la muy pequeña cantidad de agua de manantial eterna en el interior. Kailin vertió agua de manantial sobre los guerreros de Terracota sin dudarlo. Con la infiltración de agua de manantial, el cuerpo de los guerreros de Terracota del emperador Dragón se movió. Bienvenido su majestad de nuevo. Al ver esto, Kailin sonrió con satisfacción y se inclinó levemente. Felicitaciones, su majestad. Los soldados de Kailin también se inclinaron y gritaron al unísono. ¿Arrodillarse? Hagamos problemas, Daquín no se arrodilló. Arrodillarse y arrodillarse son dos conceptos completamente diferentes. El oburuse que les gusta esta novela por lo tanto he subido el resto de esta novela a Patreon donde hay más capítulos así como muchas más novelas. Hazte mecenas y apoya este canal. Espero les guste nuestro contenido. Final del capítulo 175. Tú lo 175.